Bueno, otro día. Esta semana ha sido una semana con dos eventos que han centrado casi toda la información relacionada con la guerra. Luego voy a preguntar a Juan Luis y a Lucas. Juan Luis se incorporará ligeramente, posteriormente. Perdón, perdón porque no me encuentro muy bien. Si me veis toser o prácticamente abandonar el directo unos segundos, dejaré la cámara de alguna forma para que vaya hablando el Lucas. Pero me encuentro bastante resfriado. Dicho eso, voy a explicaros cuál es el menú de hoy, cuáles son los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar, cómo no, porque quiero escuchar la opinión de Juan Luis Churier y de Lucas Martín del tema que ha centrado la semana en relación al conflicto en Ucrania. El cómo ha abatido un caza ruso. Se habla que son dos cazas. Un dron MQ-9 Reaper. Para aquellos que lo desconozcáis, un MQ-9 Reaper no es un dron de J.I. de Aliexpress, es un dron de 20 metros. Es como una avioneta. Tiene el tamaño de una avioneta. Cuesta 32 millones de dólares. Es una auténtica barbaridad. Tiene muchísimo armamento y sensores. Vamos a hablar y os vamos a mostrar el vídeo para que ellos... Entiendo que la mayor parte de vosotros lo habréis visto, pero para que todos estemos en la misma situación, lo voy a mostrar de nuevo. Tanto la simulación de lo que se dijo que creían que había ocurrido, como el vídeo real luego filtrado, aunque editado, y esto es importante, editado, es decir, han cortado partes, el vídeo que ha publicado o que ha enviado a los medios el ejército estadounidense. Vamos a hablar también de la situación en Bajmut. Hay muchísimos rumores. Se habla primero de un contraataque, un posible contraataque inminente ucraniano. Bueno, eso está por ver. Se habla también de que Rusia va avanzando poco a poco, muy poco a poco, pero con tanta lentitud que si esto no se acelera, corre riesgo de no poder conquistar la ciudad. Me voy a preguntar de este tema que está centrando prácticamente el último mes y medio a Juan Luis y a Lucas también. Vamos a hablar del tema del Tribunal de la Haya, de cómo se ha emitido la orden contra el presidente de la Federación Rusa. Vamos a ver si eso tiene algún viso de acabar prosperando o no. Vamos a hablar, vamos a hablar además de la decisión por parte de Polonia y Eslovaquia de enviar cazas MiG-29 soviéticos a Ucrania. Si eso es romper una línea o no. Estamos hablando, evidentemente, que no están enviando F-16, ya no digamos F-35, pero son aviones de guerra. Son aviones de guerra. Estados Unidos, bueno, se ha quedado y ha emitido comunicados prácticamente poniéndose al margen de esta decisión. Vamos a ver y voy a preguntar a Lucas y a Juan Luis cómo de relevante puede ser esto. Vamos a hablar del tema de las minas antipersonas. Y aparte de todo ello, vamos a hablar de dos, tres, cuatro temas más pequeños que narraremos al final del mismo. Y que creo que pueden ser muy interesantes. Me gustaría también tocar el tema, porque lo hablamos ayer con Don Juan de Austria. Sabéis que Don Juan es carrista del Leopard 2. Ha sido carrista del Leopard 2 del ejército austriaco muchos años. Ayer tuvimos un programa que creo que fue interesantísimo con él. Él valoró la capacidad de los tanques rusos, la capacidad de los tanques ucranianos. Y sobre todo, lo que es muy interesante es la capacidad de producción de ambos bloques. Del bloque europeo, no hablo de Estados Unidos, pero del bloque Unión Europea, o más que Unión Europea, Europa, contando con Ucrania, frente al bloque simplemente formado por Rusia. ¿Cuál es la capacidad de producción de ambos? Y evidentemente, como siempre os recuerdo y me gustaría señalar, podéis plantear las cuestiones que estimáis oportunas que Juan Luis y Lucas, yo creo que no van a tener ningún problema en responderos. Eso lo haremos en la segunda parte del programa. Hoy creo que estamos, corréjeme si me equivoco, Lucas, lo hemos comentado fuera antena, pero creo que estamos peleando ahí con el Madrid y el Barcelona. O algo así. Hoy peleamos con el clásico, un poco descafeinado con toda la movida que hay. Creo que tendrías que hacer algún programa de los tuyos al respecto. Estoy preparando uno. Estoy preparando uno porque lo del Barcelona, es que no me quiero meter en temas de fútbol, especialmente sin tener un experto adelante, y además sabéis que yo hace años que he dejado de ser futbolero, pero me parece totalmente escandaloso. Y aquí tengo dos sentimientos. Uno es, en un país normal, el Barcelona estaría en segunda división. Y dos, ¿cuántos equipos han hecho lo mismo en la primera? Porque prácticamente ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid han criticado al Barcelona de forma verdaderamente relevante. No lo han hecho y me parece muy poco normal, porque lo ocurrido es gravísimo. Yo sea como sea, Jordi, lo que pienso en el tema este es que va a hacer un daño brutal a la reputación de la Liga Española y va a tener consecuencias. Globalmente a lo cual es toda la Liga, ¿sabes? Ese es mi... Hombre, es que al final, si tú acabas, se acaba demostrando que tú estás pagando a un dirigente arbitral por asesorías, que eso apesta, apesta. Además estás pagando unas cantidades de dinero que son increíbles y eso no acaba en algo muy grave, porque todos sabemos lo que, en el fondo, lo que había en juego detrás, pues ya me diréis. Pero en cualquiera de los casos, como no es nuestro negociado, traeremos un experto para hablar de ello. Pero yo ya estoy haciendo las gestiones, porque no es tan fácil, ya os lo digo. No es tan fácil para mí las gestiones teniendo en cuenta... Perdón. Teniendo en cuenta que hay que traer a alguien que de verdad sepa de lo que va el tema y no hay tanta gente que pueda hablar de este tema. Pero bueno, ya estoy intentando encontrarlo. Y dispuesto a hablar, Jordi. Ni que pueda ni que esté dispuesto a hablar. Ni que esté dispuesto. Especialmente la gente que de verdad sabe de ello, no va a querer. Pero bueno, chicos, como digo siempre, podéis ir planteándole vuestras preguntas para los que no seáis futboleros, como yo o como Lucas, que creo que tampoco lo es. Por cierto, menudo combate ayer entre Leon Edwards y Comarus One en el UFC. Eso sí me jodió de no haberlo visto. Eso sí me fastidia. O sea, pues no te voy a decir el resultado, pero el combate a mí me gustó mucho. Muy estratégico. Pero bueno. Llevo tiempo lesionado, sin entrenar. He salido ya de la lesión y vuelvo otra vez al saco. Y tengo ganas de volver. Además, ahora que parece que Usyk, o Alexander Usyk y Tyson Fury iban a pelear por el título de los pesados. En fin, creo que va a ser excelente. Pero bueno, vamos ya con el tema, chicos. Vamos a... Voy a mostrar el vídeo. Voy a hacer un resumen. Empezamos con el programa. Posteriormente se unirá Juan Luis. Bueno, lo dicho. Vamos a mostrar el tema de la simulación de lo ocurrido y el vídeo de lo ocurrido en el aire. Además de algo que nos había advertido Lucas durante semanas, si no meses, que iba a aumentar la tensión, especialmente en el espacio aéreo, para acabar aplicando la política del escalar para desescalar. Yo le voy a preguntar a Lucas y luego a Juan Luis si llega a tiempo para este tema o para el siguiente, si es esto lo que ha ocurrido o qué explicación hay para esto que vais a ver ahora. Que es el enfrentamiento entre un caza ruso, bueno, en verdad han sido dos, y un dron MQ-9 Reaper, un MQ-9 Reaper, que es un dron muy grande, muy valioso estadounidense. Vamos con ello. Perdonad, pero como lo tengo en mi canal, así no tengo por qué tener miedo a ningún strike. Voy a colocar el vídeo de mi canal. Vale. Bueno, aquí veis. Esta es la simulación. Vamos a verla. Es la simulación que ha realizado la cadena estadounidense CBS de lo que creía. Bueno, bueno, ahí... Yo no sé si... A ver, no sé si han gustado mucho. Lo vamos a ver de nuevo. Pero que haya pasado tirando el combustible y luego le toque justo con el ala para romperle la hélice... Bueno, vamos a verlo. Luego veremos el vídeo editado, porque han quitado algunos trozos. Pero vemos el vídeo real. Vamos a ver de nuevo la simulación. Perdonad, chicos. Vamos a verlo de nuevo, la simulación, porque me parece muy relevante. ...que había ocurrido. Y luego veremos lo que... Bueno, el mismo vídeo que ha sido filtrado. Mirad, 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 mirad. Mirad. Va soltando el combustible. Va soltando el combustible. Va soltando el combustible y le da, supuestamente, con la parte trasera lo justo para partir la hélice. Me parece bastante increíble. La verdad que esta explicación, lo del combustible, lo vamos a ver luego. Porque lo del combustible se ha comprobado. Le voy a preguntar a Lucas si se cree este movimiento. Porque es brutal el riesgo que han asumido. Además, han pasado 19 veces. 19 veces. Es una cosa increíble. Han dado 19 pasadas los dos aviones que estaban persiguiendo al... O estaban acosando al dron. Y bueno, ahora vamos a ver el movimiento real. Vamos a ver el vídeo real. Un segundo. Lo voy a colocar el vídeo real. Ah, me quedo. Claro, me tengo que saltar anuncios. ¿Cómo no van a saltar anuncios? ¿Cómo no van a saltar anuncios? Bueno, un segundo. A ver. Vamos a ver el vídeo real de lo que ha pasado. A ver. Aquí. A ver aquí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí lo vais a ver. Aquí lo vais a ver el vídeo. Mucho cuidado porque es un vídeo espectacular. Es un vídeo que muestra dos pasadas de uno de los cazas. Y es un vídeo que a mí me... Este te hiela la sangre, ¿no? Por la habilidad de los pilotos y porque hayan tenido las... Vamos. El valor de hacer lo que han hecho. Ahí es verdaderamente increíble. Ahora lo veis. Mira, vais a verlo. Fijaos, fijaos. Fijaos en el movimiento que va a hacer. Fijaos en el movimiento que va a hacer. Buf, pasa. Ahora van a pasar de nuevo. Va a pasar de nuevo. ¿Veis la hélice? Ahí el... La hélice del... Del dron. Y ahora va a pasar de nuevo. No sé si es el avión u otro avión. Ahí han cortado. Hay un corte. Clarísimamente un corte en la edición. Y ahí, buf, pasa más cerca. Y se pierde la imagen. Se pierde la imagen. A mí me parece esto brutal, ¿no? La explicación de Estados Unidos es que esto es un... Creo que han dado el argumento de mal pilotaje. Mal pilotaje. ¿Veis la hélice además que está doblada? La hélice, esto nos lo comentaba... Nos lo comentaba David en el directo. Que la hélice estaba doblada. Pero son 19 pasadas así, supuestamente. Aquí solo se ven dos. Fijaos en una de las hélices. Ahora cuando... A ver, ahora pasa por la segunda vez. Pero ha sido 19 veces así. Y los pilotos han sido condecorados. Plas. Y se pierde. Se pierde la imagen. Se pierde la imagen debido a que, bueno, se ha encargado el dron. Lucas. ¿Qué explicación das a esto? Esto es una cuestión de un accidente de mal pilotaje de los pilotos que comentan los estadounidenses. ¿Es algo buscado? ¿Qué opinas de esto? En absoluto. Vamos a ver. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Y después vemos lo que es la maniobra en sí. O intentamos explicar un poco. La semana pasada, acuérdate, que comenté, que yo veía este momento quizás el más delicado a la hora de un posible intento de escalar. ¿Vale? Y con perdón, jolín. Si antes lo decimos, antes pasa algo que podría haber derivado en una escalada. ¿Vale? Para empezar, en el Mar Negro, permanentemente, hay lo que se llaman CAPs, que son patrullas aéreas de combate rusas patrullando su espacio aéreo. Permanentemente. Suele haber dos CAPs. Las rutas de esas CAPs se conocen perfectamente. En fin, todos los radars occidentales los tienen traqueados y las conocen. Del mismo modo que los radars rusos tienen perfectamente traqueados las rutas que están empleando los diversos drones y UAVs de Estados Unidos y de otros países que están sobrevolando la zona sobre aguas internacionales, en el espacio aéreo internacional, monitorizando todo lo que sucede ahí. Es decir, se conocen por dónde van unos y por dónde van otros. Esto no es una cosa casual. Es decir, esto no es un piloto que se le da de repente la pinza y me dice voy a echar abajo, mira, por aquí pasa un UAV americano, vamos a echarlo abajo. No. Esa patrulla ha salido expresamente para atacar al drone. Directamente a cazarlo. Cuando hacen su ruta, iban a interceptarlo. Con lo cual ya nos está diciendo que hay órdenes de hacer eso. Y quien hace eso ha medido las consecuencias y ha tenido en cuenta por qué utilizar eso. ¿Por qué ir a por un drone? A mí me gustaba emplear la palabra UAV. ¿Por qué ir a por un UAV? Porque en caso de derribarlo, como han hecho, no provoca ninguna baja. No provoca una pérdida humana. Es una pérdida material. ¿Eh? ¿Por qué se derriba de esa forma? Y no se emplea, parece mucho más fácil emplear un misil de corto alcance. Los que vemos que lleva el avión bajo el plano del ala, lo derribas sin hacer puñetas o con el cañón. Porque evidentemente, si lo derribas de esta forma, siempre puedes decir que ha sido un mal pilotaje, incluso del UAV, que ha sido accidente, aunque veamos que no. Pero no ha desempleado un medio agresivo como un arma. Es importante. Son detallitos que van sumando. Después, no es baladí el hecho de que han ido a por un UAV americano y no a por un UAV de OTAN. OTAN, evidentemente, está monitorizando sus fronteras y tiene unos UAVs que son los únicos medios de obtención que tienen exclusivos de OTAN, que son Global Hawk, que están basados en Italia y que hacen regularmente baterías por la zona, también para ver qué está pasando. Entonces, no es lo mismo atacar o derribar un dron OTAN, que el Global Hawk es más grande que el Reaper y más capacidad, no es lo mismo atacar un medio OTAN que atacar un medio de Estados Unidos. Con lo cual, ¿a dónde quiero ir a parar? Aquí esta maniobra está pensada de esta forma para intentar provocar una reacción de Estados Unidos, vamos a decir así, una sobreactuación, de tal forma que, al final, la culpa de la escalada siempre se la pueden achacar a Estados Unidos. No sé si he sido capaz de explicar el hilo conductor de lo que hemos escrito. Sí, sí, pero a ver, es que me generan diferentes dudas todo esto. La primera es la pregunta que han hecho muchas personas. ¿Por qué han tirado el combustible? ¿Por qué tiraban el combustible los cazas? Esto es un hecho, hemos visto el vídeo. Porque es una forma de intentar derribar el UAV, porque tened en cuenta que ese combustible sale a una velocidad brutal, más la velocidad que lleva el avión y el peso que tiene, y al golpear y entrar el motor de hélice que tiene el UAV, lo desestabiliza y puede hacer incluso hasta que se pare el motor y vaya al suelo. Si lo hacen de esa forma, es incluso mucho menos evidente que ha habido una colisión o que ha habido algún tipo de maniobra premeditada, aunque está grabado, como hemos visto. Pero la forma de intentar hacerlo es con combustible. De hecho, no es la primera vez que se hace algo así. Ha habido otros países en otro momento que se ha intentado hacer algo así. El hecho de tirar combustible es por eso. Yo al principio, la primera noticia que tuve cuando me dio información de esto, era, y así lo comenté en el espacio de Truffold, porque fue el mismo día, que el avión ha intentado hacerlo con el combustible efectivamente y al no poderlo le había golpeado con el radomo, es decir, con el morro del avión, había dado un pequeño golpe a las hélices, dañándolas y derribándole el UAV, con el riesgo que ello conlleva para el avión. Porque esta maniobra, evidentemente, bien sea con el morro, que no ha sido así, como hemos visto, o bien sea con uno de los elementos de la panza del avión, se la ha jugado, pero vamos, han estado a punto de irse los dos al suelo. Tampoco es una técnica novedosa. Esta técnica ya la desempleó la S1R Mundial para derribar las bombas V1 alemanas y algunas veces se ha utilizado. El golpear con la punta del ala a otro avión para desestabilizarlo no es la primera vez que se hace. ¿Tú crees la versión de que ha sido tocado? Porque aquí se han dado diferentes explicaciones. Se ha dicho que esa versión de la simulación que hemos visto al principio, que eso es falso, que no, en verdad, simplemente fue con el lanzamiento del combustible como hemos visto en el vídeo. ¿Tú crees que en verdad el caza ruso tocó al MQ-9 Reaper o fue simplemente con el combustible? No, no, lo toca evidentemente y la prueba está en que se ven dos de las palas del hélice, no una, sino dos dañadas. Eso es una un poco doblada en la punta y otra bastante más dañada. Es decir, lo toca seguro. Hay elementos en la panza del avión, lo que ya no sé es si lo toca deliberadamente o es un fallo de cálculo del piloto. Eso habría que verlo. Pero el avión debajo tiene elementos, ahí tened en cuenta que el caza está pensado también y se caza, como todos, ¿no? Pero tienen partes del avión pensadas para aguantar el impacto de la metralla de un misil antiaéreo. Es decir, que están muy reforzados. Hay zonas que son más débiles, pero hay otras partes del avión que están muy reforzadas. Es muy probable que haya golpeado con alguna de esas partes reforzadas y es lo que ha dado... Pero ha golpeado justo, si te das cuenta, ha golpeado justo el hélice, en dos de las palas. Y otra cuestión, porque mucha gente pregunta o me ha preguntado esta semana porque no creía en esta versión hasta que justamente ha aparecido el vídeo y creo que lo ha desmontado. Pero mucha gente afirmaba, oye, si quieren escalar para desescalar porque simplemente no lo disparan, lo destruyen en el aire y es incluso más espectacular y más fácil. Claro, por lo que te he comentado, porque todo es parte de un juego. Es decir, se trata de escalar para desescalar, pero intentar, evidentemente, que la responsabilidad de la escalada recaiga en la otra parte. Entonces, la maniobra ha sido, entre comillas, lo menos agresiva posible. Es decir, no empleo armas para que si la otra parte contraactúa y sobreactúa provocando esa escalada, es tu culpa, no la mía. No sé si me explico. Es decir, intentar creer que si hay una respuesta armada, en este caso, o violenta por parte de Estados Unidos, siempre me voy a decir, joder, has sido un accidente, he golpeado sin querer a tu UAV, no he empleado armas y tú me estás atacando. Pero claro, tú sabes perfectamente que este tipo de cosas, al final, puede haber una respuesta de otro tipo. No tiene por qué ser una respuesta obvia en el sentido de, tú me abates un dron, yo te abate otro dron. Puede ser una respuesta de otra forma. ¿Cómo crees que va a responder Estados Unidos a esto? ¿O si esto puede quedar sin respuesta? Mira, para empezar, fíjate que hablaron por teléfono el jefe de esta mayor de defensa norteamericano y Grasimov. ¿Vale? Hablaron por teléfono. ¡Guau! ¡Guau! Eso es a mucho nivel, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, evidentemente, estas cosas... La respuesta no puede ser obvia, como tú bien dices, ni tiene por qué ser inmediata. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando toda la historia, todo el follón que hubo en el Mediterráneo Oriental con el tema de las prospecciones de gas por parte de Turquía, que estaba Francia y participaba en la operación de Irini, la operación que hay en el Mediterráneo para la inmigración, hubo un incidente entre una frágata turca y una frágata francesa, en la cual una frágata francesa, perdón, la frágata turca, iluminó con el radar de tiro a la frágata francesa. Porque estaba entrando en una zona donde la turca no quería que entrara la frágata francesa. Eso realmente, eso es claramente un acto hostil. Que cuando te iluminan con un radar de tiro, lo siguiente es que te pegan el cebollazo. ¿Qué pasó? Pues en ese momento no pasó nada. Francia protestó, abandonó la operación de Irini, y a las tres semanas o cuatro, una de las posiciones turcas, creo que era en Libia, en Siria, pues fueron atacadas por aviones, se hacen que fueran aviones en Rafal, que nadie sabe de dónde venían, de dónde habían despegado, si pertenecían a algún país árabe y se cargaron a varios turcos en esa base aérea. Fíjate qué forma más sutil de responder al juego ese. Y ahí se quedó la cosa. ¿Cuál es tu apuesta de lo que crees que va a hacer Estados Unidos? Pues mira, mi apuesta a día de hoy es que, vamos a decir, lo que se dice, perdón por el anglicismo, kinéticamente no va a hacer nada, que no va a haber ninguna respuesta, porque Estados Unidos no va a dar ningún pie a una escalada. Aquí está el mensaje y la postura que hay, es que si se dice una escalada es porque Rusia da el paso y toca a un país OTAN. Esa premisa es fundamental y está grabada a fuego en todo el mundo. Nadie va a hacer nada que propone una escalada, pero no es descartable, pues que se suministra algún tipo de equipo de material a ucranianos para que lleguen a cabo algún tipo de acción o se coordine con ellos y se les prepara para alguna acción en respuesta a, ¿sabes? Estoy pensando en algún equipo de operaciones especiales que se le dé la información necesaria y el material adecuado pues para llevar a cabo algún tipo de acción, por ejemplo. Pero involucrar directamente a fuerzas estadounidenses para responder, lo dudo muchísimo. Bueno, es más, me juego que no. ¿Y qué explicación le das tú a que los aviones, perdón, los pilotos de los aviones rusos que abatieron este dron hayan sido condecorados? Hombre, eso es una forma de sacar pecho, es propaganda, eso es sobre todo, es un consumo interno. Han eliminado un medio de un país que usara enemigo, lo han derribado y es más que nada de consumo interno, pero también es una forma de lanzar un mensaje de cara afuera. Y aparte están asumiendo implícitamente que era algo deliberado y ordenado. ¿Todo esto puede hacer que la política o la estructura de los vuelos de los Reaper y del resto de grandes drones estadounidenses por el Mar Negro cambie o no va a cambiar nada? En absoluto. Es más, yo diría que igual se incrementa. ¿Se incrementa el número de drones volando por el Mar Negro? Sí. Rebajarse seguro que no. Es decir, no se va a renunciar porque además están volando en aguas internacionales. Por cierto, viene debido... Claro, es que la aplicación rusa ha sido muy buena. Ha sido algo así como... Se salió al paso de un... ¿Cómo lo habían denominado? De un vehículo aéreo que había cruzado el espacio aéreo delimitado por la Operación Militar Especial, que no hablaba del espacio aéreo ruso, ni mucho menos. No, no, ni mucho menos. Pero es que además ellos no han declarado ninguna zona de excursión aérea. No pueden hacerlo, no lo han hecho. Pero aparte es que no existe esa zona de excursión aérea. Y eran... Estaban volando sobre aguas internacionales. Mire, perdona. Ahora, si paras el vídeo se ve justo a la izquierda un puntito blanco que es la pareja del punto de ese avión que va detrás de él. Se ve el otro avión volando detrás. Se ve la pareja. O sea, va los durmos detrás de otro. Mira, ahí es el punto que... El cuadrado... Justo donde se ven las nubes, abajo ese puntito blanco que se ve... Si le das el... No te escucho, Jordi. Jordi. No se te escucha. Decía que he hecho un círculo rojo donde creo que se ve, ¿no? No, no, no. Justo al otro lado. Al otro lado del cuadrado azul. A ver, a ver si es... Un punto blanco, no se ve ahí. A ver, un segundo. Porque es evidente que había... Vamos, todo el mundo lo ha reconocido. Había dos aviones. Vamos a ver el... ¿Más a la izquierda? Sí. ¿Izquierda? ¿Izquierda? Ahí, justo arriba. Ese punto blanco se ve arriba. Eso. Este. Este es... Si le das al play, se ve como se va moviendo volando. Ese es el avión. Vale, vamos a... Vamos a dar... Sí, sí, sí. Sí, está claro. Y luego pasará el otro. Pero entiendo que la segunda pasada es el del otro avión. Claro, son dos pasadas. Sí. Una de cada uno. Bueno, hicieron 19, de hecho. Hicieron 19 pasadas. Bueno, bastante impresionante. Yo creo que se lo han jugado. Bueno, vamos a engarzar con el siguiente tema. Pero, claro, para hacerlo, me gustaría preguntarte algo que mucha gente también se ha planteado. Y es lo siguiente... Ahí vemos, por cierto, las hélices, ¿eh? Sí. Se nota que la hélice está totalmente doblada. Hay gente que dice que es por el combustible. El lanzamiento a presión del combustible. Yo no sé cómo... No, le ha tocado seguro. Bueno. Vamos con la otra explicación. Te voy a preguntar. Y vamos a meter el segundo tema. ¿Es posible que la entrega por parte de Polonia de aviones MiG-29 y también de Eslovaquia a Ucrania se haya acelerado por este evento o no? Yo creo que no. Que esa decisión estaba ya tomada de antemano. De hecho, creo que el anuncio de la entrega de aviones polacos es anterior al tema del dron. Y después se unieron los eslovacos. Los eslovacos. Estas decisiones no se toman a ligera ni de un día para otro. No es... Y más algo tan... Digamos, tan grueso. O entregar aviones de combate. Hay que decir también que no está claro... Bueno, hay quien dice que eran... De hecho, Polonia es el que dijo que iba a entregar 6 o 4 y eslovaquia 19. Después dicen que no, que eso en total son 33. Yo el número no lo tengo claro. Pero tampoco me... Es algo que me quite el sueño. Esta entrega, si bien es importante, porque evidentemente ayuda... ¿Qué explicación, perdona, le das a que hayan decidido entregar aviones MiG-29? Es lo que te voy a decir. Vamos a ver, evidentemente son una ayuda, ayudan a responder pérdidas, porque Ucrania ha perdido aviones, ha ido perdiendo más, pero que nadie piense que esto va a ser un revulsivo ni que va a ser un elemento que va a cambiar el signo de la guerra. Claro, es que yo he visto análisis que parece que estaban enviando F-35, que esto iba a cambiar el curso de la guerra. A ver, explícanos un poquito qué es lo que puede afectar de forma realista el envío de estos MiG-29 soviéticos. Mira, bajo mi punto de vista, como he dicho, van a ser una ayuda, está claro, es mejor tenerlos que no tenerlos, hasta ahí llegamos todos. Pero ni por el tipo de avión, ni por el tipo de munición que puede emplear por ahora, que sepamos, ni por la cantidad, va a ser algo rompedor. Va a servir para reponer pérdidas, variaría mucho, o digamos, la cosa cambiaría si fueran capaces de integrar en esos aviones armamento occidental. Que está por ver, si la famosa YEDAM, las bombas guiadas estas del alcance, misiles Harpoon, por ejemplo, ¿vale? El misil aire-aire Anram 120. Si fueran capaces de integrar todo eso, la cosa cambiaría mucho, evidentemente. Pero es que es más, es que creo que de esos aviones, no todos están modernizados. Que algunos son, además, de versión antigua. Hay otros que sí están modernizados y están más avanzados, pero parte de ellos no. Independientemente de eso, ¿qué pueden significar estos aviones? Yo entiendo que intentarán reservarlos o utilizarlos para ayudar o apoyar esa supuesta posible ofensiva que se va a llevar a cabo en su momento. Para intentar abrir, en principio, pasillos en las defensas aéreas rusas e intentar atacar con esos aviones los objetivos en profundidad del sistema de mando y control ruso y del apoyo logístico ruso. O sea, para ellos sería, eso sería, digamos, el uso normal y sensato. Pero para eso tienen que tener el equipo y el armamento adecuado. Y a día de hoy no lo tienen, con armamento de origen ruso. Pero, a ver, porque si algo ha quedado claro con los 12-13 meses, 13 meses ya prácticamente que llevamos de guerra, es que la aviación ha estado, excepto quizá las primeras dos semanas, ha estado totalmente perdida. No ha sido un factor, las defensas antiaéreas han hecho muchísimo daño cuando los aviones han intentado jugar un papel. ¿Por qué debería ser ahora diferente? Es decir, ¿tiene algo ahí sobre el papel Ucrania que puede hacer jugar para que esto cambie? ¿O esos MIG-29 aporten algo? Lo que dice Jordi es importante y es un dato clave. Un elemento objetivo es que la aviación en este conflicto está teniendo un papel muy poco relevante. Muy poco, desde el primer momento. Ningún de los contendientes ha sido capaz de lograr la superioridad aérea, y mucho menos la supremacía. Hablamos de supremacía cuando nos referimos a todo el teatro, y hablamos de superioridad aérea en una parte del teatro, ¿vale? En local. Entonces, ninguno de los dos ha sido capaz de conseguir ni una cosa ni la otra. Al comiso Rusia tuvo cierta ventaja, porque, claro, atacó bases aéreas ucranianas, con más desacierto que de acierto. Tanto es así que Ucrania consiguió salvar gran parte de su flota, llevándose más al este, incluso fuera del país. Pero es que ahora, después, hay que tener en cuenta que en ambos lados, el sistema de defensa aéreo es muy tupido. En todas las alturas y en todas las distancias. Y por eso, estamos viendo, básicamente, operar, o bien, aviones SU-25, como apoyo a las fuerzas en tierra. Fíjate, la mayor parte de las veces, lanzando cohetes en tiro parabólico, para acercarse lo menos posible a la zona enemiga, y evitar ser derribados por los MAMPAT, o bien, por parte de Rusia, utiliza aviones, generalmente, MiG-31, para lanzar los misiles, incluso desde fuera del alcance de cualquier defensa aérea ucraniana. Es decir, aquí el tema está, si alguno de los dos es capaz de destruir el sistema de defensa aérea del enemigo, el resto de su aviación podrá penetrar a atacar objetivos en profundidad. ¿Qué ventaja tiene ahí Ucrania, entre comillas? Pues que han sido capaces de integrar los misiles HAARP, antirradiación, los AGM-88, en los MIS-29. Un misil occidental, en un avión de origen ruso, o de origen soviético. Con esos misiles, pueden fácilmente, y ya lo están haciendo, atacar la batería de defensa aérea, los rudderes de la defensa aérea rusa, e intentar abrir pasillos para que entre el resto de aviones detrás, atacar esos objetivos en profundidad. Pero es una combinación de aviones con capacidad SEAT, que se llaman este tipo de operaciones, y pues aviones capaces de seguir detrás de ellos por esos pasillos, y con armas que les permitan atacar en distancia, sin arricarse demasiado, esos objetivos. Entonces, este lote nuevo de aviones sería muy útil si se ha integrado todo eso. Si no, ¿qué es mejor que obtenerlo? Por supuesto, pero tampoco esperemos que sea algo rompedor. Y te lo tengo que preguntar, porque claro, es lo que todo el mundo está esperando. ¿Van a entregarse aviones F-16 o algún tipo de avión occidental? Ni a corto ni a medio plazo los veremos. Yo sigo diciendo que antes del final de la guerra no los veremos. Pero ¿cuál sería la diferencia entre entregar aviones soviéticos y entregar aviones, por ejemplo, fabricados por Estados Unidos, si el país que los entrega no es Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, si nos referimos a lo que son los aparatos en sí, la gran diferencia es los sistemas que monta el aparato, ojo, en función del modelo, evidentemente, pero los sistemas que monta, la aviónica, la electrónica y el armamento que es capaz de utilizar. Eso es lo que le marca la diferencia. También especialmente las capacidades muchas veces de guerra electrónica de ese avión, para ser capaz de eliminar o de suprimir los sistemas de defensa aérea enemigos, o sea, las radiaciones de los radar enemigos para intentar meterse en zona para atacar. Pero si es un avión de fabricación estadounidense y lo hace de cualquier país, siempre será con el permiso de Estados Unidos. O sea, no lo van a hacer sin el permiso de Estados Unidos. Ni Holanda, por así decirlo, ni Bélgica, ni ningún país va a entregar F-16 si Estados Unidos no le dice hacerlo. Siempre va a ser con el permiso del permiso de Estados Unidos. Pero la reticencia desde el punto de vista político, ¿dónde está? ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es el que me llevamos viendo desde el principio de la guerra, que es el no querer, digamos, cruzar ciertas líneas que provoquen algún tipo de reacción sobreactuada por parte de Rusia, o que lo consideren una agresión o una interrupción directa en el conflicto. Eso por un lado, y eso ha pasado desde el primer momento, que se ha sido muy prudente a la hora de ir entregando cosas, hasta que no se ha tenido claro cuál va a ser la reacción de Rusia, y también por otro lado, porque evidentemente no quieren arriesgarse a que un avión de estos sea derribado y caiga en manos de quien lo debe. ¿Qué es, Juan? Bueno, ha llegado Juan Luis Chulilla. Justo mientras estábamos hablando del tema de los drones, del envío... Bueno, antes de preguntarte por el envío, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Luis? Bien. Días intensos y productivos. Muy bien. Muy bien. Bueno, como sabrás perfectamente, porque ha sido una de las noticias de la semana, un drone MQ-9 Reaper ha sido abatido por un caza ruso. Estábamos viendo los vídeos tanto de la simulación como de... Bueno, aquí veis la diferencia del tamaño con una avioneta, ¿eh? Es que el Reaper es prácticamente... De hecho, la envergadura es más grande que una avioneta. Pero bueno. Estábamos viendo la simulación de cómo lo habían abatido, de si había sido... Bueno, si era realista la explicación que se había dado. Lo hemos visto también en el vídeo que se había filtrado. Y claro, yo quiero que tú des... No es tu opinión, ¿no? Des tu opinión sobre justamente esto. Lo voy a mostrar de nuevo, pero claro. Mira, ahí sale David. Es muy espectacular. Sí. De hecho, esta infografía ha sido traducida por medios chinos y rusos en clave de humor y haciendo humor un poco grueso así de como escatológico de su joy orinando encima del Reaper y tal, ¿no? Que eso les va a dar mucho juego. Y oye, pobrecicos. Coño, no van a... Ahora les toca ser los malos, pero lo de no tener humor está mal. Quiero decir, que también tienen su derecho cuando se les da la oportunidad a echarse una buena risa a esa costa nuestra. A ver... ¿Tú te crees la explicación de qué? Porque sabemos que el combustible se ve en el vídeo real que se lanza. Más se la juega el avión. Luego lo veremos de nuevo. Ya lo hemos visto antes de que llegaras. Pero el piloto... No el piloto. Los pilotos se la juegan. Porque hacen 19 pasadas. ¿Tú te crees la versión de que hubo un toque físico o simplemente fue solo con el combustible? No sé lo que has comentado, Lucas. Pero bueno, ya lo hemos comentado esta semana. Es muy fácil. Las imágenes que saca el D.O.D. con las hélices rotas del... O sea, dañadas del Reaper. Eso no ocurre por arte de Birli Birloque. Eso le han metido un señor tortazo. Ahora, ¿con qué parte del Suhoi? Pues a saber. A lo mejor con una deriva. A lo mejor con el boom de... O sea, con el... Digamos, entre comillas, aguijón de cola. Cualquiera sabe. Mira, te diré una cosa. El piloto efectivamente se la jugó. Porque en el aire, cuando las cosas vuelan, no es como en tierra que en una carretera, nuestros coches están retenidos por la fricción entre el neumático y el asfalto. Aquí solo hay aire. Cuando se pilota o se simula, o se pilota algo que tú no estás dentro, pero lo haces desde fuera, tú sabes que tienes que contar siempre con la inercia, que no puedes frenar en seco. Bueno, pues... Si el Reaper, cuando se lleva el golpe pequeñito, porque luego lo que sí que es cierto es que no se ven daños en el vídeo más allá de la hélice. O sea, tuvieron cuidado. Pero bueno, si no hubiera salido así... Y hay un golpe... Fíjate cómo pasa, porque ahora empieza el vídeo. Pasan dos veces. Pasa aquí y ¡vum! Y la segunda pasa aún más cerca. Vemos la hélice está bañada, parece. Y luego pasa de nuevo. Y lo que se ve esto es por... ¿Cómo se llama esto? No es por Moiré. Ahora pasa de nuevo. Y ya se cortan. Aquí es cuando la tiza. Claro. Aquí, ¡pum! Y se corta. Aquí se corta y luego tenemos una imagen posterior que yo creo que es real de la hélice dañada. Yo creo que finalmente tuvo... Mira, ahí la tienes. Que finalmente tuvo que ser una... El golpe no lo creo, porque el golpe habría puesto en peligro la aeronave, que finalmente tendrían... Muy probablemente un fallo motor por ingesta del combustible, del JP que emplee un Suhoi, que no lo sé, cinco quizás. Y en algún momento, cuando ya estaba con problemas de motor, que la propia pasada del Suhoi, la turbulencia del Suhoi, provocara la caída. A ver, esto... No sé si lo has comentado, Lucas. Hay dos precedentes históricos, que era cuando los ingleses derribaban V1s encima de los cielos británicos y otro mucho más cercano en el espacio, que es las maniobras Taran de la aviación soviética sobre todo el principio de la guerra, cuando una forma de derribar era golpeando el otro avión. Que era, vale, pues era declaración instantárea de aéreo de la Unión Soviética, os podéis imaginar. Yo lo estuve pensando un tiempo lo que estábamos viendo. A ver, hay que partir de la base que esos pilotos no son los nuestros, y no es patrioterismo, es dinero. Se ha visto en distintos incidentes que ha habido, entre ellos con nuestro ejército del aire, pero con otros ejércitos de la OTAN, que la profesionalidad no se debe poner en duda, pero el número de horas sí. Ese famoso incidente con un bizcocho nuestro, pues se saldó con una situación rayana en el ridículo por parte de su joven ruso, porque el otro se lo llevó puesto de sombrero y tal. Lo que yo sí que creo que ha pasado es que más o menos han logrado su objetivo, que a lo mejor no se lo esperarían así, no lo sé, pero habría una cosa muy grande. Hay dos temas fundamentales. En primer lugar, esto exactamente no es un derribo, legalmente es un incidente, un accidente, una colisión, pero no es el empleo de un arma de guerra para bajarse esta cosa, con lo cual le dan la opción al Departamento de Estado norteamericano de hablar de falta de profesionalidad, de chapuza, pero no de... han disparado, ha habido un acto de agresión. Pero es una broma, ¿no? Cuando se dice que esto es mal pilotaje, te pasan 19 veces rozando, hombre. Hombre, pero ojo, cuidado que tenía órdenes muy estrictas, pero ese impacto le puede haber salido realmente mal, ¿eh? Puede haber habido su joya al agua, pero en fin, el tema fundamental es que por una parte no hay... o sea, hay un escape para no escalar, hay una cuestión legal ahí muy interesante, que por cierto, en la Guerra Fría no ocurría, recordad que en la Guerra Fría de vez en cuando los rusos se bajaban, perdón, los soviéticos, rusos, ucranianos, bien los rusos, se bajaban sin pestañear un avión espía norteamericano y la gente vivía o no. Pero luego, a mí me dio que pensar esta forma de bajárselo como un motivo adicional que sería si esto lo que logra es una barrera, una barrena plana, que el bicho, en vez de convertirse en confeti en mitad del aire o impactar de cierta manera bastante mal contra el agua, pues llega medio no del todo mal, pues podríamos tener una situación como la que ocurrió con la bestia de Kandahar en Irán. Tú recordarás, Lucas, el incidente de la bestia de Kandahar del RQ-170 norteamericano que en este caso más que los iraníes probablemente fueron los rusos los que tuvieron un golpe de suerte y de ingenio a la vez que ni vieron un avión espía entre comillas invisible al radar norteamericano de tal manera que impactó con el suelo a la suficiente poca velocidad y suficientemente bien como para, en vez de recuperar fragmentitos, recuperarlos casi enteros que fue un impacto muy grande para el programa que de hecho se suspendió y les regaló un conjunto de tecnología muy simpático a los chinos y a los rusos, ¿no? En fin, pues aquí a lo mejor lo que están buscando aunque no es un equipo de última hora ni mucho menos, estamos hablando de un equipo que lleva más de 20 años en servicio en sus versiones originales, probablemente estén buscando el acceso directo a su equipo más sensible, esto es comunicaciones modernas, lo que está en vez de la parte donde iría el piloto, pues en vez de eso ahí está todo el equipo de comunicaciones y el sistema de detección el sistema multialpestral, la bola esa que lleva colgando debajo del morro, si se piña contra el mar de cierta forma sin haberse roto antes pues hay una posibilidad de que lleguen los señores submarinistas de combate y a esa profundidad de lo que no llega los submarinistas la tendrían que hacer de otra manera, recuperen y oye, pues se han llevado quizás tecnología muy interesante para casa, no sé, son las explicaciones que se me ocurren. Lucas, ¿tú crees que eso puede ocurrir? ¿Que es realista que los rusos recuperen el dron y hagan ingeniería inversa? Sí, pero tampoco les merece la pena tanto porque ni es un UAV tan moderno ni tan puntero, ¿vale? Ni tampoco es algo a lo que no hayan podido tener acceso por otros medios, como acaba de mencionar Juan, de incidentes anteriores que ha habido en otros países y que ingenieros rusos hayan tenido acceso a ellos, es decir, el que se esnafró en Irán y que Irán lo copió de cabo a rabo, estoy convencido de que vamos, que Rusia tuvo acceso a todo lo que tenía ese cacharro, que era muy similar a este. Entonces, en sí, no es tanto el valor de lo que tiene, ya digo, yo mi análisis, que va mucho más que por intentar recuperar algo, es por meter el dedo en el ojo e intentar ver cómo respondían. Y si son las flautas y respondían, como he comentado antes, pues ya tenían la excusa perfecta, ¿no? Pero es lo que veo. Es que además hay que tener en cuenta que en el pasado cercano, el presente y sobre todo el futuro, estos incidentes van a ser para nuestro cada día. ¿Por qué? Porque si se derriba de manera pseudo-accidental, como es este caso, lo que se ha dañado es la propiedad de otro país, no se ha matado a nadie. Entonces... Lo que he comentado yo, no hay daños personales, no hay bajas humanas. Claro, y eso va a pasar un día sí otro también. Tarde o temprano, alguien le va a derribar algún dron marroquí, a las fuerzas aéreas marroquíes. Probablemente Argelia, dicho sea de paso. Pero tú dijiste una cosa muy buena que me gustó mucho, que es que también se pueden arriesgar estos pilotos a que el próximo intento de derribo el Reaper gire el pod láser y mande al piloto a la once. Literalmente. O sea, claro, porque un láser te deja ciego en cuestión de un segundo, o sea, te quema los ojos, pero vamos. Bueno, y antes de pasar al siguiente... Perdóname, ha habido incidentes así. A ver, hay que explicar una cosa a los oyentes. El uso de armas láser para cegar es un crimen de guerra y está prohibido y en teoría todas las naciones han firmado la parte, no sé si es la Convención o la CCW o no me acuerdo cuál convención es a estas horas del domingo, que la cual, porque es un arma inhumana, o sea, tú imagínate, un arma diseñada para cegar a la gente, para quemar la retina, es que hay que ser yo de puta para diseñar algo así. Se empleó y yo tengo un recuerdo infantil muy... Tengo... A mi casa, por la profesión de mi madre, llegaban revistas iraníes e iraquíes de la guerra y yo las mangaba a escondidas, las cosas que hacen los niños y me dedicaba a verlas. Estaban en inglés o en francés, en aquella época no hablaba ninguno de los dos idiomas, pero veía las fotos y tengo recuerdos de gente quemada por gamos taza, de gente que... Pues mira, que se ven ahora los tweets de drones tirando granadas y burradas de todo tipo, pues la revista de propaganda de la época y había unas imágenes que recuerdo bastante bien en mi cabeza de una fila de chicos en unas camas todos con los ojos tapados y esa vez lo tuve que preguntar con lo cual me gané un capón y una regañina por haber mirado la revista que no debía y me explicaron qué es lo que había ahí y lo que había ahí es que los iraquíes del ejército de Saddam habían utilizado los designadores láser de artillería para conforme venían las olas humanas de iraníes hacer a un metro y medio de altura a los chicos de 14 años y quemarle las retinas a todos entonces, claro, pero si ocurre un incidente es que se me ha escapado yo quería medir la distancia entre el dron y el... porque no tengo radar para evitar colisiones joder, qué mala suerte que le he quemado la retina así que cuando jugamos a los juegos de los accidentes lo mismo juegan los dos Bueno, 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 si os parece bueno, antes de pasar a Bakhmut porque la situación en Bakhmut se ha llenado los últimos 48 horas de rumores de todo tipo desde que se está avanzando hasta que está preparando Ucrania un contragolpe bueno, que ahora os voy a preguntar pero antes de ello y si lo puedes explicar sucintamente Juan Luis ya que ha respondido Lucas ¿qué opinas del hecho de que Polonia y Eslovaquia hayan anunciado que van a enviar MiG-29 soviéticos a Ucrania? Hombre, si lo quieres te respondo en inglés about time es dentro primero la fuerza aérea ucraniana ha sufrido pérdidas gravísimas sobre todo en las primeras dos semanas hay que preguntarse por qué hasta ahora Polonia había frenado bueno, si ellos o si se les habría presionado no desconozco el origen de la decisión la entrega pero claro es que al contrario que entregar modelos de aviación occidentales aquí se les entregaría a los ucranianos modelos que están acostumbrados a utilizarlos en la parte mecánica y solo tendrían que adaptarse los cambios que sufrieron los MiG-29 al entrar en la OTAN que básicamente ya estoy del todo seguro pero apostaría a los eslovacos que sí los polacos no hemos tenido más cambios que básicamente es coger el cockpit quitar el sistema métrico y poner el puñetero sistema imperial de los huevos o sea que se mida la altura en pies que se mida la velocidad en nudos y cosas por el estilo pero claro el mecánico ya sabe ya conoce los motores del MiG-29 ya se conoce ese bicho de pe a pa la entrada es mucho más sencilla el piloto ya está formado bueno pues si os parece vamos con la siguiente cuestión repito que es el tema de Bakhmut Bakhmut debe siendo bueno una de las noticias de la prensa de la prensa generalista no hablo de la prensa militar de la prensa generalista durante semanas si está siendo exportada del mundo de la CNN del Guardian de prácticamente todos los medios en las últimas 48 horas se está empezando ya a bueno rumorear todo tipo de cosas que uno ya no sabe si estamos hablando de asuntos disparatados si estamos hablando de desinformación si estamos hablando de que en las redes sociales a veces lo que ocurre es que hay gente que simplemente lo que está intentando es atraer audiencia pero ¿cuál crees que es la situación en medio de esta marabunta de datos Lucas de lo que está ocurriendo en Bakhmut? ¿crees que esto de acá te ha pasado por Twitter en dos mapas uno de la disposición de todas las unidades en el frente en todo el frente y otro en concreto de Bakhmut actualizado a día de hoy vamos a ver el de Bakhmut en concreto si os parece bien ya que estamos hablando de Bakhmut aquí tenemos la situación en Bakhmut lo que se ve es una concentración altísima de unidades sintiendo que cada bandera representa el mismo número de hombres no, no representa el tipo de unidad o la unidad a la que pertenecen pero no la entidad no son todas las entidades son elementos de esas unidades porque tampoco nadie tiene una información tan detallada como para saber qué compañía o qué batallón está en qué sitio exactamente ucraniano pero es una estimación de lo que hay ¿y qué nos puede decir o qué crees que nos dice este mapa? bueno pues que la situación con respecto a la semana pasada y a la anterior y a la anterior de la anterior ha variado muy poco si te das cuenta las posiciones rusas no han avanzado prácticamente nada si lo comparamos con el mapa que manda una semana pasada o hace dos semanas veremos que la idea de frente rusa en Bakhmut está prácticamente en el mismo sitio no han pasado de la mitad de la ciudad y lo único que han hecho ha sido progresar un poquito un poco en el flanco norte y el flanco sur y también se sigue viendo como Ucrania está con poquitas unidades defendiendo lo que es el centro de la ciudad voy a retirar lo que siempre digo es muy fácil defender una ciudad con pocas unidades y está muy reforzada en lo que es en la zona en la retaguardia entre Chasibar y Bakhmut vemos además que Ivanifsky está bastante defendida si de hecho al parecer creo que es la 504 la carretera la que va por el sur vuelve a ser practicable para las fuerzas ucranianas entonces están aguantando bien esto es hay quien lo discute hay quien hay opiniones para todos los gustos yo mi opinión personal es que y lo vuelvo a reiterar esto es más una opción política que militar aunque está ligado es una opción política porque se entiende que de cara a la moral de toda de toda la defensa será un golpe demasiado duro perder Bakhmut es decir eso ya se ha convertido en un símbolo y por otro lado también no es menos cierto que está ayudando a que Ucrania compre tiempo y compre tiempo pues para esperar recibir ese material que se supone que va a recibir y preparar esas ofensivas de verano que todos esperamos que sucedan entonces pero está comprando tiempo también Rusia porque claro ahora estará fortificando toda la zona del sur claro evidentemente a esto juegan dos y aquí los dos están habrá que ver cuál de los dos contendientes que eso ahora mismo no está claro está sufriendo más desgaste por esta batalla también vuelve a entrar en juego lo que comentamos en la semana pasada aquí está principalmente implicada la Wagner quien se está desgastando sobre todo es la Wagner y evidentemente por la situación que estamos viendo interna en Rusia al Ministerio de Defensa ruso no creo que le preocupe demasiado que Wagner se desgaste y pierda poder entonces pero aún así la progresión de Rusia si te fijas no se ve claramente tiene que ser campo otra vez o sea zonas despejadas por el norte y por el sur y ahí evidentemente es más fácil que la artillería ucraniana pueda abatirlos en ese plano de su artillería y que repito la artillería ucraniana está bastante desaparecida últimamente especialmente en Vazmut se dice que es por la escasez de municiones y que las pocas municiones las pocas o que la munición que tienen y se han intentado reservar todo lo que puedan para la ofensiva que están preparando y es por eso que no se está haciendo un uso tan tan intensivo de artillería en este frente como se esperaría por otro lado ¿Cómo ves lo que te he dibujado? porque fijaos que el círculo la ciudad lo que queda en manos ucranianas es el círculo rojo no hay tantas unidades o no hay tantas bueno no son batallones no son unidades del mismo número de hombres pero lo que hemos lo que ha avanzado sobre todo Rusia es justamente en la zona de la flecha ni siquiera parece que haga un movimiento de pinzas sino parece un movimiento en profundidad de avanzo por donde puedo claro pero eso tiene un riesgo es decir la idea es decir digamos avanzar por el norte y por el sur para crear esa sensación de embolsamiento las tropas que están en el centro y obligar a que se replieguen pero eso tiene un riesgo que eso también está obligando a los rusos a alargar sus líneas y a poner su flanco y el flanco ruso está expuesto entonces por eso se están produciendo en la noticia de hoy creo que era que estaban produciendo pequeños ataques de fuerzas ucranianas como hicieron hace un mes aproximadamente al flanco de las líneas rusas que tiene todo el sentido ver líneas alargadas ver un flanco débil ahí golpean ¿tú crees que es posible que Ucrania realice un contraataque ahora o no? ¿o todos estos rumores son no otra cosa que desinformación? yo creo un contra lo que lo dijimos ya hace un mes un contraataque como tal no creo que se vaya a producir otra cosa es que a base de esos pequeños golpes en el flanco del avance ruso los obliguen a replegarse un poco para cerrar líneas y no ser tan vulnerables y eso provoque un avance de las fuerzas ucranianas y recuperen terreno pero un contraataque como tal no lo veo ahora mismo dentro de las previsiones ¿y tú crees que a Rusia le conviene si no tiene fuerza para acabar conquistando el resto de Bakhmut ¿tiene que retirarse o la posición que tiene en estos momentos es lo suficientemente sólida para mantener la defensa tal como está? es que vamos a ver la pregunta es si Rusia se retira ahora de Bakhmut ¿qué le queda? no hablo que le queda para vender nada ¿qué le queda para vender? ¿y qué le queda? el golpe sería primero para Wagner o sea si Prigoxin se retira de Bakhmut se está poniendo la saga al cuello él solo porque ha sido un empeño personal de él y además que está en Bakhmut 10-10 también y si no son capaces de conquistar la ciudad o si se retiran ¿qué van a vender? ¿qué pueden vender hacia Rusia? es que es lo que decía es ya un símbolo para ambos es un símbolo para ambos y están los dos en un punto en el que ninguno de los dos puede ceder y esto Jordi y perdón que diga esto aquí ahora esto quizás es a pequeña escala lo que está sucediendo en la guerra en el conjunto del conflicto que estamos en un punto en el que ninguno de los dos puede ceder ninguno aquí estamos viendo a escala la situación real del conflicto a ver a ver tú no crees que sería un fracaso para la imagen de Rusia enorme que no pudiera tomar Bakhmut porque aquellos que dicen todos los días que Rusia está ganando que obviamente está ganando la guerra bueno que os voy a contar que todo era una finta al principio si Bakhmut no es tomada es que yo no sé cuál es la narrativa es que va a ser indefendible Rusia tiene que tomar Bakhmut es lo que estoy diciendo Jordi es que Rusia no puede dejar de intentar tomar Bakhmut no puede retirarse y decir lo dejo y por eso digo que además este ejemplo a pequeña escala nos da una imagen de lo que está pasando en el conflicto en general es decir Rusia ya no puede ceder Rusia no se puede echar atrás no puede y Ucrania evidentemente tampoco va a ceder ni puede ceder cada uno por sus motivos pero ninguno de los puede ceder entonces estamos en un momento donde fuerzas agotadas cansados unas bajas que vuelvo a repetir que el día que las sepamos nos vamos a echar todas las manos a la cabeza porque podemos estar hablando entre ambos bandos de 200.000 bajas tranquilamente una barbaridad hablo entre ambos bandos tranquilamente civiles aparte o sea que es que fíjate de la burrada que estamos hablando y estamos estancados estamos como ya dije otro día como un combate de boxeo en el que los dos se han abrazado y se están pegando ahí enganchados el uno al otro pero que ninguno tiene fuerzas para hacerle un cabo al otro ni para mandarlo al rincón y estamos en una situación bajo mi punto de vista que o esto se encuentra alguna forma de romper alguno de los dos por algún lado o nos vamos a ir a algo muy largo o como he dicho antes al intento de escalada porque esto se tiene que desatascar sí o sí Juan Luis ¿y qué opinas de esto como bueno lo hemos tratado en un programa anterior porque hay gente que insiste tal como dice tal como dice Lucas que esto es una cuestión simbólica pero también es una cuestión de desgaste y ambos bandos están metiendo mucha carne en el asador ¿tú crees que aunque haya una victoria táctica por parte de uno de los dos bandos puede ser una derrota estratégica? para mí es pronto para decirlo pero alguna vez me preocupa de que el simbolismo sea excesivo para la parte ucraniana que es la que recibe mi apoyo esto es el sacrificio que está haciendo de soldados entrenados que es un cálculo que algunos analistas americanos Kaufman entre ellos pues cuidado aquí cuando alguna vez se ha hablado mal de Kaufman hay que recordar varias cosas Kaufman nace en Kiev Kaufman pasa la primera parte de su vida no sé si llega a la mayoría de días en Mikolayev Kaufman evidentemente es totalmente bilingüe en ruso y en ucraniano y luego ha pasado el grueso su actividad profesional analizando las fuerzas armadas rusas y el conflicto de 2014 no digo que habló Blas punto redondo ni que sea la autoridad indiscutible el ipse dixit pitagórico lo ha dicho él pero hombre digamos que un poquito autoridad sí que conceder a ese señor lo que dice y que a lo mejor fijaos el cálculo a mí me preocupa sobre todo después de escuchar su última participación no me acuerdo si fue en Geopolitics Decanted o en War on the Rocks uno de los dos podcasts lo que dijo fue el cálculo ruso es inhumano y puede salir bien esto es si siguen con unas pérdidas muy elevadas pero a cambio los ucranianos no paran de tener pérdidas de soldados entrenados la ecuación puede salirle bien a Rusia claro es que esa es la cuestión se habla de pérdidas alrededor de 5 a 1 otros dicen que es 3 a 1 los ucranianos son 7 a 1 pero bueno entre 3 y 5 a 1 de acuerdo perfecto que sean 7 a 1 que no sería imposible vamos a irnos a lo realista que es entre 3 y 5 a 1 porque además es lo normal perdóname Jordi porque estamos hablando de asaltar una ciudad absolutamente protegida con todos los sectores de tiro perfectamente planificados con la moral que está muy lejos de colapsar que se sepa yo me iría más alto tú fíjate lo que te digo me iría 6-7 a 1 ok ¿qué está perdiendo cada uno? esa es una gran pregunta porque un soldado un recluta tanto por moral como por preparación me refiero un soldado apenas entrenado una persona de la guardia territorial no lo mandas a defender en los sitios más feos porque es un peligro para él y para la unidad entonces quien está defendiendo las partes más duras son soldados con experiencia con veteranía y con formación entre otras cosas lo que decía Kozma en el otro día es que sobre todo en esta batalla en los últimos 3 meses las fuerzas armadas ucranianas están consumiendo una parte preocupante de las fuerzas que entrenó OTAN durante años y claro si pasamos así mucho tiempo resulta que la leva que hizo Putin pues no provocó ningún problema en el país espera unos meses y vuelve a repetir jugada y vuelve a traer otra leva a lo mejor es su jugada de jugar al o sea de poner todo a su favor para que una batalla larga de desgaste acabe decantándose porque además a su favor porque además hay otra cosa si se hubiera salido las fuerzas armadas ucranianas a posiciones más en altura más defendibles hace 2 o 3 meses habría sido un golpe muy grave para la imagen para la moral etcétera no sé quizás sí pero yo creo que no en cualquier caso ahora mismo están todos los ojos puestos ahí ha adquirido por pura insistencia un carácter elevadísimamente simbólico y ahora salir o perderlo por derrota es peor que hace meses o sea yo fíjate Jordi que sé que a ti te gustan estos temas y los contó lo mejor que yo joder voy a decir algo antipático pero me preocupa que haya el equivalente en bolsa a una versión a la pérdida es que a ver es que es justamente lo que le quería preguntar a Lucas si todo esto vale la pena para los ucranianos más allá de lo simbólico porque lo simbólico es importante también lo simbólico no es una mera idea lo simbólico puede representar que tú puedas seguir recibiendo apoyo puede representar que tus tropas continúen luchando con moral puede representar que tú continúes teniendo apoyo de tu población lo simbólico es importante Jordi es que la guerra y el combate no es solamente que lo es armas equipo todo eso suma evidentemente pero hay un factor que suma que es la moral de combate y la voluntad de vencer y esta batalla este lugar ha tomado un cariz como he dicho antes en el que si Ucrania cede o se percibe desde el bando ucraniano que han sido derrotados quizás el estudio que se ha hecho del impacto en la moral de sus fuerzas pueda ser preocupante y a lo mejor nos resulta que si ceden en Bakhmut es esa moral o ese impacto en la moral provoca que la línea se desmorone y los rusos avancen en cuestión de una semana 30 kilómetros como les pasó a los rusos en Kharkov con la ofensiva ucraniana entonces igual seguramente o creo yo si se hubiera hecho algún tipo de estudio habrán pensado que el impacto que puede tener en el resto de fuerzas el abandono de Bakhmut porque además si se retiran de Bakhmut sería incluso casi abandonando algunas fuerzas ahí a su suerte porque alguien se tendría que quedar ahí cubriendo la retirada esto no es no vamos todos echamos a correr no es tan fácil que esas otras aquí si tú ahora te quieres retirar de aquí y quieres abandonar la ciudad y ese frente tienes que organizar un repliegue ordenado porque como no acaso un repliegue ordenado la masacre puede ser salvaje para Ucrania y Ucrania ese lujo no se lo puede ver es que a lo mejor resulta que Ucrania se ha involucrado tanto aquí que es que ya materialmente no se puede retirar sin asumir unas pérdidas brutales o sin arriesgarse mejor dicho a tener esas pérdidas brutales y esto que tú dices de la moral ya sé que bueno que quizás para muchos no sea un ejemplo políticamente correcto pero lo voy a poner en el año 96 cuando comienza en España la guerra civil hay un momento en que las fuerzas de Franco deciden frenar su avance sobre Madrid para ir a liberar Alcázar de Toledo un enclave un punto que realmente estrategicamente no tenía valor ahí no se iba a decir el curso de la guerra pero se interpretó que el hecho de no abandonar a los suyos y ir a rescatar a un grupo de hombres que van aguantando ahí resistiendo dos meses un asedio salvaje el mensaje que lanzaban a sus hombres y a sus fuerzas era muy importante y eso digamos va a ayudar a mantener la moral de combate pero a ver Lucas aquí yo creo que tiene que haber un cálculo real concreto más allá de lo abstracto más allá de las palabras estoy convencido que tiene que haber un cálculo de cuántos soldados hay en cada lado que la inteligencia tiene que estar valorándolo cuántas bajas están teniendo de verdad no lo que dicen los ucranianos que es 7 a 1 los estadounidenses creen que es entre 4 y 5 a 1 hay otras fuentes hablando de 3 a 1 es decir 3 bajas rusas entre 3 y 5 por cada baja ucraniana básicamente porque son los atacantes en una ciudad y en un combate urbano el atacante pues evidentemente tiene muchas dificultades pero a ver como te digo esto ¿tú no crees que a día de hoy la inteligencia tiene que jugar un favor perdón un papel fundamental para saber cuánto le queda en la reserva en el tanque de reserva a Rusia para continuar metiendo aquí carne o a Ucrania para hacer lo mismo porque se tiene que eso tienen que estar calculándolo ambos bandos evidentemente Jordi pero al final aquí estamos haciendo o enumerando una serie de factores que tienen que estar teniendo peso en esa decisión y seguramente sea una combinación de todo lo que estamos hablando ninguno de todos va a ser el factor decisivo alguien sentado el Estado Mayor Ucraniano por un lado y el Estado Mayor Ruso en otro estarán sentados valorando todos estos factores y al final estar dando decisiones en base a esos factores yo lo que veo del lado ucraniano es lo que pienso también es que se habrán planteado ahora he puesto encima de la mesa opciones vamos a ver nos retiramos dejando a un lado el tema de la moral y demás decidimos que nos retiramos ¿cómo lo hacemos? ¿qué implicaciones tiene eso? ¿qué nos va a costar? ¿y qué riesgo corremos? ¿vale? porque ya digo con este número de fuerzas aquí metidas y en contacto con el enemigo es que romper contacto con el enemigo no es tan fácil y tienes que romper contacto replegarte es más tienes que intentar que el enemigo sepa que te estás replegando porque si sabes que te estás replegando evidentemente intuye un momento débil y te va a salir en tu persecución o no en tu persecución va a intentar explotar el éxito que se llama que es diferente por lo tanto yo creo que se habrá valorado y seguramente uno de los factores que se haya tenido en cuenta es que a día de hoy un repliegue conlleva más riesgos o puede conllevar más pérdidas que continuar manteniendo la posición ¿qué dices a eso? Juan Luis es el momento del repliegue hay demasiado riesgo en el repliegue vale la pena porque las cifras yo creo que las cifras ambos bandos tú hablabas hablabas mucho del apagón informativo por parte de los ucranianos que no daban los datos ni siquiera a los estadounidenses porque aquí esos datos tienen que ser clave totalmente fundamentales no sé ¿qué opinas de esto? pues no le puedo no te puedo quitar ni una coma Lucas a lo que has dicho o sea es que hombre a ver que sabes de lo que hablas no te lo han contado pero más allá de eso fíjate vamos no me gustaría estar en el pellejo de quien tiene que estar tomando las decisiones porque por otro lado lo que ocurre a mantener esta ciudad sabiendo que bueno que parece ser que los rusos la han tomado con calma que han dejado de cometer digamos acciones arriesgadas que les provocan grandes pérdidas es que día tras día y semana tras semana están mandando un montón de chicos a morir no tengo muy claro por cierto si está ocurriendo aquí algún tipo de refresco de las unidades dentro de Bakhmut eso pensaría que debería ser así pero eso solo ocurre cuando hay posibilidad de que no sé muy bien cómo explicarlo de que ese movimiento no provoque como ha pasado por cierto eso pasó a ver no me acuerdo si fue por Cremina si te acuerdas tú Lucas o te acuerdas tú Jordi que hubo un momento en que hubo un cambio de unidades que los rusos lo atestaron y lo aprovecharon y le dieron fuerte fue hace dos meses por Navidad o sea si os acordáis si hubo un momento en que los rusos aprovecharon el momento en que estaban llegando las tropas de refresco los nuevos y básicamente avanzaron y machacaron a las posiciones ucranianas pero claro si por otra parte no se saca nunca a las unidades enteras de la zona donde haya más combate y de que estén recibiendo más castigo de la artillería pues la moral no puede ser infinita o sea que no sé exactamente dónde están ahora mismo ahí el apagón informativo evidentemente juega en nuestra contra pero sí es evidente que de momento al menos los rusos no dan su brazo a torcer también por un motivo porque no es una guerra de movimientos en los cuales los blindados van por un camino ahí van con tranquilidad y fundamentalmente los avances dentro de la ciudad son avances de infantería con cierto apoyo artillero y de vehículos entonces en esas circunstancias eso también juega en favor de los rusos me gustaría hablar de otros de otras circunstancias que fueran más favorables para los ucranianos pero a mí no se me ocurre sinceramente si os parece vamos a ver la imagen de todo el frente en estos momentos de Lugansk y de Donetsk que nos ha pasado Lucas en la zona amarilla entiendo que era Loblas de Kharkov que acabó recuperando acabó recuperando Ucrania ¿qué nos puedes decir de todo este de toda esta zona del frente en el Donbass porque esto es todo el frente en el Donbass yo lanzaría yo te devolvería la pregunta te diría ¿a ti eso qué impresión te da al principio? ¿qué impresión te da? bueno me llama la atención sin yo ser militar me llama la atención varias cosas y tú bueno tú darás tu opinión que es que es mucho más formada que la mía me llama la atención primero que aquí hay una concentración de fuerzas rusas increíble además en profundidad en la zona de Svatobe aquí en profundidad de hecho no hay ningún otro punto con tanta profundidad luego pasa ocurre también dentro de la única zona que controlan de Loblas de Kharkov en el norte cerca de la frontera con Rusia tenemos una gran concentración aquí y luego me llama la atención también que parece haber una brecha no sé si es un fallo en el mapa o qué aquí pero básicamente la gran concentración de tropas rusas en este área justamente en el lado opuesto del lugar que habían conquistado en Kharkov los ucranianos a mí para empezar cuando lo veo lo que me choca aparte de lo que he dicho bien visto lo del tema de esa defensa en profundidad que hemos visto ahí en la zona de Svatobe y Cremina que ya nos indica la intención de Rusia digamos donde está dispuesto o donde no está dispuesto digamos a perder terreno que eso es evidente la impresión que da es lo que te comentaba antes es decir siendo un poco burdo tienes ahí a dos boxeadores abrazados mucha igualdad además que no se despegan con mucha igualdad y donde no se ve claro donde puede uno u otro entrar a perdón por el símil a romper el combate con lo cual evidentemente también se ve en la zona que hemos estado comentando de Magmud y Cremator también se ve una concentración de ambos muy potente pero después falta la parte sur pero precisamente en la zona del norte de Miritopol y demás y Saporilla el nivel de fuerza de un otro lado es muy muy inferior es muy inferior con lo cual parece ser que ambos consideran por ahora que digamos donde quieren resolver el tema es ahí en los sobrados de Doníez y Lugans que es donde están digamos enganchados yo no dejo de pensar y de seguir pensando que Ucrania está utilizando ahora mismo las fuerzas que tiene operativas en el país para aguantar porque están aguantando en esa línea todo eso que estamos viendo y que todos los refuerzos que vayan llegando que se están instruyendo fuera del país todos esos miles de soldados y esos equipos van a ser derivados en cuanto lleguen a la zona de Saporilla para amenazar la zona de Miritopol si hacen eso es que fíjate si hacen eso van a obligar sí o sí a Rusia a detrar fuerzas o bien de cualquiera de las zonas donde tendrían más acumulación para defender es decir va a tener que debilitar un frente para reforzar el otro vemos además vemos además que en el lado ruso de Saporilla en el sur para defender el corredor hay prácticamente dos líneas defensivas no una cuidado porque vemos dos líneas defensivas una aquí que podéis ver y otra aquí hay dos líneas en profundidad para defender tampoco vemos una gran concentración de topas ucranianas es decir los ucranianos si este mapa es fiel no pueden lanzar una ofensiva en estos momentos para romper el corredor no no ahora mismo ya lo hemos comentado muchas veces no pueden no tienen capacidad están preparándolo pero no pueden ni por número de fuerzas ni por el empeño que tienen las fuerzas que tienen actualmente de servicio ni por medios eso es así hasta que no lleguen los medios que en teoría van a llegar y quiero recordar que no han llegado que en territorio ucraniano solamente hay y con el james y me convocó Juan cuatro carros Leopard que se hicieron la foto salvo eso no ha llegado nada más y estamos a día 20 de marzo ya lo que contaba otro día con el espacio de Tufol si suponemos que empiezan a llegar a partir de mañana el chorreo de todo lo que va a llegar entre que llega a Polonia pasa a Ucrania se reorganizan las unidades se preparan y demás échale por lo menos un mes más tranquilamente o sea te vas al 20 de abril como la canción 20 de abril espera tienes que esperar a organizar la ofensiva y a que el barro se quite del medio pues 20 de mayo como pronto 20 de mayo para la operación como muy pronto madre mía Juan Luis que opinas de todo esto porque vemos el mapa y la igualdad de unidades o de de tropas parece sobre el papel máxima y además a mi es que me deja estupefacto la defensa en profundidad en la zona de en la zona de Svatobe como que los rusos toda esta publicidad de que van a atacar por el corredor a lo que tienen miedo es que intenten romper por Svatobe o quieran romper ellos o quieran romper ellos claro y recuperar mira eso es una buena eso es una un buen argumento podrían lanzar una ofensiva para intentar recuperar Kharkov o esta parte de Kharkov hombre es que a ver yo tampoco soy militar pero si este mapa es razonablemente exacto eso está imitando a un golpe de hoz o sea golpe de hoz sería romper donde ha señalado y a partir de ahí a cierta distancia bajar hacia el sur el golpe de hoz en otro sentido es por ejemplo lo que hace tras el cruce de Sedan las fuerzas alemanas en mayo del 40 lo que pasa Juan aquí vuelvo a la cara con mi sempiter un argumento que tanto disgusto me cuesta y es que ninguno de los me cuesta por dos motivos por el argumento en sí y por la terminología que otro día se me ocurrió hablar de terminología y también la lié pero bueno es que ninguno de los dos contendientes son capaces de llevar a cabo operaciones interarmas por encima del batallón y el batallón con muchas dificultades es más a día de hoy ambos contendientes crecen de los medios no, no es que interarmas necesitarías un elemento aéreo que ahora mismo no va a operar con eficacia no, no cuando hablo de interarmas hablo de combinar fuerzas mecanizadas acorrazadas artillería ingenieros y demás y si fueran y conjunta ya empleando el arma aérea que ninguno de los dos puede hacerlo y tampoco tienen los medios es acojonante entonces es que por eso digo que la sensación que me da a mí esto de combate de boxeo a los puntos abrazados y que ninguno es capaz de romper o sea eso es lo que la impresión que me da es que además si lo piensas Lucas coño es que uno recuerda lo que estaba escrito públicamente aunque fueran rusos sobre la realidad de las fuerzas de la federación rusa sus doctrinas y demás entre esa realidad y lo que vemos ahora en el terreno Dios bendito perdón pero es que estoy viendo argumentos esta semana en televisión totalmente delirantes pero es que es delirante aún con el rollo de que está utilizando Rusia el 10% de su fuerza es que es delirante cuando estamos estamos viendo que por un billorrio y que parece todo esto el plan perfecto luchar por el billorrio pero señores si han atacado los aceríes Armenia y no han ido ni a ayudar a Armenia que es que yo la verdad que no entiendo algunas personas si es que no quieren comprenderlo o es que tienen su punto y luego si les señalas eso es que eres un otanista algo que es una obviedad una obviedad que no han salido ni a defender Armenia porque no tienen fuerzas y al mismo tiempo están utilizando 5% la etiqueta está esperando ahí siempre dale Luca tienes toda la razón del mundo esos argumentos delirantes a mi también esta semana alguien me ha comentado típico que tienen las fuerzas mejores guardadas este argumento es un plan sin fisuras pudiendo acabar en 3 semanas decido estar un año matándome que me maten a 100.000 hombres y ya después utilizaré lo mejor que tengo es un argumento un plan sin fisuras como decía el otro le veo lagunillas a esa idea como el hombre de Paco pero también y siendo justos hay que reconocer que del lado de la gente que apoya o que piensa que Ucrania tiene razón que la tiene también se ven argumentos delirantes y no se puede perder el contacto con la realidad la pasión no puede dejarnos o cegarnos en la realidad perdón esto que dices es muy importante esto es muy importante porque aquí el otro día me envió un mensaje un oyente porque me envían muchísimos mensajes especialmente ahora que el canal está creciendo mucho y me decía me venía a decir el oyente que básicamente tenía una posición pro-ucraniana totalmente entendible aquí ya sabéis mi posición y lo he dicho 20 veces creo que el agresor es Rusia creo que además mintió clarísimamente mintió en los días previos las semanas previas diciendo que no iba a invadir luego a gente que ha hecho el arte de Birli Birlo que pasan por alto que es que estuvieron semanas mintiendo diciendo que que no iban a invadir Ucrania y eso se lo han saltado pero bueno dicho eso y mi posición de que el agresor es Rusia aquí como tú no estés en todo como no te creas el argumentario de que se va no de que estés de que pueda hacerlo o que deba hacerlo sino que va a hacerlo es decir como tú pongas en duda por ejemplo que Ucrania vaya a recuperar Crimea ya te dicen este oyente me decía que estoy estoy minando la moral estoy minando la moral de a ver señores yo tengo un canal de Youtube yo tengo un canal de Twitch yo no soy general yo no soy militar yo no tengo yo no tengo que darle moral ni quitarle moral yo hablo lo que pienso entrevisto a gente intento además que haya diferentes puntos de vista incluso de personas con las que no estoy de acuerdo así digo que no estoy de acuerdo y las entrevisto para que no sea una caja de resonancia esto entonces nos han vendido también algunos argumentos que parece que que no sé que Ucrania aquí va a lanzar el contraataque y la semana que viene están en Smirovpol o están en Sebastopol Jordi yo ya soy oficialmente pro-ruso también calificado es verdad entonces vamos a ver yo tengo claro quién tiene razón quién es el agresor y lo llevo diciendo desde antes que se produjera la invasión que conste que conste además que tú la previste que tú lo dijiste bastante antes y dijo que iba a pasar pero bueno dejadlo a un lado yo cuando analizo esto yo analizo lo que he escribido sobre el terreno la información que tengo lo que está pasando y a mí sinceramente aunque suene duro las aspiraciones lo que uno quiera que ocurra me importan un pimiento yo intento ser lo más objetivo posible y si entiendo que una maniobra que está llevando a cabo Ucrania es error bajo mi punto de vista ojo es errónea o no es adecuada lo voy a decir igual o si pienso que el apoyo que se está dando no es el correcto por lo que sea lo voy a decir igual ¿entiendes? por ejemplo hoy que hemos estado viendo números estamos todo el mundo pensando en el material que va a llegar para la ofensiva ¿sabes cuántos Bradley se supone que van a llegar? 109 de los cuales si no recuerdo mal dijo Estados Unidos que 31 para el mes de junio y el resto para el principio de 2024 y corregidme si me equivoco pero aunque hayan esos 109 Bradley dentro de un mes esos son dos batallones dos putos batallones y carros digamos carros que sirvan para algo estamos hablando que van a ser en total 30 y pico inicialmente otros 30 y pico Abrams y en total lo mejor entre el Leopard 2 a 4 y 2 a 6 unos 100 más ponle 140 carros 150 estamos hablando de tres batallones ¿con eso va a tener para una ofensiva a la bestia? lo siento pero no y más vale que pongamos los pies en el suelo es que encima Lucas hay un tema con esto súper importante que es cuando se acusa de es que esto mina la moral perdona vender una victoria imposible cuando esa victoria no venga no mina la moral la destruye cuando tú estás generando expectativas es que más tenemos un caso histórico pues dijeras JOS que hace 80 años pasó eso y luego tal como los alemanes cuando hablaba el cojo demoníaco de las bundas bafen y tal eso hace 80 años pero hace solo 3 que había una chica joven armenia que hablaba de todas las victorias en la guerra del arzaj de octubre del 20 noviembre del 20 que estaba consiguiendo armenia y de repente colapsa si decías lo contrario o si te entraban dudas también era derrotista y de repente el frente colapsó recordad lo que pasó que había una comunicación en twitter que sacaba yo saqué muchísimas lecciones de eso porque claro el problema que tenía en la comunicación armenia en redes sociales que era lo único que funcionaba o sea había sido un despropósito de preparación del terreno durante tantos años de abandono de prioridades absurdas esa compra de los 10 sujoy 27 SM me parece que era el model no estoy seguro da igual estaban vendiendo en redes sociales que la victoria estaba cerca que habían matado no sé cuántos aceríes que tal y lo ponían con un vídeo hoy otro día mañana otro pasado mañana en una época en la cual todavía se ejercía la censura en twitter en facebook en youtube sobre las cosas muy violentas porque eso me gustaría hablar hoy un poquito de ese asunto porque ha pasado cosas muy feas esta semana en cualquier caso llegó un momento justo al norte de la chin como se llamaba esa ciudad lucas la que cayó que le asaltaron las fuerzas especiales aceríes que estaban a la montaña que ahora mismo me miró la cabeza maldita sea bueno pues esa caída dos días antes la victoria armenia era segura era la segunda ciudad de 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 Susha de la Susha sí tienes razón Jordi y qué pasó en ese momento pues que de tanto vender que la victoria armenia es segura y que los otros son unos incompetentes se pasa a que el presidente tiene el presidente de armenia no de 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 tiene que reconocer la derrota capitular aceptar los los términos de azerbaiyan o azerbaiyan sigue hacia adelante o sea cuidadito también con lo del derrotismo y cuidadito con no ser realistas porque vender cosas imposibles provocó un colapso en la opinión pública armenia que yo no sé cómo no entraron en guerra civil o se cayó todo porque yo pongo en su lugar y es que la derrota es espantosa porque medios les contaban lo contrario que iba fabuloso o sea hay que tener no después hay un tema Juan perdona que yo lo veo fundamental es decir ojalá y lo digo claramente ojalá Ucrania pudiera coger mañana y barrer de un plumazo a todas las fuerzas rusas de su territorio ojalá pudiera pero por desgracia no es así por desgracia no es así y lo que y lo que y sigo y aunque lo veremos después pero me reitero lo que se le está subministrando es queramos o no lo que nos sobra lo que tenemos aparcados en campas o lo que está en proceso de sustitución o de reposición y no se puede pretender o pedir esta sala me ha vuelto a decir que España en este caso hablo de España que ceda parte de sus medios a un país para mí lo primero es España por encima de Ucrania y de quien contra sea y España no puede perder ninguna de sus capacidades igual que no se puede permitir perderla ni Reino Unido ni Francia ni Italia ni Alemania y no lo van a hacer y aunque sea muy duro hay que ayudarse pero sin perder tus capacidades y si eso significa para España perder capacidades pues me niego y allá se las compongan así es evidente que nadie lo va a hacer porque como he dicho antes y dije el otro día el riesgo de escalada es real es real y los países de la alianza están a día a día más preocupados de reforzarse y de prepararse para reaccionar ante esa posible escalada que de suministrar a Ucrania más cosas evidentemente estamos como dije muchas veces luchando en territorio ucraniano la guerra que no queremos que se luche en territorio OTAN pero al mismo tiempo nos estamos preparando por si acaso y nadie se va a arriesgar a perder esa capacidad y encontrarse el día que la necesite con que no la tiene y esa es la realidad eso es un hecho objetivo Lucas piensa que una parte la parte decisiva de las ayudas el otro día mandaba por nuestro chat interno un resumen de toda la ayuda norteamericana y está desproporcionadamente orientada a la defensa y de aquí al futuro va a seguir igual o más porque no se le pueden suministrar por ejemplo medios ofensivos de entidad lo acabas de explicar Lucas es que es lo que hay y no se puede dar más es imposible quien le pida a nuestro ejército de tierra español que desmonte unidades para que sirvan en Ucrania los carros pues no sabe lo que está diciendo es absurdo y quien dice nuestras unidades dice las francesas dice las polacas porque los polacos han dado mucho pero tú lo has dicho también Lucas han dado de lo que pueden dar no van a perder ellos estando en el lugar del mundo donde están sus capacidades de defensa sin embargo y sabiendo que que mientras lo que es la fabricación o reparación de medios blindados está en cuadro en Occidente y es un puñetero hecho y señores aquí estamos cosechando dos décadas de descuidos sobre la industria de defensa o sea causas y consecuencias a tres turnos si se está aumentando significativamente la capacidad de fabricación de ciertos elementos defensivos léase medios contra carro por ejemplo de todo tipo ¿qué ocurre? esos medios para una ofensiva no valen tú no puedes tener por muchas unidades que tengas que tengas vaya como regalices los misiles contra carro eso no te rompe un frente ni te permite la profundización a día de hoy pero si lo que permite es que lo contrario no pueda pasar que si hubiera alguna ruptura rusa le estarían esperando con semejante cantidad de medios contra carro que básicamente sería una sangría como la que hemos visto en Bukhle dar hace menos de tres semanas pero a lo bestia entonces ¿para qué se le está preparando a Ucrania? pues primero se le da lo que se puede y como lo que se puede es lo que se puede se le está preparando para la defensa para que no sea posible ya que se la derrote pero no se la está apoyando para los medios conocidos para una victoria decisiva pues es muy feo porque no se pueden dar porque no hay de sobra porque llevamos 30 años de dividendos de la paz y hemos achatarrado mira Lucas si por ejemplo se hubieran cogido nuestros M60 españoles pues podrían haber tenido un papel por ejemplo claro pero es que eso se achatarró hace más de 5 años es la totalidad de la flota quedan los que están en el goloso en el museo bueno sí las piezas que están en el museo alguna en algún otro acuartelamiento no sé si en Valladolid hay alguno y ya está y no hay más y se convirtió en chatarra pues es lo que tenemos ahora causas consecuencias ojalá que se pueda decir de otra manera pero es lo que has dicho Lucas lo que no se debe hacer es sembrar falsas expectativas en base a fantasías o en base a deseos o confundir deseos con la realidad ojalá y tú has dicho que se fueran mañana pero que lo que se ha entregado hasta ahora y ya digo y ojalá se pudiera entregar más y yo sigo diciendo que evidentemente hay que y que esto va también y lo reitero aunque parezca contradictorio que va de derrotar o de gastar militarmente a Rusia pero el material que se ha enviado hasta ahora los M113 en sus diferentes versiones ya sea la holandesa la española de todos tipos no deja de ser un vehículo de hace 70 años prácticamente o 60 bueno y después los MRAP se le han mandado MRAP de todo tipo que los MRAP para el que no lo sepa no son vehículos de combate son vehículos señores que nos sobran de las misiones de Irak y Afganistán y cuando esas misiones se han cerrado todos los países Reino Unido España Estados Unidos Alemania todos nos hemos visto con una serie de vehículos como los los famosos RG31 o similares que no valen para otra cosa que no sea para esas misiones que no valen para nada más que para eso y que hemos hecho darles eso y hemos inundado Ucrania de esos cacharros que evidentemente es mejor tener eso que no tener nada por supuesto que sí pero eso no es la panacea y las famosas imágenes que se vengan a traer de un convoy americano que iba hacia Ucrania el 90% eran M-Rap eran M-Rap que por cierto esos vehículos vuelcan que da gusto por cierto alguna experiencia conozco cercana de eso entonces Jolines y es lo que hay y lo que va a llegar en verano ojalá sirva para lo que todos pensaban que va a servir pero tampoco un tema por ejemplo brutal es la artillería ¿por qué han desaparecido de escena los caesas franceses? ¿por qué han desaparecido prácticamente los Panzerhäuser 2000? ¿por qué han desaparecido? ¿sabéis por qué? porque se rompen y no pueden mantenerlos literalmente se dañan y no pueden mantenerlos ¿y qué hacen? a la basura y hasta ahora están acostumbrados a que están luchando con material que cuando se les rompe se les da otro no reparan así a grandes racos hablo del material occidental pero perdón Lucas que te interrumpa no por desidia o por incompetencia sino porque no tienen los medios es que no lo pueden reparar porque no se han podido montar la cadena de logísticos necesarios ni los repuestos entonces y es que es así y el material que llegue pues va a pasar lo mismo con una mezcla de Challenger de Leopard de Abrams de Marder de C1-90 de todo ese ¿cómo montas un apoyo logístico para eso? es imposible es imposible es que es lo que hay o sea yo creo que fíjate lo que te digo en contra de lo que hemos escuchado en tiempo reciente hay que preparar a la población para un momento de lucha de voluntades a nivel nacional e internacional que esto no acaba en verano que vamos a 2024 con bastante probabilidad claro es que a ver primero esto tiene pinta esto tiene pinta de que va a durar mucho más va a durar mucho más por diferentes razones que hemos explicado en otros programas y no es cuestión ahora de meterse en ello porque bueno justamente todo el mundo pensaba incluso nosotros también que esto acaba en invierno que va a acabar entre entre octubre y enero y lo que vemos lo que vemos es que se va a ir no ya no este invierno no se va a ir a lo mejor a 2024 probablemente 2024 a menos que sea yo creo que si la ofensiva ucraniana fracasa estropitosamente se irá antes a la paz pero la cuestión es como se como se gestiona al final yo creo que el problema es como se gestiona al final porque aquí cada cual va a vender su narrativa ya sabéis ya sabéis cual es mi posición mi posición es que la guerra ya la ha perdido Rusia la guerra estratégicamente lo que quería Rusia lo que buscaba que era bielorrusizar Ucrania eso se ha perdido esa era la verdadera ese era el verdadero objetivo no la cinta no el rollo que nos han contado de que es que era todo un plan perfecto para luchar en un billorro 70.000 habitantes el plan era el plan era hacer una operación de 200.000 habitantes para que es una cosa que he escuchado yo hoy que casi ya me llevan las manos a la cabeza que era todo para intentar desmilitarizar Ucrania ahora en una operación de desgaste en el Donbass que dices oye es como una broma es como una broma construir y estar un año después ahora con el puñetero Bahmut tirando aquí de Verdun cuando en teoría está luchando la segunda el segundo ejército del mundo en fin perdona como has mencionado lo de Verdun hay gente que no le ha gustado esa comparación pero yo creo que históricamente es muchísimo más precisa que Stalingrado porque Verdun fue un choque de voluntades de nueve meses y una guerra de desgaste sin posibilidad de maniobra durante nueve meses perdón una operación de desgaste porque Stalingrado acaba con los dos Saturnos el grande y el pequeño hay unas grandes pinzas gran movimiento italianos rumanos soviéticos se acabó aquí eso no va a pasar claro a ver es que vamos a tener claro los objetivos los dijo Rusia al empezar la operación es que no son ningún secreto los objetivos eran desmilitarizar el país descabezar el país cambiar el gobierno del país cambiar la estructura de la cúpula militar del país eso no va a ocurrir y atraerlo a la esfera a la esfera geoestratégica de Rusia esa guerra se ha perdido nos pueden contar milongas absurdas de que se ha utilizado 5% del ejército cuando ni siquiera han ido a ayudar a Armenia y la han dejado vendida con Azerbaiyán esa es la verdad lo otro son cuentos marineros dicho eso hay otra narrativa que a ver como digo esto porque esto se le está poniendo el hecho de que uno considere una persona como yo considero que Rusia no ha alcanzado sus objetivos estratégicos en esta guerra y no los va a alcanzar porque Ucrania no va a ser un país en la esfera rusa cuando acabe esto no va a acabar no va a acabar así el conflicto pero claro va a acabar con Ucrania recuperando todo el suelo yo ya lo he dicho yo tengo yo no me imagino yo creo que la guerra va a acabar en algún punto que va a ser o bien las fronteras actuales o bien las fronteras de 2014 en algún punto de esas dos líneas imaginar las fronteras de 2014 y las fronteras actuales en algún punto de esos dos en el que Rusia en el que Ucrania pueda recuperar algo vamos a ver el que pero no ve a Ucrania recuperando Crimea no porque yo quiera o no quiera que recupere Crimea es que creo que no lo va a hacer y veo muy difícil que pueda recuperar todo lo que he perdido en el Donbass en 2014 pero eso es mi opinión esto no estamos hablando de deseos estamos hablando de otra cuestión esto es otra película completamente distinta y creo que eso va a permitir a cada uno de los bandos vender su narrativa vender su narrativa porque creo que cuando esto termine va a ser una cuestión de narrativas a menos que se vuelva a las fronteras de 2014 o bien que Ucrania lo recupere todo porque si se vuelve a las fronteras de 2014 o Ucrania lo recupera todo que yo creo que ya sabéis que lo he repetido muchas veces lo veo altísimamente improbable que Ucrania lo recupere todo si alguna de esas dos cosas ocurre eso yo creo que no podrá venderlo ni el más pro ruso podrá venderlo como una victoria nadie porque claro si estás dos años de guerra para perder hasta el último kilómetro que has conquistado o incluso para decir que has conquistado la ciudad de Mariupol para eso no eso va a ser indefendible entonces va a ser una cuestión de narrativa porque las líneas de lo mínimo exigible están muy lejos lo mínimo exigible para salir con la cara alta de ambos bandos está muy lejos porque para Rusia la solución subóptima ya lo ha dicho es conquistar todo el Donbass y Lucas viendo el frente conquistar todo el Donbass con esta línea yo no sé cómo lo van a hacer tú me dirás pero yo no creo que sea factible una vez más voy a ser polémico al final voy a hacer el colega de Juan del Valle este famoso de la tele vamos a ver como bien dices Rusia ya ha perdido Rusia no tiene forma de ganar militarmente esta guerra no tiene y reputacionalmente económicamente y en lo que se refiere al mantenimiento de su área de influencia geopolítica o geoestratégica ya ha perdido ya está eso creo que es un hecho que ninguno lo puede discutir se ha metido un berenjenal del que no puede salir indemne pero como he dicho antes o como he dicho antes desde Berara más o menos esto cambió y el paradigma cambió y ya se vio claro que se trataba lo que acabo de decir hace un momento de luchar fuera de territorio OTAN la guerra que no queremos que suceda en territorio OTAN y de asegurarnos que esto no vuelve a pasar ni aquí ni en ningún otro sitio con lo cual la victoria para Occidente no está en expulsar a Rusia de todo lo que ha ocupado Ucrania la victoria para Occidente está en conseguir que Rusia deje de ser una amenaza para el resto de países pero sin embargo para Rusia ahí vemos lo que le queda para al menos sus objetivos subóptimos los que cambió cuando optó por la segunda fase de la guerra porque los primeros que se nombraron eran objetivos distintos eran cambiar el gobierno eran desmilitarizar el país eran desnazificar el país eran unos objetivos que eran distintos ahora los objetivos es liberar el este de esa zona que vemos en verde que dibujado que es lo que le queda por conquistar el Donbass tú yo no sé dime si tú ves eso realista que se conquiste porque yo no lo veo ya lo dije en su momento Jordi perdón tuve la expresión ni de coña vale ni de coña entonces lo que quiero decir es que para Occidente la victoria no es expulsar a Rusia a la frontera de 2014 si se puede evidentemente es el máximo pero con que Rusia quede militarmente derrotada es más que suficiente y al final como tú dices esto tiene pinta tal y como estamos de prolongarse mucho en el tiempo porque también y aunque no lo queramos decir y aunque se ha dejado de decir evidentemente hay un factor que sobrevuela todas las mesas de planeamiento que es el factor nuclear porque Rusia ha dicho muchas veces y lo ha dicho y claramente que esto para ellos es una guerra existencial entonces nadie quiere dar pasos que provoquen una escalada de tal calibre a pesar de que de momento eso está apagado porque Rusia va a dejar de ser una potencia nuclear y eso hay que admitirlo entonces se va a apretar las tuercas pero sin pasar cierta vuelta porque nadie se quiere arriesgar a ese juego eso es así y por eso perdón y acabo por eso esto como tú dices esto se va a tener que terminar de una forma u otra llegando a algún tipo de acuerdo en un momento dado y Ucrania va a tener que asumir que va a perder algo de territorio sí o sí que me gusta no que lo considero justo por supuesto que no pero es la puñetera realidad es que esto lo hemos dicho desde el primer momento que lo más probable que a lo mejor todo el mundo se equivoca nos podemos equivocar yo el primero que me equivoco muchísimo y a lo mejor Ucrania Ucrania lo recupera todo Ucrania lo recupera hasta Crimea perdóname que aproveche tu frase y así interrumpa como elefante en cacharrería es que equivocarse es lo lógico cuando tienes información insuficiente o cuando la señora realidad se empeña en ir por donde quiere y no por donde quieres tú es que yo he llegado a leer echar en cara que ha habido predicciones incorrectas o opiniones incorrectas normal oiga que esto no es física y que no contamos con un modelo laplaciano mecánicamente perfecto de todos los átomos del puñetero universo no, no mira, mira perdona mira te voy a interrumpir yo a mi vez a raíz de lo que estás diciendo por ejemplo hemos debatido muchas veces respecto a que llevamos cuando hablábamos en enero tú y yo Juan Luis pensábamos que lo de la guerra en enero no lo veíamos realista yes vale eso eso se lo he escuchado yo hasta coroneles a generales a gente muy importante tú puedes haberte equivocado como mucha gente que no se lo creía lo de la invasión y que en el último momento podría haberse cancelado y no haberse dado pero bueno lo que tú no puedes hacer es haberte pasado diciendo que no iba a haber una invasión que es toda una mentira de Estados Unidos y luego cuando Rusia ha estado mintiendo diciendo que no iba a invadir que no iba a invadir que no iba a invadir que eran todo mentiras occidentales cuando hay una invasión vas y dices que en el fondo quien ha creado la guerra es Estados Unidos y la guerra la ha creado Ucrania Ucrania ha atacado a Rusia pues es es yo a mi me me maravilla la misma gente que te estaba contando que era una mentira que Rusia jamás hubiera iniciado la invasión luego te dicen que es que atacó pero es que porque le obligaron como si esto te lo montas como un picnic de fin de semana como si una invasión de 200.000 tíos no necesitas meses y meses de preparación probablemente años de tener el plan hecho en fin es que he estado repasando algunos tweets de gente muy relevante en febrero y es que me ahorro el calificativo me ahorro el calificativo hay un tema antes de repasar al siguiente que me gustaría tocar en directa relación con esto que es la capacidad de reparación nuestro común amigo Juan Francisco Cava don Juan de Austria que ha acudido algunas veces a tu programa y es forma parte del staff de Portierra, Mar y Aire ayer tuvimos un programón con él por cierto gran participante de Portierra, Mar y Aire el podcast de Juan Luis Chulía que podéis encontrar en todas las plataformas es un propio podcast de Guerra Corazada sí, Guerra Corazada el programón fue un programón el que tuvimos ayer os recomiendo que si no nos seguís en YouTube que nos sigáis porque el programa el directo que tuvimos con él ayer sobre el Terminator y todos los tanques rusos que os puede parecer vaya coñazo tanques que fue brutal fue brutal os lo recomiendo perdón no, no, por favor si el tema es que para ir al grano directamente don Juan publicó un tweet hace unos días donde decía que parece ser que está confirmada la pena puesta en marcha de una línea de reparación de carros o que están sacando de las campas con un poquito de hierro entre todo el óxido o dañados en la guerra y lo que dice es que una de las tres fábricas actualmente en servicio en Rusia que también sufrieron sus dividendos para la paz pero bueno fíjate hasta las conservaron un poquito mejor que nosotros a la vista de los hechos pueden poner en servicio 1,36 carros al día o aproximadamente 40 carros al mes y si es así y si extrapoláramos y las otras dos fábricas van más o menos igual podríamos hablar hasta de 120 carros al mes eso en mi opinión ahí fíjate que no estoy de acuerdo del todo porque no tenemos datos de las otras y de esta a lo mejor pues ha habido un poquito de propaganda también pero ponte que no son 120 carros al mes ponte la mitad o menos 50 carros al mes ponte que esta es la única fábrica que funciona más o menos y que son 40 carros al mes esos son exactamente 40 carros más al mes de los que puede reparar Alemania Europa entera y si se van sumando los meses lo mismo que la fuerza de la federación rusa pueden seguir profundizando la construcción de sus defensas se van a ir acumulando pongamos por caso 40 carros reparados mes tras mes es que antes tú lo has dicho Lucas esos Kessar esos Panzerhaubitse como se diga 2000 en alemán que no lo sé esas piezas que se tienen que abandonar por carecer de las posibilidades de reparación pues resulta que no ocurre lo mismo en el lado ruso otra vez más no es bonito ni simpático ni agradable decirlo pero a poco que sea verdad esto no es derrotismo es un puñetero hecho es un número pasa diciembre, enero, febrero, marzo cuatro meses aunque solo fueran esos 40 al mes ya hay 160 carros reparados ahora pasan 5 meses más seguimos multiplicando nos acordamos de la tabla de multiplicar no sé cómo se puede discutir con los números me gustaría que fueran de otra manera pero a poco que sea supuesto lo que hay bueno es al final lo decía lo decía Alexey Alperovich que bueno ya hice un programa al respecto que hubo gente que se enfadó oye es alguien que ha sido asesor muy cercano de Zelensky no es que fuera un no es que fuera un general ruso no, no, no un asesor hasta enero de este año muy cercano a Zelensky y es que él decía que no se le está contando en concreto la verdad a los ucranianos porque y lo entiendo yo sí que entiendo a los políticos ucranianos entiendo que quieran vender que lo van a recuperar que van a recuperar hasta Sebastopol vamos van a recuperar absolutamente todo yo lo entiendo Jordi eso lo he dicho yo de primer día es que es lo que tiene que decir es que Zelensky no puede decir otra cosa pero él es perfectamente consciente de que no va a ser así de que no puede ser así además que nos empeñamos en negar la mayor y en negar lo que de un lado o de otro se ha dicho claramente y públicamente es decir como por ejemplo cuando públicamente se dijo a Ucrania que no se le iba a permitir que atacara territorio ruso con medios proporcionados por los países que están ayudándole y eso se dijo así y por ese mismo motivo no se le han dado los atacantes y se dijo claramente y aún nos empeñamos en negar la mayor es más es como una declaración expresa creo fue no sé si fue del GEMAT americano o del lo diré del departamento de Estado el presidente dijo que Estados Unidos perdón que Ucrania podía atacar atacar efectivamente territorio ruso siempre y cuando lo hiciera con sus medios no con los que se le estaba proporcionando y se dijo así claramente es así nos empeñamos eso en negar la mayor cosa que me sorprende pero bueno si os parece vamos con el siguiente tema vamos a hablar de la cuestión de las minas por favor es un tema que habías pedido tú que habláramos de él Juan Luis qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo con las minas a ver a mí me gustaría dar digamos el aperitivo y que se metiera Lucas a saco que para eso es quien tiene la autoridad aquí sobre ese tema vamos a ver hay bastantes países en el mundo entre ellos Ucrania que hemos firmado dos bueno muchos tratados pero entre ellos aquí aplican dos y corrígeme si alguna vez el dato no es preciso Lucas por favor estamos hablando del tratado de Ottawa en la convención en la convención on certain weapons que no sé cómo se ha traducido en español básicamente ambas en un sentido o en otro lo que prohíben es el uso y luego el almacenamiento y luego la fabricación en España nos pasamos de frenada directo y sin escalas casi se destruye a una de las mejores empresas de este país de defensa que fue Stalaza una ministra ya fallecida que se quiso marcar una medalla a costa de cargarse una parte de los recursos de este país en fin y pero el principio de estos dos de estos dos tratados es limitar al máximo el uso de sistemas de armas que queden sobre el terreno y que pongan en peligro la vida o la salud de los de los civiles en fecha posterior por ejemplo en la convention on certain weapons uno de los sistemas más importantes que pone limitaciones o prohíbe según que casos son las submuniciones ¿por qué? porque cogías fútbol a México o bombas de racismo exactamente porque es que hace 50 años pues fallaban como una escopeta feria y hace 80 años más y las que no explotaban quedaban sobre el terreno y luego mataban gente y hace 15 que no me lo han contado verdad y hay ciertos sitios en Líbano que había ciertos arbolitos que tenían unas frutas muy espectaculares cuando te llama un tío para decirte que entre en su jardín que tiene 12 digo si va a tener 14 y la voy a encontrar yo las otras dos quita efectivamente pero bueno a ver el estado de la tecnología era el que era yo creo que la intención no era mala como digo mi opinión es que en España nos pasamos de frenada porque se llevaron por delante la MAP 120 pero luego el tratado de Ottawa lo que prohíbe o limita y prohíbe según casos es el uso de minas antipersona y aquí hay que entrar con precisión en lo que estamos hablando una mina antipersona es un sistema de armas explosivos sobre todo se centra en aquellas que tienen la menor parte metálica posible o ninguna y que queda enterrado desatendido y que por lo tanto constituye un peligro por años o décadas o hasta 100 años como es el caso de parte del antiguo frente occidental de la primera guerra mundial ¿qué ocurre? pues ha salido entre ayer y hoy una noticia en las redes sociales que empleaban un y ahora ya por favor entra a explicarnos esto Lucas que empleaban un sistema dirigido a distancia un sistema terrestre pequeñito dirigido a distancia para que os hagáis una idea es el como el vehículo goliad de la segunda guerra mundial pero claro una tecnología actual y que llevaba distintas cargas explosivas y ahí el problema es que todo el lío lo ha organizado el tuitero original que ha hablado de mina antipersona cuando lo que llevaba el vehículo ucraniano luego busco el modelo exacto era el equivalente a un sistema explosivo Claymore ¿cuál es la diferencia y por qué no está integrado en Ottawa? y por favor Lucas parame cuando sea si lo que digo no es preciso un sistema Claymore es un tipo de explosivo que su diseño original es un diseño canadiense por cierto está pensado en tiene digamos un conjunto de rodamientos o perdigones hacia el frente un sándwich explosivo y una placa para aumentar la presión y eso como funciona es que cuando el operador decide su detonación lanza un cono explosivo y de metralla que alcanza 200 metros en el mejor de los casos pero que está pensado para lo que pilla en ese cono va a tener un día espantoso pero claro eso no es una mina se puede transformar en mina pero no está diseñada como mina ni su propósito su empleo desatendido y por lo tanto no está prohibido por Ottawa pero el problema no es ese y ahora Lucas por favor continúa no el problema está en que todo ha sido a la recolación de un vídeo que han puesto hoy exactamente el que utiliza una especie de vehículo control remoto tipo Goliath para cargar los explosivos y lanzarlo contra una oposición enemiga o incluso contra un vehículo de hecho incluso he llegado a ver un vehículo similar con una TM62 con la varilla para lanzarla contra un carro y explosionar la TM62 es la mina contra el carro más la que vemos en Ucrania en Puerto Osirio que es una así grande marrón en redonda no sé si sabéis a lo que me refiero parece que la tienen por castigo o sea hay 202.000 millones de esas minas es impresionante bueno pues esa mina tiene varias formas de activarse y bueno la estamos utilizando así o estamos haciendo experimentos y en ese vídeo que hemos visto ese pequeño cacharro había una Claymore una Claymore que no deja de ser una mina contra personal a mí me volvemos a la terminología me salen salpudidos cuando se dice antipersona porque en la terminología normal es minas contra carro minas contra personal pero bueno tampoco pasa nada a lo que voy y eso se une a unas imágenes que vi hace un par de días en las que vi a ucranianos manipulando minas contra personal de toda la vida de presión a ver si busco una foto y te la paso yo y para que la puedas poner un segundo y el tema está en que como decía una persona Ucrania tiene firmado y ratificado el tratado de Ottawa es cierto por ejemplo que Rusia bueno tratado que no tiene firmado ni Rusia ni China ni Estados Unidos ni Israel que todo hay que decirlo igual que el tratado que prohíbe utilizar bombas de racimo o sus municiones como dice Juan hay que decirlo todo entonces Rusia se sabe que ha empleado sus municiones en Ucrania Rusia ha acusado a Ucrania de hacer lo propio yo ahí no tengo datos si es cierto o no es cierto pero se ha acusado Rusia hace claro que lo ha hecho igual que ha utilizado fósforo blanco y demás Ucrania ha sido acusada por Rusia pero no pero bueno a lo que voy es que el simple hecho de que haya soldados ucranianos manipulando minas contra personal que en teoría no deberían ni siquiera detener no deberían detener ya vamos a ver no estoy acusando a nadie nada pero es que es a alguien que tiene la razón darle argumentos al enemigo para que pierda puntos en el relato o sea si tú tienes tu país comprometido a no utilizar una serie de artefactos si los utilizas empiezas a perder puntos aunque tengas la razón es a lo que voy no sé si me entiendes yo el razonamiento si 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 yo atendiendo perfectamente entonces claro y me da igual que las estemos usando plantándolas en el terreno como miles contra personal que habrá que verlo después o si es que las tenían porque si las tenían es que el país ha incumplido un tratado que tiene firmado y ratificado que impide fabricar almacenar y emplear y se comprometían a destruirlas si pero perdón aquí hay un temazo que es el siguiente se pasó la información por redes sociales de que Ucrania solicitó una prórroga del plazo para terminar de destruir ok eso es un hecho pero una cosa es terminar de destruir y otra es emplear porque lo que dice el tratado es lo que dice no empleas no fabricas no almacenas y tienes que destruir que no te da tiempo a destruir que me lo creo ningún problema pero mientras tanto no las puedes emplear y eso es lo que dice el tratado que el país ha firmado entonces si hay un país claro es que si hay un país que tiene que es que hay perdón un segundito chicos perdón si digo perdóname es que si hay un país que que quiere integrarse perdón la fotografía la puedes enviar por Twitter si si la estoy descargando Jordi y ahora os mando yo el vídeo pero perdonadme muy rápido si hay un país y esto es súper importante que se entienda y que lo entienda el público y especialmente el público favorable a Ucrania Ucrania quiere integrarse en la Unión Europea Ucrania quiere integrarse en la OTAN eso es gratis no nosotros tenemos unas reglas de enfrentamiento y una regla de juego que hay que cumplir entonces el problema que hay con esto es lo que ha explicado Lucas si tú te comprometes adquieres ciertos compromisos firmando unos tratados y luego los incumples por más que yo podría pensar vaya es una circunstancia existencial sí pero le estás dando una munición totalmente gratuita en la batalla por el relato que encima perdón hay que ser y aquí lo voy a definir técnicamente gilipollas para grabarlo en vídeo y que salga por ahí eso hay que tener dos deditos de frente para ya que controlamos con tanta precisión la información en este caso haber dejado pasar eso ¿dónde tienes la cabeza? esa imagen está ahí de stock hay imágenes hay vídeos que yo no sé quién estaba pensando y con qué parte de su anatomía estaba teniendo esa fabulosa idea de utilizar minas chico nadie te ha explicado que esa era una mala idea por cierto ahora luego te pasaré Jordi el vídeo que quiero que se vea la diferencia porque esto no está cubierto por el tratado lo que vamos a ver pero otras imágenes que si han salido sí lo estaban pero una cosa que quiero decir es que se ha levantado un debate en gente que dice que están siendo agregidos tienen los tratados aquí entonces si os vamos a mostrar esto nos pasamos todos los tratados por el forro y a partir de mañana empezamos a justiciar prisioneros de forma sumaria ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay? o utilizar bombas incendiarias ¿qué diferencia hay? o balas explosivas quiero decir si resulta que porque te han agregido tú tienes barra libre para hacer todo lo que quieras pues pues venga o el tratado lo suspendo mientras que estoy siendo agregido se trata de cuando el tratado se aplica cuando estás en guerra porque aunque aparezca una bueno una contradicción de las más gordas pero se trata de intentar hacer la guerra lo más humana posible o lo menos deshumanizada posible por ejemplo la gente igual no sabe que las las armas blancas con tres filos estos que son como triangulares con una pique están prohibidas también en la guerra era un tipo de bañoneta que se utilizaba en la primera guerra mundial eso está prohibido eso no puedes utilizarlo y por cierto es como una pirámide finita alargada ¿vale? eso no puedes utilizarlo y por cierto curiosidad histórica uno de los primeros adalides de la mejora de la humanidad en la guerra que no es autocontradictorio es totalmente es una evolución hacia la trascendencia humana fue el hoy santo de la iglesia ortodoxa rusa zar Nicolás II el tratado de la Haya lo propulsó el zar Nicolás y yo lo sé porque en temas de cartuchería el tratado de la Haya prohíbe el uso entre los firmantes de munición cuya punta o bala se deforme fácilmente al impacto y pone como ejemplos balas que no estén completamente encamisadas porque se fijan las balas que crearon o modificaron en el arsenal dum-dum de la India los británicos pero fíjate Jordi te he pasado un vídeo por el canal privado que es lo que ha dado a todo este lío pero insisto y además coño es que la persona sabe de qué habla pero cuando tú te revisas cosa que yo hice nada más verlo para ver si mi memoria no fracasaba a ver si lo ponemos un momentito porque se ve al principio o sea ponlo y páralo porque ahí se va a entender qué es lo que se ve un segundo chicos porque va a costar un poquito ponerlo pero sí lo que se va a ver ahí es ese vehículo ese Goliath moderno que hasta en esta guerra hemos visto un Goliath quién no lo iba a decir ¿verdad? que le han fabricado unos señores yo creo que eso Lucas tiene pinta de ser un vehículo de de el que Juan no veo nada espera cuando salga el vídeo ¿te acuerdas el vídeo original que vimos en Twitter? que salía el Goliath ese Raruno sí que yo creo que es un vehículo de desactivación de explosivos me parecería lo más lógico que la han calzado ahí en vez de desactivar la han calzado un explosivo bueno por lo que se ve encima de todo de frente es una Mon 50 que a mí es lo que me puso sobre la pista que es una Claymore de origen soviético y claro esas específicamente el tratado de Ottawa no las cubre ¿por qué? porque no están pensadas para su uso desatendido por tiempo indefinido efectivamente y eso este vídeo en sí mismo no tiene nada de mano o sea los tipos han creado un vehículo explosivo improvisado a base de esa mina de la Mon 50 de una Claymore soviética más explosivo de regalo lo llevan hasta un sitio lo revientan y ala pues las cosas que se hacen en la guerra es lo que hay es una cosa muy desagrable mira esto que se ve atado por las cadenas es la Mon 50 que se distingue de las de las Claymore occidentales porque es más bestia es mucho más grande pero es el mismo principio eso genera un cono de metralla hacia adelante y claro el problema está en que sin embargo han salido vídeos en fecha reciente en los que se ve a soldados ucranianos manipulando las minas que su país había afirmado que se comprometía no usar y es lo que ha dicho Lucas y vamos yo solo puedo apoyarlo vale te saltas todas las reglas cuidado que en el combate pasan muchas cosas y no le puedes pedir a cada persona que está hasta arriba de adrenalina que respete siempre los derechos humanos del combatiente que tiene enfrente pero eso es una cosa y otras cosas con frialdad saltarte tus propias reglas porque ¿dónde está el límite? ¿y por qué eso y no por ejemplo el uso de armas químicas? oye que podría tener un efecto devastador pero es que tienes unas convenciones firmadas es que la guerra tienes que limitarla lo que puedas por cierto para quien no lo sepa Jordi esto de igual te gusta esta curiosidad no sé la mina rusa pero la Claymore de fabricación americana tiene escrito esta cara hacia el enemigo para que no te evoque a la hora de plantarla porque si te evocas te comes tú la metralla no, no es que es un pequeño detalle Matilde que hay que tener en cuenta además ese tipo de explosivos se crearon justo después de la guerra de Corea para parar masas humanas además es algo muy feo pero es que este negocio es feo por definición pero yo lo que iba más que este vídeo que viene desde este vídeo no se infiere nada ilegal es que lo vi justo después de haber estado viendo los soldados ucranianos manipulando las minas la que hemos traído la foto y estoy hablando para una persona que sabe de esto bastante más que yo y me dijo ojo porque las están usando y esto va en contra de todos los tratados y como bien he dicho Juan si tú quieres ser parte de Occidente si quieres ser parte de los países del bloque de la Unión Europea e incluso de la OTAN en un momento dado mal empiezas si te empiezas a pasar por el forro los tratados cuando los tienes firmados es así si quieres ser parte de Occidente juegas con la regla de Occidente bueno chicos si os parece vamos al siguiente tema me gustaría que hablarais poquito porque ha sido un tema muy tratado especialmente en la prensa estadounidense en la prensa española se ha tratado también pero menos y es la cuestión de que bueno el tribunal de la Haya se ha metido por medio hay una orden contra el presidente de la federación y contra una funcionaria que estaba envuelta en el envío de niños ucranianos a la federación no sé qué impacto le dais a esta noticia porque evidentemente no solo Rusia Rusia no es firmante de este tratado internacional tampoco los Estados Unidos Estados Unidos nunca ha entregado a ningún soldado al que se ha acusado de crímenes qué pensáis qué va a pasar hombre ver a Putin sentado delante de una corte penal internacional lo dudo mucho que lo veamos yo soy bastante escéptico porque con no pisar ningún país que esté dispuesto a capturarlo y creo que ya está no va a hacer no se va a hacer un pinochet entre comillas dicho esto de todo lo que has comentado lo que más me revuelve acuérdate o acordaros por favor que lo comenté no sé si fue en el tercer programa que participamos con el cuarto hace un año casi que comenté fue a coerción del tema de Mario y Paul que había un personaje que le llamaban el hada de no sé dónde no sé y era esta tipa que han imputado ahora y ya dije que se estaban produciendo secuestros de niños en Mario Paul y se los estaban llevando a Rusia a una institución que dirigía esta individua que además había sido nombrada por Putin hace un tiempo como miembro del gobierno ruso para el tema de la infancia o algo así y creo que alguien y más algún periodista le comenté en su momento esto es un tema que sería un puntazo indagarlo porque ahí detrás hay historia y mira por dónde pues la diputada me parece algo no sé se me revuelve todo o sea de cómo pueden ser capaces de estar cogiendo niños que han quedado abandonados o perdidos de sus padres o sea ni siquiera huérfanos perdidos de sus padres en una zona de combate llevártelos a Rusia para dárselos a familias rusas es que es no sé y para obtenerlos encima además es que esto me recuerda mucho a una época pasada de un régimen de un señor con bigote que hacía cosas parecidas sí una cosa que se llamaba Lebensraum efectivamente Lebensraum tú lo has dicho Juan Luis pues solo diré que si el TPI ha lanzado esa orden tiene que haber pruebas abrumadoras eso no es una instancia propagandística o política el TPI aunque hay algunos países que no son signatarios cuidado entre ellos Estados Unidos también y la Federación Rusa no lo hay también hay que decirlo igual que el tema de las minas Estados Unidos no reconoce al TPI exactamente pero las cosas como son como trabajan siempre es con unos estándares legales elevadísimos y si han lanzado esa orden es porque la evidencia era abrumadora también diría una cosa como ambos somos padres Lucas que lo que ha pasado con esos niños como es el mundo y ciertas partes del mundo no es lo peor que podría haber pasado o sea hasta llegados a cierto punto hay que dar gracias de que pasó eso a ver evidentemente no es lo que debería un país normal habría cogido a esos niños y habría utilizado los mecanismos diplomáticos y otro tipo para tratar de ponerse en contacto con su familia es decir tome a su niño eso es lo que hace un país normal o un régimen normal pero es que el régimen de Rusia no es normal y es Levensgaum de entrega de niños de pura raza eslava pues bueno pues sitúa a la federación rusa una vez más en ese momento terrible civilización en el que está que yo creo que tiene remedio o sea cuando caiga este régimen va a llegar algún momento en que ese pueblo reciba otro gobierno diferente o sea porque hay que pensar que el pueblo ruso está condenado a vivir siempre en autocracia sin el con niveles de imperio de la ley inferiores a lo deseable ¿por qué? ¿por qué no pueden? porque ellos la historia o el destino manifiesto o el el ballgeist el espíritu de los tiempos o el zeitgeist o el su puta madregeist les va a obligar a vivir siempre así ¿por qué no pueden aspirar a otra cosa? yo espero que acabe pasando y esto es un magnífico símbolo y encima puesto blanquito sobre negrito gracias al TPI de los abismos en los que ha caído el régimen de Putin de todas formas también hay que decir una cosa ¿el TPI dónde está? físicamente ¿en la Haya? ¿y dónde está la Haya? en los Países Bajos quiero decir en esa zona del mundo hay ciertas ganas de meterle mano a Rusia hay cuentas pendientes no pertenece al país es donde está ubicado pero ejerce cierta influencia hombre sí pero lo que acaba de decir un oyente de que el TPI no es creíble es de la OTAN perdón señor oyente lamento informarle de que la OTAN no son los padres o sea la OTAN no es el controlador de todo ni el demonio Antonio ni el ente Vicente es una organización defensiva con un ámbito de acción el TPI es independiente de la OTAN lo siento tener que explicar esto porque además el TPI fíjate yo diría que el mayor éxito del TPI no es en la guerra de Yugoslava el mayor éxito del TPI es Ruanda sí aunque me he metido en un charcazo brutal así sin venir a cuento lo mismo a más de uno no le va a gustar pero a veces me pregunto si haber renunciado a la pena de muerte en los peores criminales contra la humanidad es una buena idea o no y no tengo una respuesta clara porque lo que ocurre es cuando las personas que han organizado genocidios saben que en el peor de los casos van a pasar muchos años o el resto de su vida en una coma de cárcel europea es suficiente no tengo respuesta mira aquí voy a contar una cosa que poquitas veces he contado como casi nunca a lo mejor en ese libro que tengo pendiente a Jordi quizás le va a gustar yo adelanté un tiempo de mi vida durante ocho meses conviví con un batallón ruandés toma ¿Ruandés? sí ahí hay una historia a ver estuve con ellos tuve experiencias con ellos bastante interesantes y y les pregunté directamente al coronel que estaba ahí ¿qué pasó en el genocidio? que me contara y estos eran casi todos de los que estaban en el Congo en la guerrilla y cuando comenzó el genocidio cruzaron la frontera y tomaron el poder del país y la verdad es que las historias que me contaron eran espeluznantes no lo siguiente totalmente o sea tíos que se habían pegado viviendo años en la selva que vivieron el genocidio que entraron en su país bueno en fin fue me estaría toda la noche hablando del tema ese pero fue brutal y pasar noches con ellos sentados ahí comiendo cosas que preparaban ellos y tal y bueno espectacular eso sí fue una experiencia wow y hay que decir si me lo permites Lucas que es un es un evento y una historia que no sé si al mundo pero que Europa no tarda mucho en olvidar queda la imagen de Hotel Ruanda queda un pago de cuero ellos y me decían a quien culpan de todo lo que pasó en su país es a Bélgica anda ellos culpan a los belgas es más se niegan a hablar francés y hablan inglés y de hecho están en la órbita de Estados Unidos y por cierto un ejército bastante dentro de sus carencias bien adiestrado con ganas de aprender y gente muy muy válida pero ellos culpan bueno sería muy raro de contar pero ellos culpan a los belgas de lo que les pasó interesante muy muy interesante bueno chicos vamos a ir añadiendo los últimos temas ¿queréis comentar algo más antes de ir a las preguntas de los oyentes? dijimos el tema algo rápido que quisierais apuntar ah si yo una cosa Jordi muy rápida se está especulando mucho con los plazos de Rusia para su rearme se empieza a hablar el tema ese que tiempo es un tema muy interesante que tiempo necesitaría Rusia para volver a rearmarse y ser capaz de volver a significar una amenaza y ojo porque los plazos los plazos son menos de lo que queremos se están trabajando con plazos mucho menos de lo que queremos y me voy a 3-5 años ¿en 5 años podría tener un ejército de la misma calidad fuera la calidad que fuera que desde luego no era la del segundo ejército del mundo? ¿podría estar en el 23 de febrero del año 2022 en 3 años? si no se le ha degradado suficiente y no se acaba el trabajo estamos hablando de 3-5 años digo para todo aquel que pone en duda la capacidad de industria rusa pues eso ahora no es la mejor habla bastante mal de las sanciones que bueno aquí ya di mi opinión prácticamente desde el primer día bueno en los primeros quizá dos semanas he tenido una opinión distinta pero ya sabéis que he dedicado programas al respecto me parecieron que las sanciones iban a fracasar y están fracasando podríamos hacer un programa de hecho lo tenía medio preparado se cayó en el último momento pero creo que las sanciones han fracasado y van a fracasar teniendo en cuenta los objetivos que se habían marcado conseguir que eso es otra cuestión pero yo ni perdón es que las sanciones tienen efecto durante un tiempo limitado quiero decir mira ejemplo lo que le pasó a Turquía cuando comenzaron a sancionarla en su momento al final de la necesidad haces virtud y como decía otro la necesidad crea el órgano quiero decir que en el momento que te pegas un tiempo con esas sanciones te adaptas y te buscas la vida y al final acabas consiguiendo lo que necesitas de una forma u otra y si lo compras a otros países lo pasas de estraperlo en fin no voy a no voy a entrar en temas de las sanciones porque además hay un montón de agujeros podríamos hablar de la flota iraní que está ayudando a Rusia a vender sus hidrocarburos etcétera Juan Luis estás compartiendo ¿se ve la imagen ya? ¿Hola? ahí ahí la tenemos vale se me oye bien ¿no? se te oye bien bueno pues a mí esta foto la verdad es que es una foto histórica a mí me ha dejado triste porque este chico muy joven joder es que debe tener la edad de mi hijo o sea a mí se me ponen los pelos como escarpias al verlo se puede ver fácilmente el modelo de gafas FPV que lleva y bueno este chaval es un piloto ucraniano que ha participado en lo que dicen que ha sido la primera el equivalente al primer combate entre tiradores de precisión entre lo que se llama vulgarmente y equivocadamente francotiradores pero con drones había un piloto ruso al otro lado y parece ser que este chico pues el que ha ganado en este caso el combate ha sido el piloto ruso ha logrado localizarle porque actualmente hay una cosa bueno que después de todo era inevitable pero esta es la primera vez que se vea esta escala demencial que es que la primera necesidad del tirador de precisión es esconderse es no ser visto y este chico pues que era un héroe en su país con todo motivo imaginas un chico tan joven que estaba combatiendo su país con drones y causando mucho daño al enemigo pues le ha finalmente acabado con su vida otro francotirador perdón otro piloto de drones fijaos como como opera la cabeza a mi lo que más me llama la atención evidentemente es la juventud que este no llegaba a la veintena no me digas es que casi barbie lampiño pero más allá de eso es la evolución que llevamos semanas y meses tratándola a unos ritmos espeluznantes de la guerra utilizando drones civiles letalizados el equipo insisto más allá de la tragedia individual pobres padres lo que lleva este chico aquí si se ve es una antena en su parte derecha unidireccional en la parte izquierda una helicoidal para larga distancia y todavía empleaba unas unas gafas de tecnología antigua porque tienen algunas ventajas en algunas situaciones todo este equipamiento es civil modificado desde bueno la batería no la batería es original pero lo resto y con esto estaba provocando un daño tremendo a sus adversarios y esto me lleva a otras a una segunda noticia que es en Rusia ya sabíamos que iban muy por detrás en la adopción de estas tecnologías bueno pues en Rusia os mandé por el grupo privado que tenemos escuelas para niños de entre 11 y 17 años para aprender a pilotar drones FPV lo que están haciendo en la federación rusa es adquirir PCs con tarjetas gráficas discretas discretas significa que no están integradas de cierta potencia no tienen por qué ser muy potentes emisoras o mandos el aparato con lo que se controla el drone para que los chavales con simuladores que es la única forma aprendan a pilotar se está formando a miles de pilotos y cuando digo miles probablemente para el verano hablemos de decenas de miles que además tengan equipamiento en fecha reciente una pequeña empresa bueno pequeña organización más que empresa ellos lo llaman de voluntarios rusa ha sacado un modelo normalizado de drone de 5 pulgadas que ellos llaman se me ha olvidado el puñetero no me lo puedo creer ahora mismo no caigo del nombre tiene algunos aspectos curiosos pero que ahora mismo se llevan largo detallar lo más importante de este drone que me está fastidiando mucho olvidarme del nombre es su diseño para la producción en masa que casi todos los componentes van a ser locales rusos excepto la electrónica más que van a traer de China sin ningún tipo de problema porque es una electrónica transparente y no cubierta transparente a las aduanas quiero decir los ucranianos por su parte acabo hasta pequeño bloquecito de noticias están creando ya fíjate Lucas compañías de droneros de este tipo de drones a tiempo completo ellos dicen que lo están planteando para la ofensiva pero a nivel compañía estamos hablando ya a partir de las unidades de exploradores y finalmente la última dotación presupuestaria de la que estamos hablando que a mí pues la verdad no me acaba de sorprender pero sí me pone ante una realidad que lo que vaya a pasar después pues no hay que tener mucha imaginación para lo que va a pensar lo que va a pasar en otras partes el gobierno ucraniano ha destinado o va a destinar algo de este año 840 millones de euros a la compra de drones comerciales pero ustedes háganse cargo de lo que se puede hacer con eso solo diré una cosa que te va a gustar Lucas ¿cuántos euro drones se pueden comprar con 840 millones? no me tires de la lengua a mi favor Juan yo diré que el precio de ese modelo son 140 van a ser 140 millones por aparato pero determinados tipos de drones como los que se fabrican desde la fundación Segri Pritula son de 500 aproximadamente 500 euros por drone ahora usted debida en 840 millones entre 500 no va a ser del todo así porque tienes que formar a la gente pero con esos 840 millones también se van a crear un mínimo de 60 empresas destinadas a esto o sea ¿recordáis esas fotos de las montañas de vainas de artillería de la primera guerra mundial tras las ofensivas que eran montañas de metros y metros de vainas de latón con las que se habían disparado las baterías artilleras pues eso lo trasladamos a este mundo drónico y lo mismo estamos bastante cerca de la realidad en unos meses y ojo lo he tratado de una forma rápida de una forma superficial y con un par de toques de humor pero divertido no lo es en absoluto o sea yo llevo muchos meses con los pelos como escarpias a este respecto y viendo además que ya han entrado en una dinámica que hasta ahora no ocurría iba más lento porque solo había un lado que lo usaba lo usaba con éxito y los otros su sistema digamos su modelo mental no les permitía adaptarse han roto barreras porque han visto el daño pavoroso que reciben se han puesto a adaptarse y claro ya entramos en el inevitable ciclo de competición por cierto antes de pasar la pregunta Jordi si me permites y el tema de drones esta semana ha sido también noticia el tema del drone el UAV chino armado que han derribado y que decían que China estaba suministrando drones a Rusia no es cierto es un drone exactamente igual que el que usó Ucrania comprando en Alibaba para atacar Sebastopol si no recuerdo mal y no sé qué otro sitio que los rusos que son rusos pero no son tontos pues han aprendido y se han gastado sus 15.000 pavos en comprar su drone lo han adaptado y lo han utilizado entonces no confundamos cosas de hecho esa noticia salió en La Razón que la verdad es un periódico que la parte de en la sección de defensa necesita un lavado de cara porque estaba en La Razón efectivamente y claro es que bueno Lucas no son 15.000 son 8.000 lo que cuesta ese drone el Mugin 5 según donde lo compres pero vamos que viene a ser lo mismo que es que te vas a Alibaba que te lo pillas que te lo monta un colega un ingeniero de electrónica de cualquier parte que sepa hacer las cosas bien y ya está lo que tú has dicho aprenden última noticia hay unas declaraciones que os mandé de Gilkin alias el Inefable esta sí que yo ya sé no sé quién le protege si es un pacto con Satanás o con el demonio Antonio del ente Vicente porque ha soltado a gordísima sobre los a ver a ver a ver a ver una cosa Gilkin es un tío se le puede criticar se le puede decir lo que sea pero hace uno de los mejores análisis militares que yo he escuchado es un tío que fue muy relevante es una persona muy relevante para conseguir que Rusia pudiera de facto anexionarse el Donbass del 2014 él fue alguien clave en toda la inteligencia y en todo el hecho de amalgamar a las tropas locales y a las tropas que había enviado a Rusia a los hombres verdes etcétera y todos los análisis que iba haciendo durante esta guerra se iban cumpliendo y yo creo que es que acertaba más Gilkin que los generales de dos estrellas de Estados Unidos era una cosa pero increíble y cuéntanos que ha hecho Gilkin ahora Jessica ya me ha superado esta ha sido gordísima o sea y este hombre como no la ha matado vamos a ver me refiero porque allí por mucho menos la gente se cae por la ventana pues este señor ha dicho literalmente que las últimas apariciones de Vladimir Vladimirovich en la calle saludando a personas aparentemente espontáneas con una cara de pena importante que no son Vladimir Vladimirovich que son dobles y dice ¿y por qué lo sé? coño dice porque las últimas navidades nadie se acercaba a 20 metros de él en la iglesia cuando él ha recibido a gente el verdadero Vladimir Vladimirovich está esas imágenes de la mesa con las personas encima de su confianza a una distancia considerable él dice si ves a Vladimir Vladimirovich últimamente dando la mano a alguien es un doble y claro yo no sé si eso es verdad o no lo que sé es que lo ha dicho y sigue vivo ¿y eso cómo puede ser? o sea de verdad Jordi ¿tú qué interpretación le das al aparente margen de maniobra que tiene este señor para decir lo que le da la gana? a ver esto es mi opinión yo creo que también hay mucha propaganda occidental relacionada con este tema porque para Rusia para Rusia tampoco es bueno desde el punto de vista de Rusia el que no haya ninguna voz discordante voy a tratar de explicarme esto pasa pasa en prácticamente todos los países hay alguna excepción pero siempre se permite alguna voz discordante para garantizar o para permitir la sensación de que puedes decir y que hay libertad para hablar entonces necesitas algunas voces porque Gyrkin no es alguien que sea antirruso o que sea antinacionalista o que estén en desacuerdo con esta operación es alguien que es muy nacionalista que quiere incorporar Ucrania y que simplemente quiere lo mejor para su país estemos o no de acuerdo con lo que Gyrkin quiere que esa es otra película pero él critica porque considera que las cosas se deben de hacer mejor y de hecho las críticas que hizo desde el principio yo se las recomiendo a todos estos que hablan de la cinta que hablan del plan perfecto del desgaste no sé qué que vean a Gyrkin que Gyrkin es un ultranacionalista además que estuvo involucrado en la guerra en el 2014 y que escuchen lo que dice de la operación como va que dice que es desastrosa pero bueno dirán supongo que Gyrkin es otanista también no sé el vídeo de Gyrkin ha sido un poco no sé castiano después te lo paso pero ha sido un poco castiano ojo igual no le falta razón porque si pero que Lucas no pues es verdad pero como no lo han matado si el colega está diciendo que estaba dice que no tiene Vladimir Vladimirovich y utiliza ese término uno sino varios dobles bueno eso de 2018 se ha hablado siempre de muchos dirigentes de todos de Castro de Franco de Hitler de todos pero bueno no sé bueno chicos si os parece vamos ya con vuestras preguntas recordaros que estamos con Juan Luis Chulilla que es el director del podcast por tierra mar y aire que podéis encontrar en todas las plataformas en youtube en ebooks en apple podcast en todos los sitios os recomiendo que os suscribáis también con el gran Lucas Martín experto en inteligencia experto en seguridad autor de los libros visión global y terror global libros que podéis encontrar en amazon y que os recomiendo y bueno si habéis llegado hasta aquí y estáis dos horas cuarenta y tres minutos chicos por favor porque soy una persona que tiene TOC suscribíos al canal si no lo habéis hecho al nuestro se llama Spurna y tenemos cuarenta y nueve mil novecientos no sé cuántos y me da mucho TOC que no sean cincuenta mil por favor como me da mucho TOC ayudadme ayudadme y nada a ver si podemos ser cincuenta mil mañana en cualquiera de los casos vamos con la primera cuestión Castellón os plantea a ver y el factor humano del ejército ruso se puede recuperar en tres a cinco años pues claro una cosa es el material pero el factor humano Lucas bueno si algo le sobra si algo tienen por encima Rusia es gente más que Ucrania disponible con un buen plan de reclutamiento y de formación y haciendo atractivo o con levas forzosas lo tienen más fácil para recuperarlo por cierto esta semana creo que también fue en algún tweet de no recuerdo el nombre era una cuenta extranjera sacaba el tema a ese encuentro el artículo sobre las etnias que están combatiendo principalmente y muriendo en Ucrania y eso es un temazo a sacar y a digamos a indagar porque dice mucho dice mucho de lo que está pasando y evidentemente ahí Rusia se tiene a fondo de armario las cosas como son vamos con la siguiente pregunta y bueno permitidme antes agradecer a Petual a Tribuno Romano a Skarsy a Alfatuk agradecer también a Sayust a Shatacha agradecer a War Kings a Carlos Podcast de Historia al gran Jordi Hartig a Carlos TF69 muchas gracias chicos gracias por suscribiros gracias por hacer esto muchísimas gracias Juan que a mi me gustaría perdón meter un matiz a lo que habéis dicho gracias Lucas respecto a la recuperación de las capacidades de combate rusas y el matiz sería respecto a qué al nivel teórico que había en su momento o al nivel real porque en fechas recientes le he ido a algo que me ha parecido súper interesante no sé si lo has podido ver Lucas que es sobre el almacenamiento de munición un poco sofisticada y concretamente de misiles contra carros un misil contra carros tiene una vida útil muy inferior al de una granada de artillería porque es un sistema más complejo que un cachoyerro con explosivo dentro entonces a lo mejor el problema que ha podido haber es que el stock teórico ruso de munición contra carros un poquito más sofisticado o sea guiada pues en no poca medida había caducado sin o por falta de cuidado o por puro tiempo y no había tenido reposición entonces según qué sistemas sobre todo que ahí sí que le impacta la dificultad para obtener componentes delicados componentes muy avanzados pues yo creo que es que al final a lo mejor la capacidad de combate rusa no se va a recuperar en cierta medida en los niveles anteriores en otro hierro al hierro sí pero hay un último tema has hablado Lucas de de la capacidad demográfica rusa pero oye y la cantidad de junior officers de tenientes capitanes y hasta comandantes que han perdido en esta guerra por eso se habla de 3-5 años que supone que sea lo que te va a tener en formar a gente es decir no solamente el material el personal hay que reclutarlo instruirlo y después adiestrarlo y serían esos minutos 3-5 años para tener una capacidad ofensiva prácticamente igual igual no exactamente igual a la previa a esta invasión pero muy similar y hay que reconocer que con esa capacidad un susto pueden pegar en otro sitio y se trata de que no tengan capacidad ninguna para pegarlo y aparte es que si no hubieran hecho el idiota con la ejecución de los planes de invasión no habrían un tema de los canterías exactamente efectivamente vamos con la siguiente cuestión de Gasco quedan muchas armas nuevas para probar en esta maldita guerra bueno yo no sé si lo dice no sé por qué lo dices Gasco si lo dices y lo pregunto esto objetivamente neutramente no va con segundas no sé si lo dices por si hay mucho fondo de armario en cuanto a armamento o por si o por o estás haciendo referencia a los Armata a los Terminator por cierto en el último programa que grabamos con el gran Don Juan de Austria comentaba que él no estaba no le parecían mal los diseños de los Terminator que el Terminator tiene otros problemas pero que por ejemplo el número fabricación etcétera porque le parece una idea atractiva ¿no? y comentaba que de la Armata el problema que tienen es el motor pero están mucho más avanzados que Europa en la construcción de un tanque de última generación decía están bastante avanzados les falla el motor entonces bueno queda mucho por ver los Armata esto pueden acabar generalizándose en dos o tres años cuando superen los problemas del motor los Terminator no sé los cazas rusos también los los cazas estos de Rodinger que aparecen y desaparecen existen y no existen ¿qué nos dices Juan Luis? Pues sí quedan muchas armas nuevas que probar en esta maldita guerra no se han probado la familia de misiles Spike que sobre todo la de más alcance sería decisivo porque es un misil contra carro que su última versión te supera los 35 kilómetros no han entrado en combate en ningún aparato ningún avión de combate ni remotamente moderno occidental hay muchísimo por probar y espero que no se pruebe porque si se pruebe va a ser algo muy malo muy malo sobre todo para la parte contratante de la primera parte Lucas ¿crees que van a aparecer en algún momento los Armata los cazas modernos se van porque creo que Terminator solo se han visto 10 en el campo de batalla y esos 10 descuenta ya uno sí hay uno que fue destruido que en el fondo es un T-72 al que le han cambiado la torreta y le han puesto bueno es sobre la base de una barcaza del T-72 uno de desarrollo a ver como concepto de vehículo yo sinceramente no lo veo no le veo la utilidad ¿vale? en su concepto de vehículo porque no es un vehículo de combate de infantería no es un carro de combate es un bicho con muchas armas de muchos calibres y muchas cosas encima que en un momento dado puede generar mucha potencia de juego a mi personalmente no me gusta y no le veo la utilidad oye igual si la tiene no y estoy equivocado pero bueno dejamos a un lado los Armata no creo que los veamos porque es que no son funcionales no tienen el número para que sea significativo es decir si tú me dijeras que tienen un batallón de Armata funcionando y adiestrados pues los podrían emplear y a lo mejor daban el campanazo pero no es el caso es un diseño que está todavía en pruebas que no les ha salido como querían falta refinarlo y no lo tienen ni siquiera en serie fabricándolo ¿no? entonces la capacidad de fabricación que tiene Rusia la está dedicando a fabricar los que saben que les funciona y que les es útil no en experimentos en todas las guerras siempre alguien aprovecha para probar algún arma nueva eso está claro pero podemos hablar de algún tipo de munición algún tipo de bomba de aviación pero tampoco vamos a ver aquí nada fantástico ni por un lado ni por el otro pregunta al Mazdani ¿ha utilizado Rusia sus mejores soldados y fuerzas de élite en Ucrania de manera significativa? los ha perdido supongo que la pregunta por el eso que se ha solido decir de que bueno las mejores lo mejor se lo ha guardado y que lo va a utilizar ahora ¿ha utilizado lo mejor ya Rusia? pues te vas a los cementerios de la VDV de las fuerzas paracaidistas si lo miras que las fotos las han publicado yo mismo las pérdidas han sido atroces y quien dice eso dice todavía unidades más de élite con más formación y mejor equipamiento que han perdido en número bestial o sea yo es que fíjate Lucas que hasta 5 años me parece poco porque la pérdida humana o sea en algunas unidades reconstruir con tanto perdido desde cero yo que sé infantería de marina es que de hecho si se sabe que ha habido algunas algunos motines en algún caso no sé si a nivel compañía o a nivel batallón de infantería de marina que al final de Bukledar de esa batalla dijeron no avanzamos más que nos estéis llevando al matadero sin sentido vamos a ver Rusia ha empleado todo lo que tenía o sea prácticamente todas sus fuerzas dicen délite bueno fuerzas adiestradas y de primera línea y gran parte de ellas las ha perdido como dice Juan las famosas VDV prácticamente son historia el famoso primer ejército de tanques de la guardia literalmente no existe como tal se lo han fulminado ha perdido gran parte de su potencial bueno y pensando tú fíjate cuando se eliminó a la brigada Barak la brigada blindada del ejército israelí para recuperarla se tiraron casi 10 años se tardó un montón porque fueron los que fueron los que soportaron el golpe inicial de las fuerzas sirias y tuvieron unas pérdidas superiores al 80% claro había que recuperar todos los carristas más los mandos más fue una cosa durita la verdad bueno vamos con la siguiente cuestión a ver ah bueno no voy a leer ciertas preguntas que son en fin parece que son creadas por un bot lo siento a ver chicos si vais a hacer preguntas entiendo que cada cual pueda tener su opinión pero hacer una pregunta en la que ya implicas cuál quieres que sea la respuesta porque tiene tantísimo sesgo que la pregunta al simplemente leerla ya está generando es más una disertación que otra cosa chicos podéis plantear las preguntas como sean pero no desde luego dar un discurso hay algunas cosas que no las voy a leer porque no son preguntas son comentarios casi bueno a ver bueno Caliber Azul te pregunta para Lucas que anda por ahí que puede pasar en la posición de Turquilla en la guerra si ganan las elecciones los quemalistas y cae Erdogan por cierto Erdogan está por detrás en todas las encuestas muy muy ajustado muy ajustado pero está por detrás mira sinceramente es un tema el que me tengo que meter a fondo ahora porque las elecciones son el 14 de mayo si no recuerdo mal que por cierto me pilla fuera de aquí no sé si eso es bueno o malo igual hasta sacó a la familia antes por si lo busqué porque en lo que se respira lo que se palpa es que el sultán no va a vender la piel fácil y no va a soltar los resortes del poder así como así ni él ni toda la estructura ¿tú crees que es capaz de perdón ¿tú crees que es capaz de dar un golpe de estado si pierde las elecciones o no? un golpe de estado como tal no y con esto estando aquí diciendo esto en público igual estoy jugando y no le digo de broma ah pues nada pues nada no digas nada entonces golpe de estado como tal no pero yo no descarto antes de las elecciones alguna maniobra bien para posponerlas bien para cancelarlas o bien para dar la vuelta a las encuestas quiero recordar que hace cuatro meses el que iba a ser líder de oposición que sea alcalde de Estambul lo metió en el talego directamente o sea que aquí se la gastan así entonces bueno vamos con la siguiente cuestión una pregunta muy interesante Jordi y que puede tener muchas más implicaciones para España de lo que nos queremos sí vamos con la siguiente cuestión de sí perdón Juan coño que hay un cierto banco un poquito expuesto a lo que pasa en Turquía un poquito sí vamos con la siguiente cuestión de Periquiño van a formar oficiales con experiencia en cuánto tiempo en cuánto tiempo tardan los rusos en formar oficiales con experiencia a ver si estamos hablando de un teniente pues con experiencia no experiencia se gana trabajando desempeñando dos funciones y después en operaciones pero para un teniente mínimo cuatro años tres cuatro años mínimo a partir de ahí wow es que pero una cosa pensaba mucho en Rusia pero no olvidemos que la otra parte también ha sufrido las mismas pérdidas y ha sufrido las pérdidas de los mismos cuadros de mando ojo con eso vamos con la siguiente cuestión de Linux ¿podéis explicar por qué Israel no se significa apenas y Francia muy poquito también? todo a ti está con Francia Lucas bueno Francia no se significa mira Francia en primer lugar comenzó con un papel realmente lamentable y penoso de Macron todos nos acordamos yo creo que diplomáticamente pocas veces he visto a alguien hacer ridículo tanto hasta el punto de que había diplomáticos extranjeros que decían sentir lástima de él en público decir eso yo creo intentó intentó con esto digamos del vacío poder creado la Unión Europea con la salida del Reino Unido y demás está intentando jugando a ser digamos el líder de la Unión Europea se creía que va a ser capaz de actuar como mediador y tal y hizo el ridículo después en cambio en lo que es la ayuda militar Francia es cierto que ha suministrado bastante ayuda pero ha optado por un perfil muy bajo y si os dais cuenta del material francés se dice muy poco se ha publicitado muy poco y con su entre los KS y los AMX10 poco más se sabe de lo que ha suministrado Francia y han optado por ese papel Israel igual lo sabe mucho mejor que yo y los motivos de Israel y lo que ha dicho a ver es que ahora mismo bastante quilombo ahí en Israel o como se diría en hebreo Balagán para que se va a meterse en más jardines ya antes de la victoria de Vivi la posición para el interés de Israel era una posición de no tomar partido no es bonito no es agradable pero esta es una guerra europea que nos compete a los europeos y nos damos golpes de pecho y llevamos las manos a la cabeza cuando hay otros países que no adoptan nuestra posición y perdón que el mundo es muy grande y otros países tienen otros intereses distintos a los nuestros es lógico que Europa con la única excepción del gobierno barra régimen de Orbán haya tomado una postura pro-ucraniana pero el resto del mundo es diferente y tienen otras prioridades y otros intereses y pensar lo contrario es en infantil entonces en el caso ruso es muy fácil de explicar para Israel hasta fecha recientísima era el principal proveedor de hidrocarburos y especialmente derivado del petróleo de Israel no podía perder eso hay muchos judíos de origen ruso un amigo mío pero bastante judíos de origen ucraniano también algún amigo mío meterse a apoyar decididamente a uno de los dos bandos en el conflicto por más que se pueda pensar que tienen la razón que tengan no podían ganar entonces fíjate de hecho a nivel de público yo creo que si hay una cierta mayoría que simpatiza con Ucrania pero no hasta el punto de exigir a su gobierno que apoya a Ucrania además hay referentes históricos muy puñeteros y ahí al contrario de lo que dicen los propagandistas prorrusos los israelíes no tienen particular manía a los ucranianos de hecho en su tema histórico no distinguen demasiado porque los pogromos ocurrían a lo largo de todo el imperio zarista ahora la cosa está mucho peor porque Israel tiene una amenaza interna que cada vez se acerca más a lo existencial en la actual coalición de gobierno no está cometiendo no se puede calificar de otra manera que de errores para mi opinión que errores gravísimos y claro lo último que le falta es meterse en un jardín adicional más allá de su política exterior entre comillas tradicional vamos con la siguiente cuestión a ver a ver que contestáis a esto de prisionero de a ver que pasa aquí un segundo perdón prisionero de hacienda no podía leer prisionero de hacienda a mi vista a ver que me lleguen las gafas pronto por favor prisionero de hacienda oye que gran nick no vivirás en el otro lado a ver el AUKUS las visitas oficiales a Taiwán las maniobras militares el derribo del globo el que militares estadounidenses pongan públicamente fecha a la guerra con China en 2027 no es provocar a China para que se implique con Rusia en Ucrania y abocar así a un conflicto global tipo guerra mundial mientras Estados Unidos todavía tiene superioridad militar uy si me dejas Juan entro yo aquí a ver entra ahí porque esto tiene mucha enjundia publiqué en su momento un artículo sobre el AUKUS lo publiqué en el IES para el que quiera verlo está ahí a ver el AUKUS es una jugada a tres bandas para hacerle la 12-14 a Francia ¿vale? básicamente y bueno y también porque Australia tiene cierto temor al expansionismo chino y al control del mar por parte de China se ve directamente afectada y además es cierto que Australia tiene muchas relaciones comerciales con China muchísimas visita oficial a Taiwán esto de su día ya lo hablamos lo hizo Nancy Pelosi bajo el punto de vista de lo que dice en su momento fue una algo totalmente imprescindible pero es cierto que allí la figura de la presidenta del congreso es totalmente independiente y puede hacer lo que le dé la gana sin que el presidente del gobierno el presidente de Estados Unidos se lo impida mayores militares exactamente igual que las que hace China con Rusia con Sudáfrica no hace mucho en el Mar Rojo en el Índico eso juegan todos el derribo del globo joder tienes un globo sobre tu territorio con cámaras y sensores la culpa no va a ser de que lo derribe la culpa es la del que lo manda digo yo y después lo de poner públicamente fecha a la guerra con China no es exactamente así son estimaciones que se hacen estudios que se filtran pero aquí lo que se juega es a poner presión a China precisamente para que no vaya a pasarse de frenar con Rusia y ya lo comentamos en su momento y muchas veces yo estoy convencido y lo hablamos Jordi recuerda que hay mucho de teatralidad por ambas partes y que muchas cosas están hasta acordadas entre Estados Unidos y China porque a ninguno de los dos les interesa un conflicto global a ninguno ¿cómo interpretas a mí me ha parecido alucinante que hayan filtrado al South Morning China Post que es un gran periódico de Hong Kong una simulación de lo que tardaría en golpear Estados Unidos su misión nuclear de Corea del Norte y luego que una oleada de misiles chinos sobre Estados Unidos no podrían ser parados por las defensas antiaéreas ¿qué explicación le das a eso? ¿es una cuestión de salvar la cara con Rusia? ¿qué es eso? Es que es lo que te digo Jordi yo estoy convencido de que hay muchas cosas que se nos escapan y que no tenemos acceso pero que hay detrás un juego dos niveles por encima y en el que evidentemente hay canales abiertos entre China y Estados Unidos que eso no quiere decir que no haya tensiones y no haya rivalidad y no haya puntos irreconciliables pero que hay ciertos puntos en los que ambos tienen claro que es lo que no les conviene ninguno de los dos y esto es como alguna vez lo hemos comentado mañana igual nos partimos la boca pero al momento hoy nos interesa que esto se arregle y ya después mañana nos suciamos lo nuestro pero ahora mismo esto no no perjudica a los dos ¿no? y yo creo que ninguno de los dos quiere ni busca un conflicto global y sigo diciendo que China no necesita pegar ni un tiro para quedar descontiguando de aquí a 30 años y China el tiempo lo mide de una forma diferente a nosotros y mira lo que voy a decir creo que Estados Unidos es consciente de eso vamos con la siguiente cuestión de chat GTP3 jolín se ha salido chat GTP4 pero bueno está la versión antigua aquí ¿qué pintan nuestros aviones tanques artillería etc en el Báltico y el Mar Negro cuando necesitemos ayuda militar nadie va a ir con nosotros esto parece lo de 1808 cuando el ejército español estaba en dinamama al servicio de Napoleón mientras el ejército francés ocupaba España hombre porque es muy diferente en aquel momento el aliado decidió invadir a España aquí de lo que lo que estamos hablando es de que dos organizaciones regionales porque no olvidemos que la Unión Europea tiene un componente también de defensa y hay un componente de ayuda o sea hay un hay artículo de ayuda mutua lo que dicen es que si el territorio nacional cubierto bajo cada uno bueno el tratado del Atlántico Norte o el equivalente no exacto pero más o menos equivalente de la Unión Europea o el territorio nacional cubierto por el tratado o las fuerzas armadas de uno de los socios son atacadas el resto responderá de las maneras que se estiven convenientes etcétera hombre yo diría una cosa algo tendrá el agua cuando la bendicen y no solo la bendicen sino que Finlandia y Suecia corren como si le fuera la vida en ello porque a lo mejor le va a dar la vida en ello literalmente en unirse a la OTAN entonces por lo tanto asumir que no nos va a proteger nadie es un ejercicio de la libertad de opinión muy audaz yo empezaría por ahí por eso que has dicho asumir que alguien lo va a ayudar es mucho asumir habré que haber llegado el momento pero quiero aprovechar para decir una cosa y es una asignatura pendiente que tenemos en España bajo mi punto de vista y es que aquí no he terminado de entender que las fuerzas armadas son un instrumento más al servicio del Estado para defender los intereses del país allá donde sea necesario y defender los intereses del país allá donde sea necesario es contribuir en las alianzas a las que pertenecemos porque eso después evidentemente tiene un rédito tanto en nuestro prestigio en el de nuestra acción exterior en nuestras empresas y en el papel que jugamos en el mundo y si queremos contar en el mundo y que cuenten con nosotros pues hay que arremar el hombro cuando hace falta y las fuerzas armadas son un elemento más de la acción exterior del Estado ni más ni menos vamos con la siguiente cuestión a ver de todólogo a ver lo que plantea todólogo ¿qué podrá hacer Occidente cuando Rusia reunifique Bielorrusia que en la práctica ya es un país ocupado militarmente y tutelado o intervenido por Rusia y nos lleguen de alguna manera las noticias de la represión sobre los nacionalistas locales los bucha de Bielorrusia yo me voy a meter aquí para contestar pero para qué para qué quiere Rusia anexionarse Bielorrusia pregunto mira Rusia no haría eso nunca porque sería meterse un adispero de que saldría muy escaldado porque lo sabe mejor que nosotros Jordi el ejército bielorruso está dedicado en gran parte a la represión interna a la oposición que tiene Lukashenko que es una oposición bastante feroz y que está aguantada únicamente por la represión y parte de su ejército incluso está en contra de él por lo tanto si eso ocurriera sería la excusa perfecta para un levantamiento y para una situación o bien de guerra civil o de insurgencia permanente en Bielorrusia que no dejaría de vivir ni a los bielorrusos ni a los rusos Rusia no podría se meter ahí en ese canal ya están en una especie de acuerdos y tratados una serie que son son varios de ellos que les permite colocarse en una situación parecida a la Unión Europea es decir tú si eres bielorrusio y y tienes que ir a Rusia o al revés vas por una línea diferente en los aeropuertos es decir ya sabéis todo lo típico exactamente cuál es la ventaja además de que ya están alineados militarmente etc cuál es la ventaja de darle un pasaporte que ponga Rusia en lugar de Bielorrusia es que no acabo de entenderlo de hecho yo lo que pensaba es que justamente la intención de todo esto de esta guerra era convertir a Ucrania en una especie de Bielorrusia no en anexionarla yo no creo que iban a anexionar Ucrania pero bueno vamos con la siguiente cuestión Floquet de Neu os plantea ¿qué ha pasado con los lanzallamas? ¿en una guerra moderna no son útiles en combate urbano o contra trincheras? hay muchísimos sobre todo más de la parte rusa pero lo tienen los dos lo que pasa es que desde los años 60 antes de nacer cualquiera de los que estamos aquí la profesión o sea el rol de lanzallamas perdón no profesión que era un rol absolutamente desagradable y arriesgado se sustituyó por lanzacohetes especiales concretamente los rusos tienen unos que se llaman RPOA que el mote es abejorro que lo que tiene es una carga de no sé si dos o casi tres kilos de explosivo termobárico que ejerce roles parecidos a los del lanzallamas pero a más distancia y mucho mejor también se ha llegado a emplear cohetes con una pequeña carga o una carga moderada de fósforo como un lanzallamas pero el lanzallamas no lanza fósforo pero buscando ese efecto pirofórico y tal pero una granada termobárica tiene un efecto para lo mismo sustancialmente superior problema que las fuerzas de la OTAN y concretamente hasta donde yo sé todas las fuerzas europeas ese arma no se usa por los efectos devastadores que tiene no sé si Lucas quieres añadir algún matiz sobre eso la verdad es que bueno no se considera un arma útil tal como se concidió en su momento aparte la vulnerabilidad de un tío con un lanzallamas a la espalda como dice el otro hay cohetes de hecho el 2 a 1 dispara un tipo de cohetes no los termobáricos sino otros que generan una especie bueno que tienen el efecto de lanzallamas entonces vamos con la siguiente cuestión de Juan Malk un saludo a Juan Malk dice aquí veo una escalada muy peligrosa estoy equivocado no hay una escalada muy peligrosa especialmente a raíz de lo que ha pasado con Estados Unidos y bueno no a raíz es lo que dije la semana pasada bajo mi punto de vista estamos en un momento en el cual el peligro de escalada es más probable que nunca por la situación del conflicto por el estancamiento y por lo que comento ya son las pasadas porque Rusia puede jugar a dos cosas o va a jugar a dos cosas primero ¿cuál es el pilar de la defensa ucraniana? ¿por qué Ucrania aguanta? por la unión de Occidente apoyándola si consigue rebajar esa unión Ucrania cae directamente y cómo puede romper esa unión o bien provocando una escalada que provoca un movimiento dentro del dentro del occidente que esfuerce el parar la guerra una de esas escaladas y lo bloquee tal y como está con cual Rusia con lo que viene ocupado no saldría muy perjudicada que digamos ¿vale? incluso en este tipo de negociaciones podría sacar algo más con el tema de sanciones y demás historias o bien romper esa unión tratando de digamos de buscar otras herramientas por ejemplo destabilizando utilizando Proxys en el norte de África que lo comenté lo comenté el viernes en Onda Madrid y es así ojo con Argelia con lo que está sucediendo con Marruecos con el polisario porque el triángulo Rusia Irán Argelia no se está tocando y es muy importante Hezbollah ha suministrado al polisario drones que a mí que haces entonces ojito con esa historia porque aprovechando que además a Marruecos se está acercando a Israel le está dando una excusa perfecta a Irán para que apoye al polisario y a meterle el dedo a los Marruecos y eso a quien va a afectar al final a Europa porque la va a desentabilizar entonces vamos con la siguiente cuestión de Baskelander ¿cómo creéis que afectará a la guerra la detención de Trump que él mismo ha anunciado? es justamente hoy ha anunciado que cree que le van a detener por cierto está investigado y claro eso haría que muy probablemente como esto se alargue sus problemas legales no fuera el candidato bueno ¿cómo lo veis la relación con la guerra? Juan dispara tú primero pues parece ser que hay motivos fundados de la acusación para Donald Trump el tipo ha fracturado la sociedad americana como no había ocurrido en mucho tiempo y yo creo que donde se va pase lo que pase con él yo creo que el sistema completo norteamericano se está protegiendo a sí mismo porque la verdad lo que ocurrió el asalto al Capitolio pues era algo no visto en muchísimas décadas que va a tener influencias sobre la guerra sinceramente no lo creo porque yo creo que los políticos de ambos partidos tienen un acuerdo de preservar el sistema antes que antes de meterse en sus propias diferencias entonces tanto si le detienen como si no creo que no va a tener gran importancia ¿tú cómo lo ves Lucas? Mira vamos a ver yo lo que he leído y lo que he estado viendo es que le imputan por no haber declarado un pago que le hizo a una exactriz porno para que se callara durante la campaña Stormy Stormy Daniels sí una actriz esa es la historia primero yo esto lo veo si sucede como fuego amigo esto parte creo de parte o de cierto sector del partido republicano que se quieren quitar de en medio a Trump de una santa vez esto es fuego amigo seguro tú que sabes más de política que yo Jordi por lo general en todos los países en todos los partidos cuando ocurren cosas gordas así o destapan en caso de corrupción borde más suele ser fuego amigo por lo general bueno y de hecho es que no es ningún secreto el mismo Bush hijo o el mismo Robert Kagan que fue el asesor fuera era el asesor estrella de de la primera década de los 2000 de los republicanos decía que Trump era un peligro era un peligro para Estados Unidos y para la democracia entonces hay un sector dentro de los republicanos que prefieren que gane un demócrata antes de que de que gane Trump efectivamente por eso pero después el pensar que porque Trump era cárcel o tal esto la posición de Estados Unidos con respecto a la guerra cambie es conocer un poco o conocer poco cómo funciona Estados Unidos a nivel de política exterior y seguridad es decir aunque cambien las administraciones de un sentido u otro la política exterior suele ser por lo general bastante permanente cambia algunos detalles pero suele ser bastante si hay una línea muy determinada distinto es fíjate lo que te digo que esto de Trump provoque un tsunami y la sociedad americana provoca algún jaleo y Estados Unidos tenga que centrarse más en sus problemas internos que en los externos y eso si puede si puede acarrear un cambio de actitud creo eh esta pregunta que viene es muy buena chicos a ver a ver que contestáis porque es para pensar casi para un programa en sí a ver Lucas si Putin no está dispuesto a ceder nada medianamente importante como como coinciden la mayoría de analistas y estadistas que otra solución hay al conflicto a la de escalar la guerra es decir si al día de hoy se intentaran sentar en la mesa de negociación es que Rusia está en la posición de casi que ha conseguido lo mínimo imprescindible para salvar la cara como tuviera que ceder el corredor o no sé es que no sé que podría ceder es lo que he dicho antes Jordi estamos en un punto en el que ninguno de los dos puede ceder es que es necesario algún hecho o algún suceso en el campo de batalla que rompa el equilibrio y decante esto hacia el lado otro y entonces se podrá hablar de quizás pero si no yo creo que esto nos lleva indefectiblemente a la escalada porque ninguno de los dos va a aguantar dos años más de guerra y mucho menos Europa Putin puede jugar a alargarla con la esperanza de que el apoyo de Europa a Ucrania se resquebraje y se resienta entonces sí pero si no yo lo dije la semana pasada yo veo dos opciones o alargar esto y aguantar como sea esperando conseguir desestabilizar Europa y que la alianza se rompa y entonces Ucrania cae o bien escalar pero escalar con la idea de que provoque ese tsunami inverso que bloquea la situación y deje esto como está vamos a la siguiente cuestión de Kotsuki Atami ¿por qué se va reunir Xi Jinping con Putin entregará China armamento a Rusia que va a pedir nada en el corto plazo yo creo que es un paso en el establecimiento de unas relaciones nuevas y declara subordinación entre la Federación Rusa y la República Popular de China ¿tú cómo lo ves Lucas? Mira Xi Jinping o China va a dejar que Rusia se cueza en su proyecto Salsa como tú dices piensa a largo plazo va a Rusia a decirle a Putin ya no estamos en igualdad de condiciones a dejárselo claro yo creo que es que sí pero también es cierto que viene con un avance detrás y es con el acuerdo que ha conseguido entre Irán y Arabia Saudí que no es que no es que no es es que China se está postulando y se está ofreciendo ante el mundo como el solucionador de problemas o como el gran mediador entonces y de hecho creo que después de irse con Putin hay previsto al menos una videoconferencia con Zelensky igual podemos esperar algún movimiento de China algún tipo de ofrecimiento o de propuesta para intentar mover algo pero no esperemos por supuesto que se vaya a hacer ahí una alianza en la que China va a suministrar material a saco a Rusia y la va a sacar de este talladero porque eso no va a suceder y perdona Lucas que es importantísimo lo que has sacado a la palestra que no habíamos hablado de ello de ese acuerdo auspiciado por China entre Irán y Arabia Saudí que tenga el recorrido que tenga que yo no soy optimista porque yo francamente mira si alguna vez se lograra un acuerdo duradero entre la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudí ¿qué tendría de malo? o sea dos países vecinos que en vez de seguir amenazándose mutuamente deciden llegar a una buena convivencia eso es objetivamente bueno yo no soy optimista respecto al alcance o a la duración del acuerdo pero en sí mismo es un éxito apabullante para la diplomacia china que hasta la fecha no había tenido muchos éxitos en ese sentido porque no ejercía tal papel ¿verdad Lucas? era un rollo de era diplomacia económica y tal iba a lo suyo y estaba metido en su círculo de tal forma por cerrar lo que te has mencionado bajo mi punto de vista si ese acuerdo se mantiene un poco en el tiempo y echa algunas raíces que tampoco sería descartable porque yo soy de los que piensan que en toda esa zona del mundo en Próximo Oriente que no Oriente y Medio Próximo Oriente están bastante cansados de tanta tensión tanta guerra y encima se dan cuenta que tienen un potencial que lo están perdiendo ¿tú sabes de todo esto junto con los acuerdos de Abraham quién es el perdedor? ¿sabes quién es el perdedor de todo esto? los palestinos porque el poco casito que les hacían ya que era irá se lo van a dejar de hacer fíjate el gran perdedor igual puede ser palestina y el gran ganador israel es súper triste el asunto porque han tenido tantas oportunidades y han tenido un liderazgo tan demencial tan terrible tan incompetente y se han comido se han hecho promesas a sí mismos que no podían firmar tanto tiempo a sus líderes mira en Irán sí que es cierto las revueltas yo tenía algún amigo que tenía esperanzas en las revueltas y yo sinceramente creo que el sistema de represión iraní deja en pañales al cubano probablemente sea el más eficaz del mundo entonces por otra parte hay problemas estructurales en Irán de difícil resolución de jóvenes sin empleo y sin posibilidad de acceder a vivienda como ocurre en Egipto por cierto pero más a lo bestia y con el agravante de tener tanto petróleo y gas pero sí que es cierto que la población en las últimas y penúltimas revueltas aprovechando lo que dices uno de los cánticos era dejarnos en paz parecido no exactamente así pero venía del significado de ser dejarnos en paz con Palestina ocupar de nuestros problemas de nuestro trabajo de nuestra vivienda dejar de joder con ese tema que a nosotros no nos da de comer y es posible que si se logra tranquilizar suficientemente la situación el régimen se vea suficientemente a salvo como para ocuparse como puedan de mejorar la vida de la gente en lugar de echar valores fuera con enemigos externos pero claro eso tiene el problema de que también tiene que incluir a Israel o sea que tiene que la comunicación pública iraní dejar de hablar todo el rato de la entidad sionista el fin del pequeño Satán y el resto del Yadayada que también a la gente la tiene harta en fin mira quizás tenga razón y no haya nada eterno en eso pero lo que pasa es que llevan tantísimos años de rivalidad y luego de amenazas indisimuladas que cuesta creer que no sea algo más allá de algo coyuntural digo que cuesta pero que por otra parte si ocurre pues mira mejor vamos con la siguiente cuestión de Alonso Sanfandel a ver pregunta ¿cuándo China va a dar el paso de asumir con respecto al esfuerzo militar ruso un papel de suministrador logístico similar al de Estados Unidos para la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? Nunca Nunca Es que ¿qué gana? Es que ¿dónde está la lógica en esto? ¿a cómo le beneficia? Si el beneficio ya lo ha obtenido O sea ¿para qué se va a meter en semejante jardín? Es que no entender la posición de China en todo esto ¿verdad Lucas? No, no es que no es que la posición de China es totalmente ajena a la guerra y no quiere la guerra entonces no se va a meter en este Berengenal o sea no tiene ninguna necesidad de ello Vamos con la siguiente cuestión de Alonso perdón 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 porque es que no puedo me hacen falta las gafas a ver cuando me las me llaman ya y me dicen que están preparadas creo que pone Alon Sanfandel pregunta lo siguiente ¿están de acuerdo con el coronel Reisner profesor de la academia militar austriaca y el analista militar más acreditado del mundo de habla germánica que afirma que el innecesario empleo de recursos en la otra de Bahmut está minando la capacidad ucraniana de llevar a cabo la próxima ofensiva exitosa? Pues yo no sé por qué el oyente desprecia tanto a todos los militares de habla alemana porque decir por las buenas que ese señor es el más acreditado experto me parece muy arriesgado Aparte hay un problema ahí aunque eso sea verdad que yo desconozco el estamento militar de habla germana quien es la persona más relevante con más conocimientos pero yo tengo serias dudas de que ese señor o cualquier otro señor tengan datos efectivos particulares de los números de lo que está pasando de verdad en la situación Ya te digo yo que no lo tiene Entonces Déjame hacerte una pregunta Lucas ¿Cuál es el experto más acreditado en temas militares de habla francesa? Joder me lo pones complicado ¿Qué joya la puedes responder? Es que es imposible ¿Cuál es el físico más conocimiento del mundo? Yo por circunstancias en un momento de mi vida pasé un tiempo bueno en la escuela de Estado Mayor Austriaca en Viena me tocó estar ahí dando clase un tiempo y es cierto que el curso de Estado Mayor Austriaco es la leche son tres años de curso es escuela prusiana pura y dura y es una pasada pero bueno dicho esto mi opinión personal con respecto al tema este ya lo hemos comentado antes es decir no sabemos exactamente qué está pasando ahí pero yo creo que Ucrania está jugando con cabeza y no está hipotecando las posibilidades de esa futura ofensiva pero repito viendo los números del material con el que va a contar tampoco vamos a esperar una ofensiva de dos divisiones de esa entidad entonces pero vamos creo que Ucrania lo está jugando bien y con relativas pocas fuerzas está aguantando el tema de Vazmut que tampoco está empeñando tantas vamos con la siguiente cuestión de Ajax Odiseo cuando el avión ruso fumiga combustible al dron si el dron encendiese una bengala el combustible ardería el avión podría explotar también y el dron hombre y el dron yo no aprobaría ese experimento sinceramente no sé qué pasaría a esas velocidades esas temperaturas el combustible a ver a qué temperatura sale del avión cuando sale a esa altitud a saber pero el dron no encende ninguna bengala el dron no lleva bengalas el dron eso para empezar vamos con la siguiente cuestión de Total Trident pregunta Xi Jinping va a proponer un alto el fuego a Ucrania o a presentar a China como mediador cuando quieran hablar con Rusia ¿la habéis capaz de hacer dicho papel? ¿qué opináis? como he dicho antes yo creo que sí que va buscando ese papel y que cuando se llegue a esa posible negociación o ese intento de acabar con esto China va a estar ahí sí o sí es mi opinión porque además fijaros el hecho de que nos haya implicado suministrando equipo a ninguno de los dos contendientes le pone la posición de poder sentarse entre los dos es que en China además si quiere jugar a eso no se puede mojar en el momento que se moje de verdad se acabó ya no tiene credibilidad para estar en medio vamos con la siguiente cuestión de Kosuki Atami bueno esta pregunta no había salido este tema hoy ¿cuántos efectivos le quedan a la Wagner? ¿dónde están reclutando para sustituir a sus bajas? yo he hablado Juan y por eso si me equivoco que le quedaban unos 7.000 efectivos es lo que he leído no sé si es cierto o no de todo lo que había sido capaz de amasar y que habían llegado a un acuerdo que les habían permitido abrir 42 centros de reclutamiento o hostil de reclutamiento en todo el territorio de Rusia pero es lo último que he leído no sé si Juan sabe más que yo del tema es que creo que la información es muy difícil de obtener pero hay un gran problema ¿quién lo paga? ¿quién está pagando ahora los presupuestos de la Wagner? y eso es una pregunta apasionante de poder responder porque a ver la Wagner ha capturado de forma alegal pozos de petróleo tiene bajo su control minas en Centro África etcétera ¿eso está pagando el esfuerzo en Rusia estamos seguros? no paga nada al Ministerio de Defensa porque sabemos que está el conflicto de no suministrar granadas de artillería y otro tipo de equipamiento aunque luego utilizan T90M los de la Wagner en algún caso pero ¿quién paga ese presupuesto? porque estaban hablando de algunos cientos de millones mensuales para mantener el esfuerzo de guerra de la Wagner si es que la Wagner es que además la competición que entra a Wagner en el Ministerio de Defensa es por los recursos porque salen del mismo sitio es que Wagner siendo una compañía privada recibe recursos del Ministerio de Defensa un ejemplo llegan 20 garras de combate y pueden ser para la unidad de la acrita de tierra o para la Wagner o Apache y es una competición entre todos evidentemente y la pregunta interesante también es que ha pasado con la presunta PMC de Shoigu que tanto dio que hablar porque se ha dejado nunca más se supo ¿no? igual ha decidido que le renta más CPA7 a la Wagner y después ya se pone a lo suyo efectivamente si Chuprey os plantea ¿habrá ofensiva ucraniana en mayo? mayo lo veo lo veo muy pronto yo creo no creo que estén todos los medios ni ni las unidades constituidas y yo apuesto como muy pronto muy pronto muy pronto finales de mayo principios de junio esa es mi apuesta vamos con la siguiente cuestión de Manolo Navajero ¿por qué Occidente aboca a Ucrania a una guerra de desgaste contra Rusia que como se está viendo ya en esta primera fase con los rusos a mínimos no puede ganar sin entregarle el material que ahora mismo necesita para desequilibrar la situación a su favor? es que tiene una alternativa muy evidente no entregar más armas que pierda Rusia perdón que pierda Ucrania y asunto resuelto invasión exitosa ¿cómo que Occidente aboca a Ucrania? Occidente está manteniendo Ucrania en la guerra y ellos piden ser mantenidos y mantener la independencia a su país es que es transformar la cadena causal por completo y transformar lo blanco en negro es que es de locos claro es que no tiene muchas alternativas ¿qué es lo que puede hacer? porque podría pasar lo necesario como para por ejemplo que Ucrania pasara la ofensiva pero estaríamos hablando de que para eso ser realista en el plazo de tiempo más corto posible sin que dañara la capacidad de los ejércitos europeos implicados probablemente tendría que ser casi no diré exclusivamente pero con un papel tan preponderante Estados Unidos el que hace la ayuda el que da la ayuda que creo que Estados Unidos no quiere colocarse en esa posición Lucas claro primero lo que ha hecho Juan es decir no se puede digamos cambiar la cadena causal de esa forma aquí está claro que se está ayudando a un país que ha sido invadido aquí nadie ha abocado aquí quien únicamente ha abocado a otro país a la guerra ha sido Rusia invadiendo Ucrania o sea partiendo de esa base el resto de disquisiciones ya son secundarias lo que pasa es que evidentemente esta guerra de desgaste como tú bien dices Jordi se ha ido gestando se ha ido luchando en fases tratando evidentemente de no provocar una confrontación mayor y siendo prudentes y nadie se ha ido a arriesgar a nada más entonces a ver vamos con la siguiente pregunta que trabaja en otros que dice ¿por qué se nos calla a la opinión pública europea que mantener esta guerra si dura un par de años más junto al rearme frente a Rusia exigirán desmantelar mucho estado del bienestar un deterioro de la calidad de vida y el empobrecimiento del común de la población bueno es que eso lo comenté ya en su momento si esta guerra se alarga mucho más o se alarga o se extiende y se incrementa evidentemente nos va a tocar hacer sacrificios como en cualquier guerra y esa es precisamente la baza que yo he dicho que puede jugar Rusia para intentar que las sociedades europeas dejen de apoyar la defensa de Ucrania incluso a costa de fíjate lo que voy a decir de que perdiéramos incluso a algún algún país otro país fronterizo con Rusia que fuera agredido yo tengo mis dudas de que si de algunas partes de la sociedad ¿eh? ¿estén dispuestos a renunciar a su plato de gamba de los domingos o lo hablo jocosamente no, pero creo que me entendéis a la comodidad que tenemos entonces pero es cierto si esto si esto salga mucho más evidentemente nos tocará hacer sacrificios bueno tiene matices muy importantes Lucas porque por una vez para empezar eso de que vamos a tener que renunciar a partes importantes de nuestro estado del bienestar es una frase completamente vacía no, no tú no me refiero a la pregunta del oyente o sea por la guerra de Ucrania nos quedamos sin pensiones por ejemplo nos quedamos sin sistema sanitario es que si es una parte importante hablamos de eso ¿vale? pero para continuar es que además hay que tener en cuenta que estamos al comienzo que yo recuerdo un programa hace no mucho con un ¿cómo se llamaba este hombre? que ahora mismo vivía en Serbia Jordi que fue que tuvo esa muerte social tan horrible ah vivía en Macedonia del norte con Simón Pérez con Simón Pérez hablando de y otros invitados tuyos del inicio de la crisis económica perdón que hay mundo más allá de la guerra y sobre todo economía más allá de la guerra que acaba de petar el Credit Suisse y eso no es por la guerra o no solo por la guerra y no fundamentalmente por la guerra y yo os diría ya se nos ha olvidado la crisis de 2008 el varapalo fue brutal los griegos pasaron el ardecair fue una cosa espantosa y habría que a lo mejor pasar cuentas sobre cómo se gestionó la crisis económica a nivel europeo pero se cargó el estado del bienestar no ojo y pensar que una Rusia con capacidad para seguir avanzando e imponiendo su ley pensar que eso no nos va a afectar es de ser muy miope exactamente es de ver menos que Jordi hoy con el ordenador con la capa no no es que es cierto o sea como decía alguien que hasta que el ruso no ha llegado a los pireneos a mí no le afecta está muy equivocado pero muy 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 equivocado y por cierto la crisis que estamos sufriendo ahora y gran parte de lo que está pasando no tiene absolutamente nada que ver con la guerra no mucho más con el COVID efectivamente son las consecuencias de los dos años de pandemia exactamente las rupturas de stocks el problemón que hubo cuando se en China mira es muy fácil cada vez que en China se han hecho los cierres de provincias enteras que una provincia china es como un país monstruoso eso ha creado un daño económico sustancialmente superior a toda la guerra de Ucrania a Europa y al resto del mundo acordaros lo que sucedió cuando se atravesó el barco este el Ebregen en el canal de Suez la que se montó y fueron unas semanas y la que se montó con los suministros hoy he escuchado a un decimino economista hablando de este problema de esta crisis diciendo que el tema de la inflación es que no es una inflación por un problema de demanda es por un problema de oferta como no hay oferta suben los precios ¿y por qué no hay oferta? porque se han roto los stocks ha habido un ser de problemas en los suministros y lo que está provocando la inflación es un problema en la oferta totalmente vamos con la siguiente perdón vamos con la siguiente cuestión bueno la repetí posible evasor de veto bueno ha repetido la pregunta del coronel austriaco no la vamos a repetir porque ya te la he leído a ver Bulevardo plantea si es una guerra de desgaste a este ritmo para acabar con todo el ejército ucraniano tardarían 20 años es que a este ritmo no podrían acabar con el ejército ucraniano pienso yo ninguno de los dos tienen capacidad como para ello me revito a lo que he dicho antes Jordi dos poseadores dos poseadores en el octavo round abrazados y dándose con lo que pueden es que hay una diferencia bestial con la primera guerra mundial en la primera guerra mundial esos dos boxeadores llegaron al puro agotamiento Francia casi colapsa pero al final ese bloqueo económico el que colapsa Alemania no la apuñalada por la espalda obviamente pero aquí tenemos al país con los mayores recursos del mundo que se autosuministra de forma ilimitada porque además no ha sido invadido y al otro país el otro contendiente que está siendo apoyado por todo occidente la guerra puede durar cuestión de voluntad no es una cuestión de agotamiento como la primera guerra mundial vamos con la siguiente cuestión de digo las verdades a raíz de esta guerra se puede repetir lo ocurrido en la guerra fría pero al revés es decir que occidente no puede hacer frente económicamente a la situación creada por la invasión rusa y entre en crisis frente al bloque china-rusia rusia en 2024 se prevé que recupere el PIB perdido y ahora mismo sigue aumentando su superávit comercial con el que financiar la guerra sin endeudarse ni tocar sus reservas estratégicas al tiempo que reactiva la de su sector de producción a un ritmo que se corta estamos seguros de que es una pregunta a raíz de esta guerra se puede repetir lo ocurrido en la guerra fría pero al revés supongo que quiere decir que en la guerra fría se dañó a rusia y ahora se va a dañar occidente vamos a vamos a a explicar algo rusia aunque tenga 140 millones de habitantes occidente lo que consideramos occidente que es bueno podríamos debatir que es occidente pero en este caso vamos a decir que es Europa a excepción de Rusia y Bielorrusia probablemente es decir Europa Norteamérica Japón Corea del Sur Australia y Nueva Zelanda vamos a dejarlo ahí estamos hablando de cuánto de 1.100 millones de habitantes contra 140 millones de habitantes entonces vosotros sacáis vuestras propias conclusiones en fin yo es que no veo esa alianza económico-industrial ruso-china que no existe claro es que tampoco como tal después aparte China se ha cuidado mucho porque China fabrica lo que compra el mundo pero que como le sancionen sus empresas China no vende China basa su economía en la exportación claro si le cierran las fronteras que va a hacer con lo que produzca después el tema de que Rusia en 2024 va a recuperar su PIB ayer creo que fue antes de ayer vi unas gráficas de que los ingresos por venta de petróleo de Rusia se habían desplomado a un nivel brutal acuérdate que lo dije el primer día lo que más daño le puede hacer a Rusia no sé dudo mucho o no veo que Rusia tenga esa capacidad para recuperar su PIB en tan breve tiempo y que las sanciones mal diseñadas y mal todo cuanto más tiempo estén en vigor más daño pueden hacer independiente de que como he dicho antes se busque la vida para otras cosas pero al final económicamente yo creo que Occidente está en mejores condiciones de aguantar a largo plazo que Rusia otra cosa es que las carencias o los sacrificios que sean necesarios que sean necesarios las sociedades occidentales estén dispuestas a hacerlo eso es diferente vamos con la siguiente cuestión de Paquito el Chocolatero ¿a quién está desgastando Rusia en esta guerra? ¿sólo militarmente a Ucrania o la Unión Europea económicamente que no puede aguantar varios años más de guerra sin entrar en bancarrota con Alemania ya tocada y a las puertas a ver vamos a Alemania tiene un superávit comercial que es increíble si hablamos del superávit comercial ruso superávit comercial alemán es es casi pornográfico entonces una cosa es que nosotros podamos tener una caída en el nivel de vida pero la cuestión es que en Rusia digamos están acostumbrados a aguantar más en todos los sentidos a sacrificar más a poder tener cierto patriotismo económico o obligación económica de vivir con lo que te toque vivir aunque sea tener tu dacha y tú plantarte tus zanahorias y tus patatas y vivir de eso pero de ahí a decir que Europa va a quedar más dañada que Rusia chicos Alemania no va a quebrar Alemania tiene un superávit comercial tremendo cuando tienes un superávit comercial tremendo la deuda fijaos Japón cuánta deuda tiene cuántos años está con deuda cuántos años lleva con deuda si tú tienes una deuda que te debes a ti mismo no es lo mismo que una deuda que tú debes a otro no es lo mismo una deuda exterior que una deuda interior si tú tienes un superávit comercial como lo tiene como lo ha tenido durante muchos años Japón al final es como si en una familia la mujer le debe al hombre dentro del matrimonio o el hijo le debe al padre no es lo mismo que se lo debe no es lo mismo eso que se lo deba al banco estamos hablando de diferentes cosas y luego está la percepción de la calidad de vida a nosotros nos parece una tragedia que en el Mercadona el atún nos suba 30 céntimos y desde luego es grave para la gente que vive peor pero seamos sinceros la situación y conozco un poco Rusia la situación en Rusia para el ruso medio es bastante peor y no va a mejorar muchísimo con esta guerra ya os digo vamos con una muy buena pregunta de Kino Mendy ¿qué os parece la visita de Putin a Mariupol? pues sobre esa reacción o Birkin que dijo que será un doble no me digas claro es lo que decía que esa visita tenía ver que la gente se acercaba incluso que probablemente fueran actores que se acercaban tanto a Putin al Putin de verdad no se Birkin dice que no se acerca hombre de cierta yo no lo he visto he visto el vídeo pero no he podido verlo que uno de los tíos que estaba haciendo como de gente de los pisos y tal ya pinganillo en fin que era todo un montaje de estos así pero bueno ha sido un montaje de cara al consumo interno a venderlo pues le han enseñado las dos manzanas que han reconstruido Mario Pol que es lo que han reconstruido dos manzanas donde creo que no vive prácticamente nadie realmente y ya está es lo que enseñan a todo el mundo lo han sacado en siete canales rusos para demostrar que su presidente va en coche conduciendo él por cierto en un Toyota no va en un lado hasta Mario Pol y me recuerda mucho los vídeos de un presidente muy cercano que hace últimamente para demostrar cercanía a la gente pues eso y después son todos colegas vamos con la siguiente cuestión a ver pregunta espiando a mi no sé a quién porque no lo puedo leer a mi vecina ¿cuánto Bagmut podrá aguantar el ejército ucraniano? bueno la margen oeste del río y la margen sur del canal que es prácticamente como un 65% de la ciudad la está aguantando ¿no? sí está aguantando casi media ciudad sí lo he dicho antes del mapa que hemos puesto lo que es el núcleo urbano la mitad o quizás más de la mitad está en manos ucranianas por lo tanto y aún podrá aguantar bastante tiempo yo ya digo que no veo la retirada de Mario Pol como algo de Bagmut quieres decir perdón de Bagmut ni cercano ni que se haga dar por los motivos que hemos comentado antes por no repetirme es que tú fíjate una cosa Lucas Grozny estaba rodeada por todas partes Grozny en vez de hacer el anormal como en 95 en el año 2000 sufrió un ataque sistemático bien ejecutado bueno bien según los estándares rusos si no me equivoco fueron tres meses con todo a su favor y unas pérdidas durísimas no han logrado rodear Bagmut y mientras siga ese cordón umbilical o sea es lo que se decida aguantar y lo que puedan aguantar los otros porque yo me pregunto esos dos brazos sobre todo el brazo norte hasta qué punto está bien suministrado teniendo que cruzar un río que de eso no se ha hablado claro y lo que he dicho antes cuanto más se harían esas líneas más débiles son y parece ser que hoy están produciendo como se produjeron hace tres semanas pequeños ataques al flanco ruso o a parte de unidades ucranianas que es lo que tienen que hacer ven que alargan las líneas ven un punto débil en el flanco golpean ahí si tienen suerte y lo hacen bien eso puede provocar que ese frente norte se desmorone y se tengan que replegar pues para para reorganizarse y para no estar tan expuestos ¿no? y es la forma no es tan fácil ir a progresar por ahí a campo abierto además totalmente vamos con la siguiente pregunta de acorazado a ver acorazado Don Pimpón el que en las zonas ocupadas ahora por Rusia no exista una actividad guerrillera Ucrania local bueno en teoría sí que existen algunos puntos ha habido atentados ha habido atentados en Berito se han cargado a un oficial ruso en bueno ruso a un oficial pro ruso en el Oblast de Gersón creo que ha sido de hecho existe prácticamente de forma constante hay problemas actividad partisana el que en las zonas ocupadas ahora por Rusia no existe una actividad guerrillera ucraniana local de entidad no contradice la creencia de que la ocupación rusa de todo el país sería inviable ante la insurgencia partisana hombre no es lo mismo la insurgencia que pueda haber en Crimea donde ya antes incluso de empezar la guerra la relación con Rusia era muy distinta o de esa parte del Donbass que si veis los documentales veis las entrevistas la gente que ahora vive en el Donbass ocupada por Rusia la gente que era pro ucraniana de ahí ya se ha ido es decir ahí no quedan prácticamente pro ucranianos esto es algo sé que es duro para los aquellos que quieren recuperar esa zona pero la población local que queda allí no es una población que esté precisamente y se ve claramente y no estoy hablando de propaganda rusa estoy hablando de cuando han ido a informar ahí Channel 5 canales franceses etc ha habido una política de pasaportización la gente más crítica se ha ido es que incluso en fin no me quiero meter más en este tema pero no es lo mismo eso que lo que puede ocurrir en LIF no es lo mismo eso que lo que puede ocurrir en Dnipro no es lo mismo eso que lo que puede ocurrir ahora con toda la ola de sentimiento nacionalista que ha creado esta guerra es que yo creo que ha generado una ola de sentimiento nacionalista pero es que ten en cuenta que en las zonas que son permanentes en bajo ocupación rusa la mayor parte de la población ucraniana ha sido evacuada claro la mayor parte de ella ha sido evacuada entonces ¿dónde hay más actividad insurgente? en el Oblat de Gersón donde no pudieron evacuarse por el tema de cruzar el río y en el Oblat de Kharkov la parte que van contra la rusa de Kharkov ahí es donde estamos viendo bueno y en Médito Pol ahí es donde se están viendo coches bombas tiroteos y acciones de sabotaje contra las fuerzas rusas y perdón porque también aquí hay que tener en cuenta que ahora mismo las cosas están tan al límite que no debe ser nada fácil que se les suministre a los partisanos ucranianos material de guerra pero cuando se calmen un poquito más las cosas y tengas la opción de utilizar por ejemplo los drones de carga ingleses se van a ver cosas ahí no me cabe ninguna duda porque esos drones ingleses uno de sus roles principales es ese suministrar a unas pocas decenas de kilómetros cierta cantidad de material vamos con la siguiente cuestión de Kosuki Atami y Kadirov ¿hay tropas chichenas en Ucrania aún? pues esa es una muy buena pregunta porque yo hace meses que no escucho nada bueno Kadiro Servio hace esta semana reunirse con Putin en el Kremlin pero de sus famosos Kadirovitas no se ha vuelto a saber nada más vamos no sé si Juan los ha visto yo sinceramente está totalmente desaparecido sin combate nunca mejor dicho hicieron demasiados tiktoks no es acojonante si lo pensáis o sea tiene un momento de comunicación en redes sociales muy delirante esos momentos que todos recordaremos de cuando se ponen a combatir duras luchas contra grupos de árboles y tal pero en algunos momentos recibieron varapalos fuertes y no lo olvidemos los Kadirovitas no son unidades de combate es otra cosa son unidades fundamentalmente de represión aunque estén bajo la Rosgardia la Guardia Nacional rusa en realidad es algo nominal funciona a su rollo y es la Guardia Varega de Putin de hecho en el primer combate los primeros combates que tuvieron con unidades regulares ucranianas las pasaron canutas porque no están preparados para eso y le dieron pal pelo vamos con la siguiente pregunta de todo logo Occidente está haciendo la vista gorda ante la cada vez mayor y disimulada extraoficial y a través de terceros ayuda logística y militar de China a Rusia que no deja de crecer pero esto perdón ya es la tercera pregunta que va en la misma línea y es la tercera invención ¿dónde está esa enorme ayuda China? si China quisiera inundaba de todo a Rusia y tiene una frontera directa de miles de kilómetros no ha pasado y se puede saber por reducción al absurdo porque la guerra habría cambiado para Rusia de la mañana a la noche China puede suministrar de forma ilimitada lo que ellos quieran y además para más risa todavía con material compatible con el material ruso o al menos parcialmente compatible el curso de la guerra ha cambiado para Rusia no ergo lo evidente es que eso que afirma el oyente no ha pasado yo creo que lo hice por esta semana salta la noticia de que para el parecer estaban llegando a Rusia charecos porta placas no sé qué otro material cascos e incluso algún tipo de armas ligeras fusiles pero no suministrados por China sino a través de terceros eso al fin y al cabo a mí me olía o bien a noticia fake o bien el típico lavado de cara que está haciendo China a través de empresas privadas y demás para quedar bien con Rusia pero está subitiendo un material que no es para nada significativo en esta guerra porque incluso se ocuparan fusiles ya ves ¿dónde están las placas chinas? a ver esto es un hecho el mayor fabricante del mundo de placas de alto nivel NIJ nivel 4 es China se puede comprar no sé hasta qué punto se puede traer en España pero en Estados Unidos sí placas de carburo de silicio presuntamente de nivel 4 que las pruebas se pueden pero yo no las compraría ya aunque por el precio que tienen es que les salgo sí y cuando me dicen que un juego de placas de carburo de silicio nivel 4 me las cobran a menos de 200 pavos pues me mosqueo un poquito porque si las compras en Estados Unidos o las compras en Dinamarca como dice yo unas decentes son 500 pavos el juego de placas ese precio te iba a decir pero sin llegar a esos 100 y pico 200 y pico 300 aunque no es en exactamente la misma calidad si es Gurenas para parar una una bala de 5,56 o de 5,45 pues eso que llevan comparado con las placas de acero que usan comparado con pero yo no me la pondría yo si me vas a elegir me gasto los 500 pavos ya te lo digo claro vamos con la siguiente pregunta de Juanmi si no es posible la ofensiva ucraniana de verano no explicaré a eso lo de Bahmut ni un paso atrás oye pues tiene enjundia la pregunta me parece una muy buena pregunta si no se va a hacer ninguna ofensiva claro lo que tienes que es no perder más suelo es que lo que he dicho antes Jordi están comprando tiempo y igual no tienen claro cuándo van a poder hacer la ofensiva realmente si va a ser en verano en septiembre o cuándo y necesitan agarrarse eso como un clavo ardiendo es lo que he dicho antes por una combinación de factores el factor moral el factor político el factor militar propio de cómo te retiras de ahí de una forma ordenada sin que te masacre y después el factor de tener fijado a los rusos en un punto mientras que tú te estás preparando para lo que quieres hacer bueno siguiente pregunta bueno voy a hacer un comentario a raíz de todo lo que estoy leyendo de las muchísimas personas que estáis pidiendo ahora en el chat por privado por todo en youtube por todos los sitios me estáis pidiendo que traiga al coronel baños que tengo que equilibrar que traiga al coronel baños a ver vosotros creéis que el coronel baños yo lo saludo por la calle y viene aquí y grabamos juntos o vamos a ver lo sé y esto lo sé directamente porque hay muchos canales que han intentado entrevistarle que él tiene una agenda extremadamente apretada ha estado en muchísimos y está en muchísimos medios yo sé que está diciendo a muchísima gente que no por razones obvias es que tiene a lo mejor peticiones de entrevistas dos o tres cada día y no va a hacerlas totalmente lógico entonces no es una cuestión de que yo no quiera traerle es que es evidente que no solo va a aceptar entrevistas en estos momentos de canales muy grandes mientras tenga tanta demanda su opinión y eso sí es simple los canales que sean muy grandes que sean amigos de él pues evidentemente quizás lo pueden traer pero yo sé de canales relativamente que no tampoco son demasiado pequeños y les están diciendo que dice y es completamente lógico dice que tiene la agenda hasta arriba y que no puede por ahora entonces lo dijo por ahí no estoy haciendo ningún tipo de bloqueo censura al coronel baños puedo asegurar que yo no estoy censurando al coronel baños bueno vamos a tomar las tres últimas preguntas y cerramos chicos a ver a ver a ver perdón porque es que incidís en muchas cosas que ya hemos preguntado a ver vale enólogo 1 vamos con la penúltima pregunta ¿queréis que Estados Unidos y el resto de la OTAN están cediendo a Ucrania solo lo necesario para que continúe en la guerra con el objetivo de desgastar a Rusia o realmente es que no hay más? es una buena pregunta a ver ¿cómo lo explico? lo he dicho antes pero a ver si soy capaz de explicarme mejor y evitar malos entendidos a Ucrania se está suministrando primero como ya se dijo lo que necesita en cada momento ¿vale? eso creo que no es frase mía eso se ha dicho la ayuda se ha ido incrementando pero si miramos fríamente lo que se ha suministrado a Ucrania en calidad de material es básicamente material que estaba o bien en desuso o bien de salida o bien que estaba reemplazando en el occidente empezando por los misiles Javelin que han dado un resultado cojonudo pero a un misil por ejemplo que estaba ya de salida siguiendo por los misiles Stinger que hace 3 años que se habían dejado de fabricar si nos vamos al plano de vehículos ¿qué le hemos suministrado? Hanvis Transporte Uruguay Acarazado M113 en sus diferentes versiones la española la noruega la holandesa pero es el mismo bicho ¿vale? M-Raps que nos sobraron de Afganistán y Dirac ¿qué ya no sabemos qué hacer con ellos? Artillería o sea por los Káezar y y lo diré y no sé si han llegado ya las piezas no algunas piezas por la calle y las piezas los Archer aún no han llegado si no me equivoco suecos ¿qué van a llegar? el resto el M777 ha dado mucho juego pero es que es una pieza remolcada con muchos años entonces no se está dando a Ucrania lo último de lo último en defensa aérea si se está dando algo mejor pero después en el tema vehículos y vuelvo a los vehículos fundamentales que son vehículos blindados de combate a infantería y vehículos acorrazados carros de combate se les va a mandar que aún no han llegado estamos al 20 de marzo y aún no han llegado salvo 4 Leopard se les va a mandar lo que no está en uso lo que estaba en relevo y eso no tiene sustituto porque no hay capacidad de fabricación para ellos entonces lo que les llegue es con lo que van a jugar durante el tiempo que les dure y no hay más no hay otra vamos con la siguiente la penúltima cuestión por cierto me nombráis a Lorenzo Ramírez a Lorenzo Ramírez estuve hablando con él el otro día Lorenzo Ramírez va a estar aquí si no esta semana que viene dentro de dos semanas acorazado don ping pong penúltima pregunta si estamos jugando en Ucrania la guerra que no se quiere jugar en territorio OTAN ¿por qué se racanea tanto medios que si tenemos de sobra como son los F-16 que podrían decidir la guerra? pues porque un F-16 no es un Land Rover entre otras cosas es decir para operar un avión como el F-16 no solo tienes que instruir a los pilotos que eso se tarda muchos meses pero mucho tiempo sino que tienes que adaptar toda la estructura logística y de infraestructura para operar ese avión que no es solo además volar el avión es volar el avión y ser capaz de operar los sistemas de armas que lleva ese avión a bordo que aquí nos creemos que pilotar un avión es montarte en avión y darle al botón y disparar el misil no, no eso tiene su su intríngulis y no soy piloto pero bueno con alguno he hablado ¿no? entonces y después perdona Jordi una cosa no se le va a suministrar material occidental que le dé a Ucrania la capacidad de atacar con el mismo territorio ruso con un F-16 equipado tendría mucha posibilidad de atacar territorio ruso igual que con los atacantes eso no lo van a hacer por cierto hablando de los MIS-29 que si me parece una buena opción si integraran los misiles Harpoon que España por cierto ha mandado 5 con esos MIS-29 podrían poner la flota del Mar Negro fuera de juego y se acabaron los misiles de la flota del Mar Negro por ejemplo vamos a cerrar con la última pregunta de Todólogo Lucas Chulilla entonces concluimos que ha triunfado la estrategia de Putin de entre comillas acojonar a Occidente con el chantaje nuclear ¿o no? no al contrario por ahora al contrario muy al contrario de hecho las menciones que hicieron que llevaron a cabo cuidado que Putin mismo nunca ha hablado textual y explícitamente de un ataque nuclear han sido sus minions tipo Mepbev o cosa por el estilo o el portavoz del bigote o el grupo ese el club de la comedia ese que tienen de los domingos por la noche diciendo cosas y tal pero el mismo nunca ha dicho y si no ocurre X va a haber un ataque nuclear pero ¿cuál es el problema? que aunque no fuera él como si ha sido una cosa autorizada por su régimen esto nunca había pasado en la historia ninguna potencia nuclear había amenazado a otra y menos tan recurrentemente con el uso de la arma atómica la arma atómica ejerce la disoción porque A la tienen varias potencias y B porque hay un equilibrio que consiste en que nadie la va a usar a priori contra el otro como eso es conocido al haber hablado tantas veces la primera asustó porque no teníamos precedentes de una amenaza nuclear la segunda la tercera cuando pasamos de la decimoquinta y que esta vez sí que sí que se va a usar la arma atómica y que viene la segunda era nuclear pues hombre ha sido un error por abuso de un recurso que al final lo que ha denotado ha sido fíjate ahora que a Rusia le va mejor en sus campañas que al menos está teniendo no ha sufrido ninguna derrota más desde octubre y que dentro lo que cabe bueno pues ha tomado alguna pequeña localidad mantiene a la defensiva ucrania donde están las menciones de MFB o el tipo del bigote al uso del armamento atómico en ninguna parte pero además se me viene una cosa Juan el arma nuclear por definición es un arma disuasoria de disuasión si tú empleas siempre con la amenaza nuclear y no la ejecutas pierdes la disuasión eso es entonces el chiste está en que la tienes saben que la tienes y temen que si te cabreas la vas a utilizar pero si se te viene la boca la voy a gozar la voy a gozar no te olvides que la tengo pues al final te toman a pitorreo mira el contraejemplo es Israel no ha reconocido nunca públicamente su arsenal nuclear no se conoce de cierto el número de cabezas de las que disponen los vectores si son conocidos pero bueno en fin casi todos son los submarinos diesel fabricados por Alemania pero cuando amenazó alguien lo recuerda cuando amenazó Israel nuclearmente a otro país fue estoy dudando entre el tercer y quinto día aproximadamente o sexto quizás de Yom Kippur hubo un momento muy feo que decía Moshe Dayan vamos a perder la tercera casa había habido un fallo clamoroso de inteligencia y de cálculo y tal que hizo que hizo el gabinete de Goldamir no amenazó a nadie sabían las efemérides de los satélites y pusieron parte de su arsenal nuclear en Palmahim para que lo fotografiaran los satélites y dijeran se está poniendo en condiciones de uso ya está después de ese día hubo otro momento más reciente Juan creo recordar cuando la segunda guerra del Golfo cuando empezaron a caer misiles en Israel que había el temor de que alguno fuera caraco armas químicas se dijo una vez si el ataque es químico la respuesta es nuclear pero fue la frase si el ataque es químico la respuesta es nuclear se acabó y dejaron de caer escudo pero fíjate que no se pusieron creo que era una época distinta y las armas nucleares del 73 eran de caída libre no se sacaron a pasear y se enseñaron diciendo y la vamos a usar no 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 eso es cierto pero se dijo como el ataque es químico sobre un ácido israelí la respuesta es nuclear pero es que eso es muy fácil de entender porque es ante un ataque con un arma no convencional la respuesta es otro arma no convencional y si tienes arma nuclear no hay mejor respuesta yo eso lo viví no el ataque de armas químicas pero si cuando cayeron hubo amenazas de caída de escudo en el 98 que no se produjeron por cierto pues hubo repartos de cámaras de máscaras de gas pero algunos extranjeros no nos dieron y yo pues claro me lo tomé a pito a río y decía joder y que pasa con la mía y porque a mi no me dan pero esto que es porque le dan al compañero y a mi no me dan más cara de gas pero vamos que era una cosa que era pasado en los primeros momentos que ahora se mira de ese punto de vista pero los primeros días que cayó un escudo sobre israel era algo inesperado para la población israelí donde meten todo el cambio de las leyes de arquitectónicas que fuerza a tener habitación segura en cada edificio o la reforma de los edificios que se pueda para meter habitación segura ahora ya forma parte de la vida cotidiana pero en el momento fue un crash brutal bueno 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 chicos vamos a ir cerrando otro programa que creo que ha sido muy interesante don Lucas Martín algo que añadir pues no mucho más una cosa quiero comentar muy rápida Jordi a todo el que está haciendo decir los comentarios que no esperen de mí entrar en ningún juego tonto vale entonces parece muy bien no parece muy bien que a pesar de que me sigan buscando no me van a encontrar así que que nadie espere de mí eso porque os piso hacerlo y ya está así que don por cierto podéis seguir a a Lucas en Lucas Martín 1973 en Twitter podéis bueno sus libros los podéis encontrar en Amazon tanto Visión Global como Terror Global el libro es que os recomiendo y bueno don Juan Luis Chulilla responsable del podcast por tierra madre de aire que podéis buscáis Juan Luis Chulilla en en Twitter os va a aparecer por arroba poliorcetes o ptmia algo que añadir no solo en relación a lo que ha comentado Lucas sobre las polémicas yo me preguntaría de esas personas y la causa que dicen defender si realmente están apoyando a la causa a esa causa Ucrania concretamente generando una y otra vez ese tipo de polémicas si no es ya el momento de parar a mí me da igual o sea por un oído me entra y por otro me sale y sobre todo no tengo tiempo para seguir con estupideces pero de verdad cuando uno piensa que Ucrania está sometida a una prueba tan existencial no puedo no acabo de ver la lógica de seguir y seguir y seguir insistiendo en eso en vez de dedicar la totalidad del tiempo disponible a apoyar Ucrania de verdad que el tiempo dará y quitará las razones bueno chicos pues muchísimas gracias a todos casi lo siento por Juan Luis porque le han marcado al 2 a 1 en el en el tiempo extra Barcelona no me simpatizas que no me simpatizas yo es que soy un poco futbolero ahora lo único que me pregunto es cuando hemos antes de empezar hemos estado hablando con Lucas el Real Madrid porque no ha pedido que se investigue al Barcelona y se le envíe a segunda división y yo repito yo no soy antibarça no soy no soy un gran aficionado al fútbol a día de hoy lo fui en el pasado pero todo lo de todo lo que sabéis que ha ocurrido con los árbitros con esos pagos a mi me hace oler muy mal muy muy mal que el Madrid que el Atlético de Madrid no estén metiendo presión para que literalmente les sancionen y les envíen a segunda división creo que cuando esas pitas se abra ya veremos si eso queda solo en Barcelona pero bueno en fin chicos a mi lo que me demuestra de eso perdóname es el estado que estamos ahora mismo de Catatonia abismal porque por menos a la Vecchia señora en Italia le metieron un mecle importantísimo y aquí parece que no pasa nada eso a ver es que me parece un escándalo tan impresionante lo que ha ocurrido con Negreira y es tan impresionante eso como se va a saldar con una comisión de investigación y luego le van a meter una multa de 200.000 euros no es que ha prescrito ah ha prescrito ah claro porque el 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 que era secretario del estado del deporte antes de dejar secretario del deporte modificó la ley para que esos delitos prescribieran a los 3 años en vez de los 5 con lo cual lo dejó bien amarrado bien que sabía lo que había por medio el más tonto hacer rojas de madera y funcionan yo te digo en fin yo creo que si quisieran resolverlo lo resolverían de alguna forma si hay voluntad si hay deseos se resolvería de alguna forma yo no sé como lo harían pero que esto vaya a seguir sin que prácticamente haya ningún tipo de de castigo el castigo relevante es verdaderamente increíble y y y ¿sabes lo que es lo lo peor? que le va a restar muchísima credibilidad al fútbol español te lo iba a decir claro evidentemente evidentemente no te quepa la menor duda pero es que aquí eso es pero es que si ahora mismo le atizan al Barcelona también la liga queda si uno de sus símbolos entonces el cálculo económico mejor ¿cuál es? dado que es un negocio y no deporte en el supuesto de que solamente estuviera pringado el Barcelona en ese supuesto el daño que se le hace a la liga de fútbol española a todo el fútbol español es brutal porque ya se pone como dice Jordi en tela de juicio todo con que hay un equipo pringado tiende a decir que es un equipo que no son siete o cinco o diez pues yo fíjate aquí me voy a mojar y voy a voy a generar antipatías entre parte del público porque diré que creo que solamente es único el equipo metido ¿y por qué? porque las matemáticas han sido muy puñeteras en algunos años ha habido dos ligas concretamente que al Barça no le pitaron ningún penalti en contra o sea tuvo que pasar desde el principio de esa primera liga hasta el final de la segunda cuando ha habido algunos analistas que se han dedicado a hacer una batalla silenciada en Twitter por ejemplo Juan Pafrutas por ejemplo estoy pensando que se cogía los datos de la liga y chimpón 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 con su Excel y empezaban a salir cosas muy curiosas y bueno pues al final lo que ha salido es lo que sabemos todos que había un set de reglas diferentes pero es lo que habéis dicho esto si ya la liga española estaba tocada porque ha habido muchos años de quitarle competitividad ¿ahora qué queda? ¿cuál es el atractivo? ¿cuál es la credibilidad? ¿ha ganado hoy el partido del Barça? enhorabuena y o sea es que fíjate yo diré una cosa y yo siendo madridista acérrimo mi familia es una de las fundadoras del Madrid literalmente habiéndose metido el Florentino en el proyecto de la Superliga con el Barça es un matrimonio de muy difícil disolución y era por cierto una jugada económicamente muy lógica pero pues ahora ya es lo que hay si el gran problema de fondo joder es que esto es todo menos un deporte esto es un espectáculo y que se lo han cargado bueno chicos pues lo he dicho muchísimas gracias os pediría si no nos seguís en Youtube que os suscribierais al canal Spurna en Youtube Spurna estamos nada 8 o 10 personas de convertirnos en tener ser 50.000 y por favor es que me da muchísimo toque entonces si os apetece suscribiros si os gusta el contenido os lo agradecería un abrazo gracias por estaros toda la noche aquí nos vemos buenas noches